saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears estamos aquí con un análisis de la carta de cartas nuevas de expansión roar of the god will estamos aquí en directo en twitch que tenemos aquí podéis ver el chat y estamos aquí con nipper y seis que tal estáis los dos como encontré bueno me encuentro en un lunes que estoy como marte como carta así que vamos a hacer un streaming analizando esto y yo me quiero matar gracias pues muy bien yo tengo que leer muchas cartas así que no me queda más remedio que verlas todas y a ver a ver qué tal esta expansión vamos a empezar con empezamos con las neutrales como siempre como últimamente son importantes y son buenas y ya si las vamos a nombrar la mayoría pues empezamos por la estrella de la expansión básicamente el nombre de expansión es va muy está aquí otra vez va muy definitivo bajamos bajamos definitivo que no significa último bajamut a lo mejor dentro de un tiempo pueden sacar otro no me extrañaría van a sacar varios en gran blue fantasy 5 versiones ya madre mía pues vuelva son tres vuelva son 13 13 vamos tres no cuatro vamos y el producto el original el que tenía tajos 5 y este sí sí pues está definitivo que vuelva son 13 13 curioso coste 9 materialización invoca esta carta al final de tu turno si has usado un total de 50 o más papés durante esta partida después exila cartas del mazo del oponente hasta que haya 5 es decir que si se materializa eliminamos casi por completo el mazo del oponente puede ser muy bueno si podemos destruir un mazo bastante lleno ahora como perludio destruye todas las cartas enemigos en el juego todas amuletos combatientes todo lo destruye bahamut por supuesto y con su atajo 5 hace 3 daño un combate de enemigo al azar y agrega un bambú definitivo a tu mazo aparte de restaurar cuatro papeles y en turno 5 por un pp realmente lo guardaríamos a tener el mazo y haríamos un pequeño remobar una carta bastante potente limpia mesa muy bien y una habilidad de materialización bastante interesante aparte lo bueno del atajo es que vuelve al mazo y no tiene ese problema de que no se materialice porque siempre va a guardar que te parece a ti que no va muy bien a ver es una carta que cuesta una maldita locura pero entre el atajo que hace cositas porque gasta 5 pps y te devuelve 4 o sea por uno estás haciendo estás consumiendo 5 para el cómputo de este haces algo importante o sea por uno esto en neutral pues yo creo que se le puede aprovechar mucho el hechizo hay que esperar a turno 5 para empezar a hacerlo pero creo que está bastante bien como carta pues como ya estuvimos hablando antes y lo dijo sai yo creo que al principio lo veremos bastante por el principio de la expansión y después a ver cómo se asienta el meta pero es una carta que tiene posibilidades y a ti que te parece sai nuevo vamos a la condición es bueno 50 pp gastados estamos hablando que si suponiendo que jugamos cartas del 1 al 9 esos son 45 o sea jugando cartas sin contar con la que vamos a hacer trampa digamos sacar esto antes pero si lo fuéramos legal sería recién a turno 10 a turno 11 saldría al final del turno o sea que saldría al 10 sí entonces la condición obviamente es complicada por el efecto tampoco la cosa porque te deja 5 si te a menos porque estamos hablando que si le deja 5 si quieres ganarle por de cauter esperar 5 turnos bueno con guinelice no y en el 1 guinelice quita manos solo claro no más sí de hecho en el de que voy a decir que para mí es el que mejor lo va a llevar que forest el que mejor debería llevar esto porque tiene la pilla la pilla recupera pp como está jugando a evo vas a jugar júpiter que también recupera pp exacto que es lo mismo recupera pp por atajo que por cierto es muy bueno el atajo por 1 un área de 3 más lo agregar la cuenta a partir de turno 5 eso quizás es un poco meh pero teniendo en cuenta que el baja punto antiguo lo hacía por atajo 5 área de 4 y no estaba tan mal esto está bien era un área a un solo target aleatorio creo que había creía que había dicho random sí trae daño en combate enemigo al azar pero cuesta un pp realmente sigue estando bien sigue siendo bueno por supuesto por un pp trae de daño sigue estando bien ya por el efecto de gastar 5 al coste de 1 sí ya por ahora sí sí pensé que era un área meh usted hubiera sido un poquito un poco peor sí un poco peor sí claro un poco peor pero está bien aparte forest también tiene el coste 4 4 1 este que cuando le devolvías a la mano te recupera 3 pp no te recupera 4 pp perdón verdad sí entonces sale gratis sale gratis y gastas 4 puedes hacer yo que sé turno 5 ponlo él, levantarlo con un hechizo, volverlo a jugar cogevo y estás gastando 9 pp al coste de 1 sí 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 se puede acelerar como tú dices se puede acelerar bastante pero la cosa es que tan importante es este efecto al final baja un 13-13 poca broma sí 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 y si no te sirve ese baja otro luego y después otro eso o sea sí no hay ninguna tontería que vaya saliendo eso sabéis a ver que me recuerda eso me recuerda al primer bajamut sí el primer bajamut era el 13-13 pero no está bien que por cierto el primer bajamut 10 pp 13-13 destruía todos los partas del campo y este es por 9-13-13 que por cierto en el fiel los estadística todavía no sé por qué pues como de 13-13 a 9-9 es grande y el otro es un poco más grande tampoco me da mucho es que había un combo había un combo y este no había ningún combo no había ningún combo con bajamut que sea 13-13 no había ninguno que influya eso no había ninguno cero había cero combo y al final 9-9 no sé por qué pensarían que era mucha estadística y hasta ahí era otra época sí y no influía en nada de hecho quedó mejor pero bueno y este destruye las cartas de enemiga así que está bien al final lo puedes hardcastear por 9 en los sí no es mala carta por 9 la verdad un remover fuerte sí en forest probablemente se pueda jugar sí bueno no ya vemos teniendo en cuenta que forest no tiene otro deck no probablemente sea el mejor forest por compañía la esencia bueno cuando analicemos forestal ahí podremos extendernos un poquito más el porqué bueno pueden aparecer otros decks porque cartas hay pero bueno eso ya eso es teoría todo ahora mismo todo es teoría vamos a la siguiente carta metatron coste 2 1-4 con guardia preludio inflige 1 daño al líder enemigo y te cura 1 y además vuelve una habilidad muy interesante con su evolución al final de tu turno si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente aumenta más 1 tu capacidad máxima de atapés es decir nos permite rampear a todas las clases que somos segundos como Ramiel es muy parecido la carta un poco diferente pero en ese efecto es parecido luego tiene 4 de vida hace un poquito de daño te cura una carta bastante completa ¿qué te parece en hiper metatron? a ver es como Ramiel pero es que es Ramiel pero mejor porque tiene un preludio cosa que no tenía la otra el Ramiel lo que sí que tenía era el tema de ser inmune a los daños defectos y todo lo demás entonces ahí sí que era mejor ella en ese sentido pero es que esta ya partecó unas estadísticas mayores de defensa que al fin y al cabo es un guardián hace algo al entrar en la mesa o sea no tiene que depender exclusivamente de la evolución y después si la evolución es eso es Ramiel y cuesta 2 o sea esta carta ojito cuidado que es una de las mejores que han salido en bastante tiempo ¿qué te parece Sayati y Metatron? a ver Ramiel está buena la verdad la cosa es que por más que sea una carta buena y que quizá Ramiel bien más joder lo que debería tiene un uso muy específico estos efectos se usan para deck de setup exactamente que tiene una carta de coste 6 rota en específico eso en el cual se usaban en Baleon en un deck de setup que tiene una carta de 6 rota y que no nos olvidemos que sirve solo segundo después no sirve si siendo primero peor era bastante la verdad esta probablemente es mejor que Ramiel aunque Ramiel el que tuviera el escudito estaba bueno porque era útil en muchos casos pero al final esto es un 1-4 que está bastante bien y tiene el preludio ¿no? al final que sirve para romper escuditos simplemente curarte uno de eso sirve o te falta un daño también que eso puede pasar así que tiene un impacto directo como si tuviera salto ¿sabes? sí sí es que en verdad te paras a pensarlo y esta cuesta el doble que el el tiro angelical este hechizo de coste 1 hace un punto de daño donde tú quieres esta es un combatiente de coste 2 que hace eso te cura y tiene guardia con 4 de culo ha cambiado mucho la cosa sí a ver el otro es un hechizo de estos random pero todo lo que hace cuesta mucho más que 2 estaría bueno la verdad que pudieras elegir donde va el ping pero eso le haría rota eso le haría ya bastante probablemente eso lo sería destructivo tendrías que quitar 2 de vida por eso pero pero está bien al final a ver le quitas 2 de vida y sigue siendo buena si puedes elegir en su está bien así hecha yo creo que está bien así hasta que rote hasta que rote va a encontrar algo esta se va a jugar más o más lento como te he dicho la van a aprovechar de por sí dice guardia va a jugarlo en heaven y tiene guardia si funciona la clase no sé eso es cierto solo abre puertas y tenemos de nuevo el cerdito pero esta vez más grande que nunca cerdito feliz gigantesco preludio invoca dos cerditos felices lo normalito lo antiguo cerdito bueno porque te curaban al morir si te da la evolución curaba más y el si lo juegas te sube la defensa máxima en 4 y así te ayuda que esos mazos que hacen OTK que hacen 20 daños en un solo turno pues no te maten tan rápido o simplemente te sube un poquito la vida contra el enfrentamiento luego como atajo 2 pues puedes jugar un cerdito y si la evolucionamos evoluciona también un cerdito así que ganaremos un poquito más de curación doble embestida puede ser interesante carta que nos puede aportar mucha vida que te parece mi para ti esto el cerdito a ver este sigue una mecánica parecida a lo que podríamos estar hablando de dimensional en el mazo este de generarte bichos que cuesten 5 más y al final adquirir la carta que termine la partida porque estás aumentando la vida máxima todo el rato y curándote con ellos entonces este es otro más que sigue esa misma mecánica cuando cuando entra en juego tu vida aumenta la vida máxima pone dos bichos que te que te curan también podría servir en cuestión donde por ejemplo nigromante aunque no sé yo podría servir en cualquiera que use vínculo tienen bastantes sitios donde poder hablar y el tema de que al evolucionar evolucionas también a un happy peak estás teniendo dos evoluciones en un bicho que está también aportando todo eso y en estadísticas lo que estás poniendo en la mesa es algo interesante no tienen habilidades defensivas para ser muros no tienen embestida salto golpe no tienen nada de eso pero solo por el hecho de las curaciones yo creo que puede estar curioso este tío cuesta mucho y habrá que ver si se juega solo por el atajo o si juegan las dos versiones pero dependiendo de que mazos a lo mejor por el tema el vínculo las evoluciones gratis a lo mejor encuentran un sitio incluso forestal que también sería la opción no lo sé ahí no lo sé que te percetiza el cerdito el nuevo cerdito al happy pig se juega mucho cuando salió se juega sí se juega mucho se usa bastante como antiguero que es bastante bien es un poco lo que hacía la la ¿cómo se llama esta? la la única en su momento mejor porque todo era garantizado o sea que te la haga manage y esto al final es happy pig sin más porque el atajo es eso es happy pig sí y y al final el efecto por 6 no está mal te ponen 4 más de vida es un poco como el ángel aquel que con Evo te subía 5 de vida sí parecido es un poco así cuesta uno más pero al final con el Evo tiene un efecto mejor ¿no? que es que sale más un happy pig Evo sí y no necesitar la Evo que son decks de Evo se agradecen sí son todas las conseguidas que los decks de Evo querrían un happy pig probablemente entonces esta carta va a haber jugos una carta neutral buena vienen este tipo de cartas neutrales buenas que están saliendo últimamente así que está bastante bien bastante bien sí última es una tendencia de la última expansión a sacar neutral acuana lo estoy notando yo mucho sí de hecho todos los decks del meta este estar usando o el hechizo del ángel o Kinelys o Ding Dong sí spoiler el mejor deck del meta usa las tres sorpresa por tres y tiene flan and glass que también es neutral pero bueno no es una carta neutral estable es una carta neutral rota sí pero estable no sí pero que tiene cuatro copias distintas de cosas neutrales y es el mejor el mejor mazo ahora mismo las neutrales ahora mismo pero todos los demás después que sí es worth llevar Ding Dong sí puede llevar Gildelis y el ángel son las mejores cartas que tenemos en esta rotación actual dragón lleva al ángel que otro deck meta tenemos realmente artefact es el único que no lleva ninguna puede ser y por eso no se ve tanto dragón dragón lleva ángel dragón lleva ángel ah sí pero me refiero a que no lleva Ding Dong después lleva ángel sí sí muy bueno dragón lleva y ángel sí y ángel sí son muy importantes a ver pues tenemos aquí el amuleto este es neutral tierra delfín al comienzo del turno del oponente si hay algún combatiente aliado con costo original de nueve o más en juego destruye todas las cartas enemigas en juego y esta carta es decir si ha salido algo o ha salido algo porque al comienzo no no si ha salido algo en tu turno al final de tu turno por ejemplo como el bahamut pues activaría así el bahamut con materialización también haría el preludio entre comillas preludio agrega desde tu mazo a tu mano azar un combatiente con costo original de nueve o más y restaura ser pepe así también nos sirve para robar una carta muy muy pesada y realmente estamos pagando uno si estamos también como decíamos antes estamos pagando siete recuperando seis también tiene sinergia muy buena con bahamut la verdad es que tiene muy buena sinergia con bahamut directamente esta carta que te parece mi plan este es muy letazo para sacar bicharraco a ver este sigue la misma mecánica pagas mucho te devuelve prácticamente su coste o sea claramente están potenciando eso y el tema de que tengas otro bicho con coste nuevo del lado esto es porque están pensando en rampeos porque esto va a ser simplemente la jugada es de lo juego por siete me devuelve seis o sea estoy jugándolo por uno en verdad y hago otras cosas mientras tanto si después toca la flauta de que también juegas otra cosa que cueste muchísimo pues mira ahí lo tienes pero que el efecto ese de de lo de los costes que haya un tío de coste tan elevado y todo lo demás es complicado pensar en él ahora mismo pero simplemente porque cuesta uno en términos generales y te roba una carta pues yo creo que está bastante bien ¿qué te pareces ahí en Ambulator Este? con el Bahamut ahí porque ayuda un poco más ayuda mucho a Bahamut sobre todo porque turno siete el problema es que cuesta siete o sea que hasta el siete es un clavo enorme hermano pero después por uno me robó Bahamut estoy gastando siete estoy invirtiendo siete gastando uno después metes el atajo del Bahamut estás gastando cinco invirtiendo uno te quedan cinco PP pero ya gastaste doce para la cuenta del Bahamut es muchísimo y te siguen quedando cinco o sea estás haciendo un turno de diecisiete y si por casualidad turno siete que no me parecería una locura terminas la cuenta sale y se rompe y limpias el Bahamut al final del turno y al principio del otro se rompe y le rompe toda la mesa es bastante devastador como y le gastaste con cinco cartas en el de con cuatro porque va a robar una y ha estado haciendo cosas entonces entonces esto se va a jugar si Bahamut obviamente quizás dos copias o quizás es suficientemente bueno para llevar tres no lo sé pero me parece bastante jugable el en forest o es que forest tiene más cartas de recuperar PP que otra clase entonces claro a mí se me está ocurriendo una cosa también el tema de que jugar esto alrededor de Guindelice y el hechizo de Guindelice que fuerza a robar a la gente si te juegas con Guindelice se queda sin mano va a robar cartas sí o sí porque no tiene las cartas adecuadas para evitar robar entonces a lo mejor estamos pensando en enteramente que están dedicando esto como primera primera opción lógica en su cabeza jugar alrededor de Guindelice y su hechizo y aquí tenemos Bajamut y su amuleto y también estaría ayudando a los mazos que necesitan eso el tema de rampear o el tema de gastar maná y todo lo demás porque necesitas robar cartas te tienen opciones todos los mazos que recuperen PP o rampeen mucho le puede beneficiar bastante sí vamos y después otro bicho que cueste 9 bueno para robar hay alguno a ver pienso que como mínimo cuesten 9 estamos hablando de que también estaría en los de carga mágica también entran al cómputo al 19 si vamos a ver si 9 más es verdad te roba algo que más roba de 9 voy a ver la lista de cartas si pueden 9 más o si se va cuan cuesta 5 cuan cuesta 5 en el cuantiguo el cronobrujo el cronobrujo si cuesta más por ejemplo es follower solo solo bichos ¿verdad? bueno roba roba el mamut de forest no sé si lo queremos pasa que lo robas tarde entonces cartas que se tengan que cargar no sirve sí lo robas ya en tu momento el mamut el golem de ritos ¿sabes? quizás una carta muy alta que tenga un atajo bueno una carta de coste muy alto roba rayo rayo no está oh oh que robé rayo no está mal a lo mejor hace cosas eso roba el mercenario de dragón el que tiene de preludio te pone dragones por turno no está tan mal eso no está mal roba la legendaria nueva que no vamos a hacer spoiler de blood que cuesta 9 también original y en dracónico hay otra también que de hecho si tenés si tenés venganza ese turno lo puedes robar fusionar y jugarlo a la vez porque te sobran 6 pp claro no está mal roba la nueva de shadow también que cuesta 9 roba belfomen roba belfomen roba belfomen eso no está nada mal eso no está nada mal curioso roba belfomen ni tan mal poder cargar a belfomen no está mal belfomen rompe todo siempre pero si que más roba roba el golem de runes xd los golems claro los goles son muy caros roba la nueva legendaria de dragón cuesta 10 si roba roba algunas cartitas interesantes no solo vamos roba la que salió la expansión pasada que tiene atajo 5 invoca 2 copias de blood y los bichos hacen daño eso también lo roba en 5 egos si el que se clona el azorrito dices no el que se clona no el lord of devastation se llama acá dice si no sé como se llama en español es a la carta que juegas solo a yori si a ver el tema de rayo es interesante porque te da igual el coste una vez juegas a rayo pero te estaba hablando del coste original de las cartas igual rayo tiene el efecto de egos así que limpiar no cambia y ya no tenemos ya no hay ¿cómo se llama? ya no hay caos ya no hay caos entonces un poquito que pena ¿cómo que pena? que pena que pena yo estoy llorando sí una carta interesante a ver si le vemos algo del juego y una carta también muy interesante la pequeña maga goblin codiciosa por dos un dos uno preludio exilia al combatiente de tu mano muestra y agrega una copia de dicho combatiente a tu mazo agrega de tu mazo a tu mano un azar al azar a un combatiente que cueste menos que es el que hemos mandado al mazo y está muy bien así por dos uno que nos quitamos un clavo de la mano algo que diga ¿por qué me he robado mi carta con materialización? por favor pues llega la pequeña maga goblin y te salva el día ¿qué te parece? mi parte a ver esta carta tiene un combito con bueno combito no sigue la sinergia del clerical este que se intentaron sacar de la manga de exiliarte cosas en la mano así que ya tiene ya tiene algo donde tirar también el tema de quitarte un pino de me he robado algo de coste 4 por ejemplo con Lug aunque ahora ya no está en rotación pero imagínate que Lug estuviera en rotación que te robas un comandante de coste 4 o menos y te robas un comandante que no sé el que quieres quieres el otro pues con esto haces el cambio o sea te quitas una carta que no te conviene utilizarla y te robas otra que tiene un coste el mismo coste así que sigues profundizando no pierdes la carta que tenías porque te la metes en el mazo y el tema y el tema de andarte exiliando cartas en la mano ahora mismo solo tiene mecánica con lo de clerical que no sé yo hasta que punto van a tirar por ahí pero es una cosa interesante no perder cartas estar profundizando un poquito puedes tutorear lo que tú quieres porque tú eliges el coste tiene sus utilidades no sé que impacto puede tener porque no sé que impacto puede tener esta mecánica en los mazos y mucho menos sé lo que puede hacer el mazo de clerical ese pero es algo interesante y cuesta muy poquito para lo que hace ¿de qué te parece Cy la nueva pequeña maga goblin? a mí me gusta el efecto porque me parece bastante útil para varios decks en general o incluso como un buscador porque no suele haber muchos últimamente pero decks que tengan pocos bichos específicamente pocos bichos como para que busquen lo que vos querés no hay tantos pero no sé por ejemplo cuando jugabas roach de uno ¿sabes? te metías una carta que cueste dos o tres porque era la que menos costaba era la roach te meterías esa para el deck y te robarías roach exactamente ¿entendés? para decks de ese estilo está bastante bien pero incluso en general cuando tus cartas buenas son baratas aunque no sea la única y no te lo garantice esto sirve entonces me parece que va a encontrar lugar eventualmente en algún deck de por si ya en evoblot para mí va por meterte el coste 7 en deck de nuevo muy bueno pero por fuera de eso no creo que se juegue en shadow porque en shadow podrías meterte la flame and glass por ejemplo al deck y robarte una carta barata que sería lo siguiente sería Susi podría robarte Susi si es que todavía la tenés si no puedes robarte Ruleñe Sernunos esas cartas ¿sabes? que son las cartas buenas a ver Krampus ¿cuánto cuesta? 8 8 porras si costara 9 sería demasiado bueno pero no te roba un coste menos te roba algo de menos que algo que sea coste menor o sea puedes meter tu coste 10 y robarte coste 1 ojalá fuera el siguiente ojalá fuera el siguiente o sea si te metes una de 8 te roba uno de 7 si no hay de 7 si no hay de 6 que sea lo contrario al ángel de ether que es como reanimación ¿no? que te reanima el coste ese y si no hay del de abajo y si no hay del de abajo ¿sabes? que fuera más escalonado más que tan random pero está bien igual con este efecto me parece que en algún lugar va a encontrar lugar para jugar si te quitas de la mano algo que cueste 3 vas a tener algo jugable y si el mazo normalmente está configurado para coste 4 para abajo en muchas cartas así que estarías reduciendo bastante ciertas cosas que a lo mejor no puedes utilizar sí está muy bien además cicla directamente con un batiente así que podemos más o menos elegir más cosas nos roba una carta está bien muy interesante la pequeña maga goblin y tenemos el arcángel de la palabra divina por 3 es un 3-2 preludio inflinge 1 de daño a todos los enemigos líder y combatiente y con su evolución destruye los combatientes enemigos con 1 de defensa así que si algo se ha quedado con 1 de vida lo rompe pues está arcángel que también es una carta que hace un puntito de daño que lo recorda y hace más cositas ¿qué te parece mi per? a ver esto me parece un poco demasiado estúpido esta carta porque es como en la primera filene pero me mucho mejor es que no tiene sentido esta carta contra todos los mazos de agro vas a hacerles un hijo la juegas por coste 3 cuando te han llenado a la mesa imperial que te ha jugado 4 bichos en la mesa entre el hechizo tal y cual tienes 4 bichos 1-1 la juegas a ella y limpias toda la mesa solo por jugarla y encima la has pegado de uno a la cara o sea que burrada este es el hechizo que había que era un hechizo que era la lluvia de flechas pero en forma de combatiente es muy muy buena es muy buena demasiado diría yo para ser una carta bronce y que tiene las estadísticas que tiene no debería tener estas estadísticas o no debería crecer en estadísticas al evolucionar porque el efecto que tiene al evolucionar también muy bueno me parece una burrada ¿qué te parece dice ahí la carta? es verdad que esto va a ser un hechizo o sea que literalmente sería un lo mismo pero si no un 3-2 un hechizo que te pone el 3-2 pero está bastante bien al final es como que depende de las situaciones hace Evo 2 diaria ¿sabes? sí porque si le haces a bichos de 2 lo mata directamente pero creo que encuentre el lugar supongo que en algún deck sí a los guardias a ver supongo que es board se jugará mucho porque es el más beneficiado de la rotación porque pierde una carta recibe 5 sí y capaz que por eso se juega pero el tema es donde en qué deck ¿sabes? que sea una carta muy anti-agro ¿no? pero quizás es suficientemente buena quizás suficientemente buena simplemente puede que sí creo que esta carta va a recuperar el early a mucha gente y solo por eso la van a llevar puede ser no no es tema luego de estadística contra 2 encima pega uno a todo pegar uno a la cara puede ser también interesante y quita contra magic te pasa sí además eso estas cartas que quitan escuditos son muy interesantes incluso para más agresivos lo vas a necesitar de hecho bueno para dex agro esto no está mal porque al final pega uno a la cara y ganas tú la mesa te ayuda a ganar mesa quizás en agro y aparte es un 3-2 si quieres donde estás defensivo y parecería parecería una tontería pero que no tenga guardia es muy importante porque eso es una amenaza y puedes poner un guardia al lado y quedarse tan ancha y es de que esta actividad es una amenaza que a lo mejor no puedo poner cositas pequeñas para protegerme y que tenga que gastar recursos en ellas la evolución es esta y te pega de 5 a la cara sí, sí, sí sí, esta carta puede que la vea incluso más eso es más proactiva aunque su habilidad sea desactiva ding dong sí, desactivar cosas un pink en área es bastante bueno a mí es que me parece una burrada esta becha y viene otro goblin no sé cuántos goblinamos ya salen por todos lados esta ha habido muchos memes en todas partes el goblin trota el mundo fiel es que va muy feliz pero Ludio si es tu turno número 1 es si se te roba cuando se debe el 1 como buen goblin lo juega y el 1-1-1 crea una carta está bastante bien si es tu turno número 8 madre mía ya ha tenido que pasar toda la vida es si ya sabias a ver el mundo entero evoluciona y cuando esté evolucionado al final del turno te cura 3 curioso un coste 1 curioso que te parten para este goblin es un tío muy feliz cuando sale de casa todo lo demás no se acuerda es una fiesta demasiado fuerte y al final se despierta en el turno 8 en adelante y está recuperando energía o sea es la historia de un juerguista pero puede estar interesante no deja ser un bicho de coste 1 las estadísticas en verdad te dan un poquito igual si es tu primer turno y te toca esto has triunfado es como por ejemplo si vas segundo como empírico y te toca la de que si tienes avaricia se convierte en un 2x1 son cartas que son condicionales de los turnos iniciales del primer turno básicamente y esta carta pues tiene esa misma mecánica es una mecánica muy buena porque es una perspicacia impostor que no has pagado y por ejemplo no es como el de imperial que tienes que morir para poder robar con él aquí directamente te está estás haciendo una carta por otra o sea esta carta es la mejor carta para tener el mando inicial porque es lo mismo que hacer un mulligan si es lo mismo y para vínculos y para todo eso pues puede estar interesante no diría yo de llevar muchas copias porque no no va a ser más importante que ese ese puntito del principio y a lo mejor si las partidas se alargan muy mucho el tema de curarte 3 al final pues puede estar interesante pero está ocupando un hueco no tiene estadísticas defensivas si te quieres curar las estadísticas defensivas pueden ser bastante interesantes las habilidades defensivas y todo lo demás entonces yo lo veo más que nada por eso como la de vampírico básicamente incluso podría pensar en utilizar este vampírico no lo sé ¿A ti qué te parece el goblin este tan feliz? No me parece tan bueno sí o sea está bien la carta pero creo que quieres tus 40 cartas más que esto realmente aunque el levo está muy bueno eso sí quizá no crees por el levo solamente porque ya sabemos curarse el este juego está roto sí pero el levo gratis es un poco tarde sí es raro sí en un mazo muy agresivo como vampírico o está bien en turno 1 quizá pero también es un mazo que no quiere una carta quiere quitarse la carta y luego en otro mazo un imperial barato pero no sé un ego muy tardío es raro es raro además está bien pensado de que dice que sea el turno X o sea los rampeadores se van a tener que esperar también si este 1-8 no es curioso este goble no sé quizá lo veamos por ahí dando pasado lo veremos por ahí ángel de la buena andanta por 2 1-2-2 que nos permite elegir entre dos cartas el manantial angelical este amuletito que da un combatiente más 1-0 hasta la final de turno y cuando se rompe una carta una carta que no está nada mal y luego esta que da más 0-1 a todos nuestros bichitos y robamos una carta tiene unas cartas que utilizaban un 2-2 que nos da unas cartas útiles no puede venir bien dependiendo del mazo no está mal aparte un poco de valor son buffillas ¿qué te parece? mi padre a ver no es la cosa más impresionante del mundo para mí pero después a lo mejor me llevo una sorpresa con ella como combatiente es así así pero lo que aporta te puede asegurar el turno que viene por eso puede aportarte el amuleto este que le pueda sacar partido si tienes en clerical el tema de los amuletos pues puede tener alguna importancia también es una cosa que vas a robar sí o sí con esto al comienzo de tu siguiente turno entonces también tenemos en la la angelical que directamente por dos estás robando en ese turno y proporcionando una defensa que para el nuevo imperial puede estar importante para cualquier mazo que presente mesa incluso entonces no sé aporta mucho el combatiente de por sí no parece la gran cosa pero lo que aporta a lo mejor la compensa y la hace que se juegue en varios en varios arquetipos y en varias clases a ti que te pareces hay esta este ángel un nuevecito está bueno para para dragón más que nada por lo de el amuleto este de buffar ataque para fuerte está bastante bien por ejemplo con fuerte incluso si sos medio autista y seguís jugando buff dragon pero de defensa puedes agarrarte la melody cuesta más caro y peor sí pero por arte la fuente esta está bastante bien más que nada eso pero es probablemente la peorcita neutral la peorcito ¿no? sí para fuerte está supongo un poco más quizá en dracónico ahora con el arquetipo nuevo de dracónico entre comillas de hemos pasado de dejar el mazo a buffar la mesa porque somos originales ya veremos sale tres expansiones y será el mejor mazo otra vez sí ya sueño de aventura qué bonito costa dos hechizos robo una carta si robas un combatiente le damos un 1 más 1 si es un hechizo te cura dos y si es un amoneto pues roba dos cartas que está bastante bien un hechizo bastante bueno aporta bastantes cosas y dependiendo del mazo pues podemos un poquito controlar lo que vamos a robar por ejemplo estamos jugando un imparial casi normalmente no robaremos un combatiente si estamos jugando un rúnico pues será más fácil robar un hechizo si estamos jugando un clerical de amor es un apuleto podemos un poquito controlar un poquito saber qué nos va qué tenemos más probabilidad de ganar entonces puede tener un poquito de hueco ¿qué te parece un hechizo curioso? vale vale muy poco para todo lo que hace que en los mazos agro esta carta es una burrada porque te estás robando probablemente un combatiente y gana estadísticas eso hay muchos personajes muchos combatientes que con pocas estadísticas que ganen crece muchísima importancia el nuevo 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 ese es el ejemplo más importante que veo yo en los otros temas el tema de los amuletos a ver te robes un amuleto y robes dos cartas por ello no está nada mal el tema es ¿cuánta gente va a llevar amuletos como para decir voy a robar dos cartas este turno va a ser algo circunstancial nadie va a llevar tantos amuletos ni siquiera la clenical y lo de que si robas otro hechizo te curas las curaciones como bien dijo Zay están rotas en este juego así que ¿qué te parece de Isai este hechizo? a ver para Agro es una mierda porque te has jugado un hechizo dipper o sea no hace nada pero lo que si es bueno es para Spellbus para Spellbus es esto bueno porque ahora mismo no tiene tanto pero normalmente en Spellbus robas un hechizo ¿no? tiene sentido y te curas dos básicamente por dos es robar una carta cura dos si está bien es un poco como el pájaro que es por uno roba una cura dos que está bien es un hechizo nuevo y si robas más uno más uno es un poco inútil en la mayoría de los casos salvo el gato y el chakra o que que cubón tenga seis de ataque te da igual con Isabel también está bien porque es un 6-6 a veces sirve por ejemplo contra los mosqueteros pero pero si por la mayoría de las veces que salga bicho no te da y amuleto no llevas así que incluso si llevarse amuleto estaría bueno ¿no? lo de combatiente solo sería bueno si llegara para hacer un mazo combo con un bicho específico como Bale como exactamente con Bale en Bale jugarías esto porque te robas un hechizo que te curaría o robas el bicho que sale bufado que llevabas dos el que hacía daño por sus estadísticas o Bale que pegaría uno más exactamente bueno si te toca la suerte del año y te toca la legendaria que reduce el daño a todo tener una estadística más también duele a ver tiene alguna supongo que tiene aquí carta que no es horrible dentro de la colección y ya nos vamos a la a la clase forestal y empezamos con la valquiria resplandeciente un 2-5 con asalto hablando de casa de carta que queremos robar con una carta con asalto potenciada mira este por ejemplo se ve bien ofensiva obtiene más uno más cero por cada dos hadas aliadas en juego o en tu mano preludio agrega dos hadas a tu mano dichos combatientes obtienen poder de preludio infligen tres de daño a un combatiente enemigo y con la evolución invoca un hada y evoluciona así que tenemos un bichito con asalto con capacidad de doble evolución porque si le evolucionamos invoca un hada que le evoluciona así que eso para forestal está bien y luego que vaya ganando ataque por las hadas que haya tanto en campo como en mano pues puede beneficiarnos tener un mazo con muchas hadas pinta esto una sinergia con hadas y evolucionas por lo menos es lo que parece ¿qué te parece para ti esto? la valkyria resplandecente a ver teniendo en cuenta que lo que bien dijo Sai de que está el mazo de evoluciones el de Pian los costes tampoco son tan importantes puedes llegar a hablar de costes como este y no estar diciendo locuras así que este sería un personaje que podría ser evolucionado en ese sentido ganar sería un asalto que estaría haciendo cosas mientras Pian está gritando y podrías estar rascando daños al mismo tiempo que estás haciendo tu mecánica tener más hadas pues simplemente es tener muchos más bichos que puedes andar jugando alrededor de yo que sé a lo mejor al futuro salen vínculos y tal pero no está mal que tengas más bichos jugables no dejan de ser bichos que cuesten uno y aún encima adquieren una habilidad de que hacen tres daños un combatiente o sea no solamente entran uno a uno en la mesa que además estás haciendo daño a la mesa al jugarlos me parece bastante eficiente en todo lo que hace y a ti que te presas la valquiria resplandeciente esta esta nos tiene que salvar la clase o como como va esto haz combo devastador y gana no lo ves supongo tiene evo tiene asalto no las cartas con asalto suelen estar bien ponele es que ni siquiera tiene el efecto de este de que cada dos failits pero redondeo hacia arriba o sea que si tuvieras cinco te ganaría tres de ataque no ni eso a ver cuando ganan estadísticas de atacantes es siempre hace bajo no todas las cartas son redondeadas hacia arriba en este juego menos esto y pero porque no la han puesto es redondeo hacia arriba por cierto esa carta rota es redondeo hacia arriba quizás que no la han puesto quizás que no la han puesto no lo sé si todas son así no sé igual está ok la carta supongo hasta que no está no está área entonces un poco obligada a jugar verdad vamos a ver la siguiente legendaria lene herrera de forja divina por dos un dos dos materialización invoca esta carta si es la cuarta vez que juegas una carta durante ese turno es una mecánica muy común después la devuelve a tu mano y vale uno si no la robamos simplemente jugando cartas y vale uno lo cual está muy bien y además una ventaja que luego más adelante con un hechisillo veremos que todavía mejor evolución un combatiente aliado de clase forestal evoluciona sus efectos de evolución no se activan así otra carta que ella evoluciona y evoluciona a otra así otra evolución doble como vemos las dos legendarias fomentan la evolución que te parece mi perestro esta cartita que hace poppy con la sanguinaria no a ver este bicho tiene una mecánica que es muy fácil de conseguir en forestal jugar cuatro cartas es prácticamente llego turno cuatro a partir de aquí pasan cosas casi entonces te la estás tutoreando a la velocidad que tú quieres es un bicho más jugado seca qué pena pero bueno que no deja ser una carta que te estás robando y encima te pasa a costar uno y estamos hablando de que cuesta uno un bicho que es un 2-2 sí ella solo por eso ya está muy bien y es muy fácil conseguir a un bicho que cuesta que cuesta uno y es un 2-2 que encima puede evolucionar otro bicho en la mesa o sea hay que tener cuidado con eso recordemos que había un combatiente que tenía una mecánica de si no que hacen sus estadísticas se sacrifica a sí mismo y que es lo bueno que tenía costaba uno y eran 2-2 esta no no tiene ahí que esta punta no se crea el cuchillo a la cintura y tienes que andar dándole gol minolas para que no se clave en ese sentido pues está bien el tema de es un bicho muy barato aporta bastante en esta clase pues en todo lo que sea barato sabemos que funciona muy bien y a ti que te pareces ahí en la otra legendaria jugadores esta está bastante bien me hace acordar mucho a lo que hacía Mei ¿no? en su momento jugaba 4 salía Mei Mei tenía más impacto la verdad porque al final pegabas 4 a un bicho pero esto no está mal sobre todo Evo Forest obviamente de nuevo aunque iba a decir no juegas tanto 4 cartas en Evo Forest pero claro estamos hablando de que Evo Forest se va a mezclar con Bahamut y eso significa que vas a jugar cartas baratas entre comillas porque van a costar 20 pero se recuperan 19 entonces es un poco que capaz se puede jugar al final el robo de carta y después para agro está bastante bien también por lo mismo te roba carta gratis por jugar estás jugando el juego y te roba una carta básicamente y puedes jugar un 2x1 extra ya está y si le puedes hacer Evo Forest mejor porque evoluciona dos cosas así que está bastante bien seguramente se juega esto tiene buena pinta tiene buena pinta una carta mi es que lo de las estadísticas por tan barato me ha comprado vamos a ver la siguiente el hada de agua dulce por 1 1-1-1 preludio y última voluntad agrega un hada a tu mano 1-1-1 generador dado hada uno cuando juega otro cuando muere muy bueno para maza de hada power kill de la hada de agua y ya está que te parece ni para el nuevo hada de agua agua dulce que no solo han hecho una elección espectacular de la waterfading que conocemos todos sino que además que demonios hacen muy bien las cosas de tener hadas porque si un turno 1 que cumple perfectamente con todo lo que tiene que hacer y más y además en inglés estoy yo para comparar las descripciones estoy viendo en inglés y no se va a llamar waterfading ¿no? te va a llamar aquafairy aquafairy aquí he evolucionado qué gracia qué te parece que haya hechado acuática de nuevo waterfairy 2 siguiente exacto es que es muy buena mira y aquí viene una carta polémica arremetida feroz al final de tu turno si has jugado cuatro más cartas durante este turno esta carta es mostrada y es agregada desde tu mazo a tu mano estamos viendo cartas aquí que van a la mano solita no tienes ni que robarla ahora cuando la juegas agrega una copia al mazo hasta el final de turno un competente aliado de clase forestal de coste uno o menos obtiene más x más cero x es igual al número de arremetida feroz aliada jugada durante esta partida sin incluir esta carta si aquí es cinco o más aparte del quinto hechizo que juguemos gana asalto por eso está ahí la reino caracha en el dibujito porque es que nuestros bichitos pequeños entre comillas se convierten en reino caracha porque van a empezar a pegar a la carita y mientras más hechizos pues podemos llegar a ser esos combos devastadores como por la reino caracha que te parece niper te hechizo recuerdo de Vietnam estoy escuchándola estoy escuchando esta carta y no me gusta a ver le da utilidad al tema de tener tantas hadas en verdad es tanto para conseguirla como para después sacarle partido como carta ya solo por eso justifica el que haya tantas hadas no habiendo aria o al menos intenta justificarla y sus efectos no están mal en verdad proporciona salto proporciona esta y esta que hace en ataque y eso son dos cosas que las dos juntas siempre funcionan muy bien así que no veo donde pueda haber un problema con esta carta y es muy fácil conseguirla a lo mejor tendrán que pensar los jugadores de forestal en que la mano al final del turno tiene que quedar con menos cartas porque te van a entrar te va a entrar la popi a mitad de tal te va a entrar esta carta o sea por mano no van a tener problemas en ningún momento los de forestal me suena a mi que van a ser incluso mazos que vomiten bastante mano porque es que van a entrar más gratis y esto es un finisher al fin y al cabo a ti que te parece Sain esta Rino Caracha en forma de hechizo me encantaría que fuera buena eso me opino tiene como 38 problemas la carta primero es un hechizo eso es lo que no se puede buscar actualmente no se puede robar de ninguna forma tener que robarlo naturalmente o por su efecto por su efecto puedes robar una por turno eso significa que si la metes al deck y la robas no podés vamos a decirlo para facilidad de lenguaje no podés balancearla no, no puedo balancearla dos veces por turno si juegas dos igual vas a robar una sí, sí entonces con punto vas a perder una Roush podía jugar 38 veces y si te la devuelves 38 veces está bien no, no estaba bien pero era lo que se hacía necesitas un bicho necesitas un bicho en mesa exactamente aparte de ella sí y que realmente no hace nada de ataque ni siquiera de Roush ¿sabes? si era Roush bueno por lo menos los primeros turnos es decir si no tienes ya algo en mesa que pueda por ejemplo pegar a la cara porque la hayas bajado el turno anterior lo estás perdiendo el buffo ¿no? básicamente básicamente va a ser un high roll si te gana con esto va a ser un high roll de que se robaron varias naturales si te robas varias naturales esto está bien porque necesitas jugar tres solamente y después jugar otras tres para un bicho solo porque le metes le metes tres de ataque no tres de ataque después le metes cuatro después le metes cinco y ya sale con Storm entonces le estás metiendo todo el buffo anterior más el propio bicho y básicamente le estás metiendo suponiendo que es un 1-1 le estás metiendo más 12 13 daños pero ni siquiera es tanto ¿sabes? son 13 daños ¿sabes? entonces no si no es tan fácil llegar al 678 ¿no? de ataque como era con la otra es que no necesitas 678 claro porque no necesitas tres con Storm porque como ya el buffo lo vas a mantener igual sí es como que no necesitas darle asalto tres veces necesitas darle una el resto son estadísticas nada más exactamente una cosa buena es que puedes estar jugándola durante todos los turnos porque cuesta uno y a partir del turno 4 vas a estar activándola todos los turnos sí a partir del 4 sí sí antes que por cierto si no la robas natural sí tenés que primero jugar 4 al otro turno jugar la primera o sea a partir del 5 vas a jugar la 1 en el 6 jugar la 2 en el 7 la 3 la 8 suena lento ¿no? en principio en el 8 en la cuarta o sea te molestes de viejo suena lento suena lento y menos mal estoy muy feliz porque sea lenta esta porque significa que no se va a jugar ¿no? en tanto como que no se vaya a jugar no te va a asegurar no entiendo por qué a la gente le molesta un deck que tenías que pensar o sea es mejor jugar guardias ¿no? supongo supongo yo tengo tengo los recordes los de Vietnam desde la primera Rhinocara esa es de ahí tengo los recordes de Vietnam es feo que te superen en juego la verdad es bastante penoso madre mía es verdad vamos a ver otra carta si no me ha saltado sí por favor quítame esto de delante bueno pues vuelve la gatita Pelput entusiasta 1-1-1 con embestida preludio si ya has jugado dos o más cartas durante este turno sin incluir esta carta obtiene la habilidad el próximo daño que reciba se lucida a cero y además robas una carta sí bastante fácil sacar una carta extra una embestida con un poquito de daño si la hemos la conseguimos evolucionar con las cartas anteriores o subir el ataque o lo que sea pues le podemos sacar más valor pero bueno no está mal mínimo nos va a dar una cartita no es difícil jugar dos cartas más allá es muy baratita ¿qué te parece mi palestad? a ver es un tradeador de turno 1 o sea para completar turnos para triar a ding dong hace muchas cosas pensar de que un bicho de coste 1 sin requisito ninguno pueda tradear puede facilitar mucho el limpiar el early del rival o al menos hacerle frente así que como carta de yendo segundo está bien y el tema del escudo es como un poquito que no importa demasiado simplemente sigue estiriendo un 1-1 en la mesa ya está pero ya no hace nada más lo importante es si quieres que sobreviva un turno eso se iría pensando en la carta de la reno caracha que hemos visto antes no sé es curioso es curioso tenerla aquí pero yo creo que más que nada es por el tema de que tienen vestida y es un 1-1 por 1 y estamos viendo de que la reno caracha aprovecha que hay amichos de coste 1 ¿a ti qué te parece el signo? la gatita está bien porque al final es un 1-1 rush eso se valoran y puede salir con un escudo entonces no está tan mal suponiendo un Agroforest que está complicado la cosa pero siento que tiene pinta de un por más fácil no hace tampoco la gran cosa no no sé está bien pero no creo que se juegue muy bien Agroforest a lo mismo es una realidad y no la vemos quién sabe sea un misterio hablando de Agroforest viene el búho o el búhoombre el búhoombre colorido 1-2-3 con emboscada preludio obtiene más 1-1 por cada carta jugada durante este turno así pues esto es un monstruo gigantesco o no y tiene emboscada si tenemos un bichito que puede crecer mucho si jugamos muchas cartas van atrás así que es un poquito caro para el resto de cartas pero bueno Agroforest tiene cartas muy baratitas ¿qué te parece mi púhoombre? a ver esta es la carta que para finalizar un turno pues puede estar muy bien y presenta ahí una amenaza para los turnos siguientes hacerle crecer tampoco es demasiado difícil en el tema de que tú por ejemplo si juegas alrededor de Pian juegas a Pian obtienes a Pian en mesa juegas otra cosa la evolucionas ahí utilizas a Pian y finaliza el turno con este después de jugar otras cosas que pueden surgir de camino este de cara a otra Pian si te la matan en la que tienes o en la que tienes que sobreviva un turno cosa que no debería pasar también es alguien que puede solucionar y pegar a la cara exageradamente fuerte porque no es difícil hacerle crecer en ataque lo suficiente como para que sea una amenaza a tener en cuenta ¿qué le parece el buhombre este? el buhombre está raro el Edwin la verdad está raro el Edwin un Edwin raro en verdad un Edwin raro sí está raro el Edwin pero bueno supongo que ayuda en agro ¿no? sí supongo pasa que no hay Wisp no hay cartas de cero entonces quedaría a dada a besto no hay nada que de Wisp ahora mismo ¿no? es verdad en el tema de las hadas estas que hacen tres de daño a un combatiente al entrar en la mesa pues vas a tener que jugar las hadas en algún momento sí pero que juegas tres hadas y esto en turno 6 tampoco sí pueden estar mal bueno si las hadas esas matan cosas y dejan mesa puede estar curioso incluso recuerda que las hadas también pueden matar a Reward protegiendo a este y protegiendo a todo lo demás puede ser curioso no sé es que el concepto de Agrofora es raro es muy raro ¿cuánto hace que no desde el último Agrofora costraño es que prácticamente ¿no? porque el Oxxas no es raro hay que remontarse a los Rendo Carachas no desde que salió desde que bueno desde el Oxxas ¿no? si contamos los así en menos no 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 contamos el mundial pasado en 2021 es verdad que hubo un agro es verdad hubo un mazo que era muy agresivo porque era medio agro era medio agro sí 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 el final sí habrá que ver habrá que ver sin recursos no se queda de esta forma porque con todas las cartas que directamente entran a la mano puede ser curioso por estar vamos a ver Alvaj el foscuro melodioso coste 5 mira esto lo voy a llamar un poquito más caro preludio invoca un dragón cerrado rojo dicho combatiente evoluciona algo que saca un bicho que evoluciona gratis eso es interesante si has jugado más cartas duras este turno sin incluirlas en ella misma todos los comandes aliados no pueden ser destruidos con efectos pueden ser destruidos al recibir daños defectos ¿y por qué eso? porque este señorito el dragón cerrado rojo que va a entrar como un 10-10 así que va a poder atacar y se destruye pero si hacemos otro efecto no se destruye y bueno aunque se destruya pues tenemos un 10-10 para atraer bastante interesante por 5 papés va a matar muy muy grande ¿qué te parece ni para esto? el señorito del dragón este es una amenaza bastante tocha porque a ver el tema lo mismo que dijo Sai no hay fuegos fatuos entonces ya está veníamos hablando de turno 7 para sacarle todo el partido y aguantar un turno entero entonces ahí pues se puede rascar un poco pero a mí lo que no me gusta es el coste en la clase en la que está pero es que no puedes pagar menos por tener el dragón este raro y después que aporta todo el mundo lo de no pueden ser destruidos eso eso puede ser doloroso recordar a Maz que era solo un bicho que no podía ser destruido lo molesto que era imagínate que lo pones con yo que sé si están diciendo que hay una carta Marroc nadie va a jugar esa carta es una mierda por favor la carta no sirve no está mala aporta nada es mala sí bueno un 2-3 guardia que roba una carta tampoco está mala la viene nombrando tres veces y no esa carta no se juega no se juega ahora ni lo va a hacer por más que se haga en el pase da igual es mala bueno ya veremos ¿qué te parece a ti esta carta el efecto está bastante bueno si lo proqueas es un 10-10 gratis sí es un 10-10 o sea y bueno y los ebos el ebos gratis el ebos gratis sumado pero no sé el problema es eso no tiene cartas de cero ni poder tenerlas porque puede la legendaria está no voy a sacar en el minicester una carta de cero con un hechizo es la única que creo que hay entonces está complicada puedes quedarte el hechizo de ¿cómo se llama? de hidrasil que es un hechizo cero pero después es el único que es está complicado y luego la dorada que dice marro sí esa claro vos haces tú no cuatro hidrasileo después al cinco haces eso ah no ya no te da el tiempo te lo haces el seis entonces ya el seis al cinco no puedes hacer esto vale vamos a la siguiente mira esta es interesante ahora voy a caer rapidito hombre otoñal el hombre marihuana el hombre maruja totalmente maría el hombre maría no sé como quieras llamarle mario realmente vale preludio si has jugado más cartas durante este turno o sin incluirla todos los compañeros variados tienen la habilidad el daño que reciba por efectos se reducirá a cero puede recibir daño al ser atacado hasta el final de turno así que protegemos a toda nuestra mesa de esos efectos tan molestos que si queremos si se quiere llegar a jugar un mazo jugar hasta el agresivo proteger la mesa es vital porque si no es que directamente no se puede jugar que te parece mi perexto en bronca marihuana a ver otro bicho que ya de por sí sin leer las habilidades que hace de preludio es un googling si lo es y todos sabemos que los googling funcionan en mayor o menor medida han funcionado en algún momento y estamos hablando otra vez de un bicho que puede reducir el daño poniéndose un escudo y muy fácil de proquearlo a mi me parece que está muy bien esta carta tanto como para decir oh dios mío se nos acaba el cielo no es una carta que está bien y no hay que menospreciarla pero tampoco vamos a echar fuegos artificiales por ella o al menos no yo que deberse decir el hombre marihuana deja los tiros yo porque esta carta después de 6 años de hecho un poco menos 5 años y medio después 5 años y medio pudieron sacar una carta mejor que Lisa 5 años y medio demoraron en sacar una carta que Lisa el efecto de Lisa estaba roto porque son un 2-2 que metí un escudo porque si esto es un costumbre que quiere jugar 2 cartas pero al final cuesta 1 y si vas a proteger tu mesa vas a jugar bichos ¿entendés? para el que no se acuerde está hablando de la Lisa dorada sí la Lisa buena entonces ¿cómo no va a estar rota esta carta? la carta rota está ¿sabes? sí, sí una habilidad rota menos potente que en su época porque en su época había mucho daño de hechizo bueno pero al final de hecho defectos el de Lisa era defectos también sí sí si ve también efectos de combatientes solo de hechizos como por ejemplo la que hemos visto casi un RD1 pero te quería de un Chakran ponele de un Chakran también o del Angel del Angel que vimos al principio sí, por ejemplo del Raider todas esas cosas te protege entonces esta carta sí, está bastante rota era mejorcito que salga pasa que Agrofore no existe entonces claro pero diciendo lo que has dicho de pensando en el Raider y yo me he acordado de la Ángel que hemos visto al principio que pega la lluvia de flechas podría estar bien en ese sentido sí ahí te tengo que dar razón si se quiere que se juegue Agrofore una carta como esta hace falta si no es que ni te lo pueden ni plantear ya, ya sin duda es básico no, pues sí está rotilla ya sabemos gente de este juego si no hay cartas rotas no funcionan los arquetipos esto va así el ilfo de los machetes por 2 2 2 preludio inflige un daño en combate enemigo al azar y a la carita si lo jugamos por 4 son 3 en vez de 1 bastante daño y si lo jugamos por 7 son 3 pero 2 veces así que un total de 6 daños entre 2 bichos y luego 6 en la carita una carta que puede estar bien en curva para turnos iniciales porque va puede matar incluso algún bichito y va sacando daño a la cara ¿qué te parece ni para este bichito? de todas las machetas a ver estamos hablando de que por 4 estás pegando 6 de daño 3 a la mesa y 3 a la cara eso hay que tenerlo muy en cuenta y por 7 estás pegando 6 a la mesa en 2 fuentes pero 6 a la cara y solo hay un rival o sea sí uff es una carta que tú la puedes jugar tranquilamente en todas las fases de la partida que solo tienes esta carta al final de la partida y estás desesperado lo juegas y le han caído 6 palos a la cara al rival uff hay que tener cuidado con bichos como este que puede triggar el escudo de Edindon puede matar bichos pequeños puede recuperar el early eso prácticamente seguro y el aumento a 4 es que no está muy lejos de su coste eso también puede ser complicado jugar alrededor de ello si quieres jugar más cosas en ese turno porque tiene que ser la carta que finaliza el turno de que tantos aumentos hace difícil de que puedas jugar él y otras cosas después de él entonces es es peculiar en la clase en la que has leído eso sí sí un poco raro carta para para meter presión y luego se te roba al final que puede hacer un poquito de daño ¿qué te parece esa dieta? está bronce está bronce está muy buena la verdad pero no agro forest no no en finales por dos son dos dos que pego uno a la cara por cuatro pega tres y por siete pega seis entonces está bien y encima trade a mesa en el progreso así que se va a jugar probablemente si se puede jugar estos forest incluso en el evo puede jugarse porque sirve para tradear pero no sé esto ya es un poco triplas esto ya es tirarte un triple si esto es bueno se va a jugar probablemente haya cuarenta mejores sí no parece malo pero bueno y tenemos los mazos tienen que tener cuarenta cartas sí es lo que pasa la socia de la avispa invoca un guerrero avispa vale un 2-2 que invoca un guerrero avispa el guerrero avispa es un 1-1 embestido de golpe natal así que puede matar muchas cositas eso está muy bien si ha jugado dos o más cartas durante este turno invoca dos en vez de una sí carta bastante buena defensivamente si ha agarrado a la avispa con golpe natal puede matar muchas cositas no deja ser un 2-2 que sea con 1-1 está bien para probar mesa y jugar dos cartas más en esta clase pues no es difícil ¿qué te parece mi perestad? si quieres recuperar la mesa esta es la mejor te estás poniendo mínimo un golpe natal que va que va a chocar ese turno o sea bichotrones estos que te pongan adelante te los fulminas el de dracónico este que si tiene que morir de no uno muerto el el de imperial que reduce en daño muerto guardianes gigantes muertos todos y no es nada difícil activarla incluso con el tema de la segunda condición está muy muy bien esta señorita ¿qué te parece esa guía en esta la avispa? arena digo muy bien voy a corregirme digo muy bien pero tenemos el detrimento de lo que estaba diciendo que no se está pensando ni se va a pensar a tiempo así pronto el agro en esta clase ahora ahora puedes continuar con la frase a las malas iguales por tres son dos que mata un bicho así que supongo que mata ding dong mata ding dong y te deja y deja bigolich eso es bastante bueno es que igual porque lo vas a poner en todo esto es raro si esto a ver en un mazo ahora no está mal encontrar la mesa pero una carta dejémoslo ahí también puedes pensar en el tema del imperial este de guardia del gigante y todo lo demás a ver si estamos en un meta que solo salen bichotrones pues sí que es buena evidentemente porque es una forma barata de eliminarlo y tenemos aquí un poquito de medicación si estamos malitos medicación neumorosa roba dos cartas por tres eso suele estar bien te da un hada ok si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente te da un hada de fuego bueno gente la carta que te da de fuego si tienes más puntos de dos y ya está básicamente es lo que hace te da dos cartas y te da un hada o un hada de fuego dependiendo de tus evoluciones si tienes más evoluciones que puedes recuperarla y tal pues es más fácil que saque la de fuego que te parece niper esta carta de robo cualquiera que juegue forestal ve la palabra genera un fuego y le encanta te estás robando dos por tres o sea es la versión bronce de forestal del hechizo del ángel sus condiciones no recuperas maná no te curas pero te aporta un fogofato y eso sabemos que va a haber un abanico de posibilidades bastante tocho en esta clase a ti que te parece el hechizo de robo cuánto mal nos ha hecho el ángel que mira lo que tenemos que hacer para generar un fogofato tenemos que ir segundos si no no puedes no creo que se juegue otro hechizo por cierto de tres que roba dos para forest sexto ya no sé un millón yo tampoco tengo mucha pena esta carta a ver pues nos vamos ya a la clase imperial y empezamos con un tipo grande un coste ocho siete siete comandante de espada legendaria evidentemente es comandante es inmune a los efectos de otras cartas excepto aquellos que modifican el ataque o la defensa y encima mientras una espada legendaria está en juego obtiene poder de imbecila y el daño que recibe se reduce a cero evidentemente si lo juegas y saca la espada que esta espada además mientras esta muerte está en juego los combatientes son los aliados en juego y los que entran obtienen poder de guardia para que no le pegue a luchotron te dejo un combatiente aliado ataca e inflige uno de daño a todos los enemigos líderes y combatientes pero si es el señor comandante de espada legendaria hace tres es una carta muy pesada que no la podemos destruir con efectos y si no destruimos el amuleto tampoco lo podemos dañar es un bicho muy muy difícil de remover y muy molesto que te parece mi per este comandante de espada legendaria es un bicho muy caro pero todos hemos visto que se ha jugado el ATAM en su día y algo funcionó este aporta más que el ATAM en verdad generaba bichitos uno a uno y podían pegar con ellos y todo lo demás este genera el daño directamente tienes un AX en mesa pero dejas ser un AX mientras tengas el amuleto y cuando pega un bicho hace áreas a todo dios incluido al líder o sea es como si tuvieras un Queen Blader más pegando sin ocupar el hueco y encima cuando pega este es de tres el área o sea todas las todas las defensas que pueda montarse cualquiera por el aire entonces es alguien a tener en cuenta y a lo mejor si pueden llegar a estos turnos tan altos que estábamos viendo que esta clase se lo podía permitir porque hacía caballeros hacía monocromático tal y cual poco a poco te falta para llegar a este turno pues como este tío toque la mesa ya de por sí al entrar en el juego ya puede aportar porque lo evolucionas y limpia la mesa ¿qué te parece a ti este monstruo este comandante tan caro? a Aegis con Rush que tiene área y por la dualidad guardia y todo lo demás sí ya no saben cómo hacer para darle legendaria más rota ahora ¿podría hacer algo más? por favor ya está ahí terminaba ya está no hay mucho más que decir o sea pues muy bien tú cuando dices a Aegis y hago encima un Aegis que no tienes que jugarte media partida para poder jugarlo tú lo juegas y hace cosas no es como el Aegis original que era de tienes que fabricártelo tal y cual toca la mesa y es de y ahora espero que tenga embestida que tenga embestida sí cuatro turnos enteros perdiendo huecos en la mesa durante todo el rato y ahora espero el de Kwon tiene que estar cargándose todo lo demás cuando entra hace cositas pero y ahora espero este es de hola muy buenos días hoy toca limpieza de mesa venga muchachos ya no queda nadie en el frente adelante convierte en áreas de uno pues tenemos Aurelia sable glorioso la otra legendaria 2-6 con guardia también comandante no puede ser elegido para recibir efectos enemigos vínculo 7 evoluciona de forma automática y luego con su evolución puede atacar 2 bases por turno ofensiva restaura por completo la defensa de este combatiente y un PP así cuando ataca se cura por completo y además te recupera un PP y puede pegar 2 bases así que incluso en mi motivo de evolución podríamos pegar 2 fuentes y recuperar 2 bases lo cual puede estar muy bien que te parece ni parece legendaria es también una burrada lo que estaba diciendo otra legendaria chula y así estamos hablando de alguien que se va a tradear al primer bicho que sea el más tocho y después se va a tradear al minion de mierda al goobling y va a quedarse con 7 de culo y ya encima es una evolución gratis que es vínculo 7 que esta clase lo saca sin darse cuenta el vínculo 7 o sea es muy estúpido cuesta 5 si es un coste elevado entra entra en conflicto con los con los caballeros mosqueteros pero dependiendo de la situación esta tía también puede cumplir la función los mosqueteros si estabas full vida porque ibas por delante a lo mejor no se ha gastado partido esta está limpiando la mesa dejando un guardián con un culo muy muy tocho a lo mejor dependiendo de la situación puedes tomar la decisión entre uno y otro esta es una valida que costa 5 que te parece a ti esta la otra legendaria ya no saben que hacer para sacar legendaria rota para jugar es que ya esta directamente evoluciona sola y pegado a ver no saben ya que ponerle y te cuesta 3 vas a pegar 2 veces te va a recuperar 2 pp así que va a costar 3 exacto de que va a imperial pues de jugar legendaria rota gente ya está si ganó pues ni está genteada de algo más y tiene 8 y tiene 7 de culo porque va a tralear con un bicho de 1 hay bichos de 0 en el mental si ah mejor me lo pones de verdad que están está ahí y tal pueden matarla entera bueno ya imagínate esta tía puede chocar 2 veces contra Dindon si matarla y ganando 2 pp en el proceso estupidez está fuerte esto vamos a ver mira hablando de cartita fuerte o no tenemos espadachín ultraveloz biblader 2.0 2-1 con asalto y con su evolución pegado a pasar por turno con más daño a la carita que te parece Nipper más daño a la carita a ver ya de por si cuesta 2 2 ataque asalto o sea es como jugar 2 quicklader pero cargando menos a Erika también ocupas menos juegos que en la mesa de la evolución ahora mismo hay alguien que le pueda proporcionar una evolución a él todos saben que la mejor lego de es es marte obviamente bien no me viene a la cabeza la que vamos a ver ahora ah vale no pero es comandante solo es verdad se me olvidaba creo que es solo comandante porque gastar una evolución tú manual en él a lo mejor te puede picar pero bueno tendemos a Taketsumi para recuperarlas al fin y al cabo y este tiene mucho daño fuera tonterías tiene mucho daño que puede conseguir de fuentes y todo lo demás y tenemos el hechizo de Erika tenemos no sé es muy burro lo que puede hacer este tío que te pareces ahí que haya un quick blade 2.0 ojalá salga un deck de sword super roto con esta carta como carta central así puedo topear con sword un baleon pero con espadachín igual el efecto de atacar dos veces tampoco está tan roto por el bicho en el que está si lo puedes buffar bueno que hoy día a ver se puede porque está el hechizo este básico que le da más 4 más 4 al final se puede jugar eso meterle dos de eso y matar esta es el hechizo este neutral que hemos visto antes que te roba si te roba un bicho le da más uno más uno podemos ir incluso de las cartas básicas del juego si por eso con la carta básica con la carta básica pega un montón si quizás sepas uno pecado le pega 20 quizás sepas uno pecado pero pero claro este lo puedes buscar pero el otro no y tienes que tener rally 10 creo así que pero está supongo que puede caballero luminoso esgrimista por dos un no tres otro comandante pero lo de inflige una daño a un combate de enemigo y al líder de enemigo otra carta que va haciendo esos ping de uno si 5 más cartas comandante es una carta que tiene en cuenta que haya jugado cartas comandante madre mía aliados han entrado en juego durante esta partida hace 3 de daño en vez de uno y encima evoluciona así una carta que fomenta que te preocupes que tu mazo lleve comandante lo cual lo cual hace tiempo que eso no pasaba que te parece ni para esta carta a ver por fin se dieron cuenta de que un mazo que solo tienes un comandante y el resto de soldados es una maldita castaña entonces vamos a llevar un montón de comandantes incluyendo a ella que es comandante no nos olvidemos vas a tener mucho daño no sé cómo pretenden que las partidas duren para jugar ciertas cosas que están saliendo cuando hay tantas fuentes de daño a la cara y más si esta clase no quiere que la partida dura y también el tema de que el daño es target si es muy importante en esta clase que te parece ahí esta free evo comandante a ver voy a hacer un paréntesis me gusta que hayan entendido la la esencia de la clase de sword que es ir a la cara no no intento hacer una broma acá es lo que tiene que hacer la clase es una clase que juega a bichos y va a la cara punto que tenía el problema bastante grande la identidad y sigue teniendo el problema de darle cartas que tienen más hacen más cosas de la que deberían pero bueno es lo que tiene pero volviendo a la carta se va a la carta viene esto que para el turno de rica mejor esto incluso así que por ese lado bien supongo esta carta se va a jugar seguro hay que ver porque al final armar es word para el meta es como un puzzle tenés que ver qué cartas son las mejores tenés muchas cartas buenas pero podés jugar 40 así que hay que ver qué es lo mejor si 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 entras otra paréntesis muy buena el arte me gusta me gustan las luminos knight me gustan las luminos en realidad las luminos la mage y la y la otra ¿cómo se llama? la lancer también me gustan mucho para la pregunta del siglo ¿cuál te gusta más? sin evolucionar o evolucionada uff ahí te he pillado eh sin evolucionar sin evolucionar a mí también sí vamos a la siguiente mira vanguardia valorosa cartas van cruza otro goblin ¿no? un hiper por 1-1-1-2 soldado preludio si hay uno o más combatientes enemigos en juego gana embestida si hay tres o más más uno más uno igual para tal si hay cinco gana más dos más dos en vez de más uno más uno y también puede atacar dos veces por turno porque esta una carta muy barata con buenas estadísticas como coste 1 pero si vamos por detrás se crece y como que mejora bastante ¿qué te parece esta carta? a ver es muy estúpido esto o sea por fin he podido ganarle un poco de mesa a esta maldita clase de imperial que no para de poner bichos hola buenos días vengo a limpiarle su mesa gana gana embestida cuando hace falta embestida que es que hay alguien contra el que chocar hace daño porque patata el tema de que haya tres bichos y gane embestida se convierte en un dos tres y con golpe de tal es ese jarra de mente estúpido que se te sigue costando uno o sea que puedes jugar a Erika que puedes jugarla a él y está aportando más es muy muy estúpido está limpiando los guardianes simplemente porque haya tres bichos en la mesa que va a haberlos contra esta clase vas a poner todos los bichos que puedas para intentar pararlo o sea esta carta otra cosa que se le ha fumado ahí KMR ¿qué está pasando con esta clase? ¿qué quieres hacer con imperial? ¿otro negromante? ¿a ti qué te parece Sain? a mí al principio me parecía buena después como que bajó un poco porque primero el efecto de 5 si la activas estás perdiendo como un desgraciado segundo el de 3 está bien pero solamente ganas bane o sea te da tres bichos y bajas un 2-3 bane ok y el de 1 está bueno sí porque turno uno el otro juega una pues paga la tuya y sale con rush a veces es un 1-1 incluso se lo traigas así que estaría bueno pero no creo o sea el que robas mejor el pingüino es mejor y el cuyblader quizás es mejor quizás está mejor que el cuyblader así que no sé pero no sé no me sorprendería que no se juegue ni tampoco que se juegue así que hay que armar el puzzle hay que armar el puzzle sí parece buena carta pero bueno a ver si entra yo es que lo que estoy pensando es de que te jueguen en la mesa y te ponen una dindong y cuatro bichos y tú digas este este limpias la dindong limpias otro bicho limpias otros dos bichos y tú solo has jugado dos pepes todavía bueno sí no para rematar la mesa bueno para el mid game esta carta a mí me da miedo bueno a mí tanto como miedo no pero me parece muy buena en plan para eso para rematar la mesa que puede estar bien maga luminosa alumbradora por 3 1 2 3 comandante mientras este combate está en juego los combatientes comandantes aliados pueden evolucionar sin usar puntos de evolución mientras este combate está en juego con la evolución vale lo mismo y si la evolucionamos a ella agrégate de tu mazo a tu mano al azar una carta comandante de coste dos o menos cambia su costo a cero así que una cartita que nos permite hacer evos gratis y si la evolucionamos pues robamos un poquito con ella así que nos da un poquito de roba de carta que mientras jugamos un bichito que eso le viene bien a imperial y supongo que como ella es comandante la evolución sale gratis ¿no? porque dice los combatentes aliados bueno no no le afecta a ella ¿verdad? sí o sí sí que le afecta no dice other no dice other se puede evolucionar solo la fantasía ¿qué te parece ni per? las han separado en cartas distintas y las han hecho más potentes o sea el grupo estaba mal hecho desde el principio claramente esta tía recordemos que era una carta muy importante de la conjunción de las tres te proporcionaba que tenías evoluciones gratis en una época en la que eso era una fantasía del diablo sí ahora mismo el poder evolucionar por cero hay muchas cosas que evolucionan gratis pero también tenemos recuperadores de evoluciones y ahora tenemos a alguien que directamente te permite no gastar las evoluciones o sea te va a permitir jugar turno evolución pase lo que pase esta clase ahora mismo o sea va a poder jugar todos los turnos una evolución mínimo a este ritmo eso aporta mucho siempre sí ¿y a ti qué te parece esa lista? es mi luminous favorita así que me alegra que vuelva es bastante similar a la que había y cambia el coste de cero hasta el final del turno así que lo tenés que jugar instantáneo eso es un poco malo porque comandante como está en dos medios tenés a Takemitsu al Mitsubishi diría Yori pero pero claro si lo tenés jugar instantáneo es un poco perdida de tiempo pero si robar la que viene está bien incluso la la que ya vimos también está bien pero bueno hay más comandante de dos que juegues el soldado comandantes de uno no hay ya lo nombré pero es que esa es la importante lo acabo de nombrar el que sacaba la de uno a uno rotaba que más tenemos ese era comandante de rotación el que saca la copia de uno a uno y evolucionaba el sargento dices si ese es comandante ese también pero lo vas a quitar por la que viene así que es lo mismo aunque bueno si lo pudieras llevar no está mal porque lo puedes hacer la cuatro evo y si lo robas te sale también ese evo te sale ese evo también pues un power play pero para mí se quita por la que viene porque el efecto es muy estúpido ya esto te parece buena carta si no si me gusta me gusta para mí va a entrar y va a ir un poco por este lado tengo una pregunta Kagemitsu es comandante o es soldado 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 si un poco malo eso el soldado eterno no promociona Kagemitsu no promociona lancera luminosa pues aquí tenemos lancera luminosa por 2-1-1-1 los combatientes soldados aliados que entran en juego obtienen poder de embestida y además invoca un caballero que obtiene poder de embestida con aumento cuadro también invoca un caballero de acero que también los tiene pues son soldaditos y todos los soldados que vayamos jugando pues tienen poder de embestida mientras ella esté viva lo cual está bastante bien podemos lidiar muy bien con la mesa gracias a la lancera ¿qué te parece Lippel? esta tía es una batería de vínculo además es una versión una versión mezcla entre las dos reinas del monocromático pone bichos y les da embestida es una versión del hechizo pero en combatiente que está muy bien poniendo dos bichos por coste 4 estas podrían tradear con dos de ellos igual que pasaría con las monocromáticas tradearías con dos podrías tradear con un tercero con ellas pero claro es un hechizo de coste 6 para hacerlo así todo por coste 4 estás haciendo muchísimo para el vínculo y eso ya decimos el vínculo 7 que lo sacas sin darte cuenta pues aquí tenemos a alguien que pone tantos bichos como a la gata y encima puede tradear con ellas interesante ¿qué te parece Lippel? me gusta mucho lo intencional que es el aumento para que no lo uses tan cómodo con Erika eso está bien pero igual no deja de ser un buen atajo al final lo puede jugar al 4 yendo primero y salen con rush o sea tiene impacto directo así que me gusta me gusta y es un efecto en área o sea que esta hay que matarlo porque si no va a ser esto un rush sí la verdad que sí es muy bueno me parece mejor que el que dijiste de sacar a los dos bichos sí hacen el efecto parecido y esta tiene un efecto permanente sí porque el de bot de luego el otro tampoco es la gran cosa nada era de Silcutan muchas más una cosa también importante es pensando en la legendaria que vimos al principio es cuando pegan hacen daño a la cara esta está haciendo de que los bichos nada más entrar peguen a la cara sí la verdad que muchos bichitos pequeñitos daño a la cara imperial parece que va a lo que tiene que ir ahora la siguiente el maestro ladrón carta con emboscada que siempre viene bien tener emboscada 2-2 soldadito te da unos zapatitos a tu mano y con su evolución nos descargamos una carta por ejemplo esos zapatitos y robamos dos cartas bastante bueno para ciclar ¿qué te parece el maestro ladrón el bien de lo que he dicho antes en esta clase ya las evoluciones no son una preocupación así que hay que contemplarlas por aunque no parezcan tan buenas y esta o encima es que es buena estás ciclando una carta que no quieres por dos y te está poniendo un tesoro que siempre se lo puedes dar de comer al hechizo de Orchid o de Autrice y Autrice hoy en día es muy difícil que se coma cuatro tesoros a lo mejor señores como este se los proporcionan no mal el corte quizás y el coste sí tú prefieres otras cosas como la que hemos visto antes etc ¿qué te parece ahí? arena dos dos ambushes está bien para agro pero un poco más las botas son un poco inútiles las botas son el peor de los tesoros me parece a mí sí puede que sí puede que se salga bueno pues tenemos aquí a Lilara un dado guardia preludio restaurador defensa tu líder si hay alguna carta comandante aliada en juego tu líder obtiene la habilidad el próximo daño que reciba se lo lucida en cero o pues imperial gana un escudo ya también tiene tiene un escudito además el próximo daño para siempre no 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 como como el mal un guardia que te va a dar un escudo que te puede venir muy muy bien y además te cura un poquito curioso ¿qué te parece a ver esta tía yo cuando cuando vi que salía dije en serio estamos hablando de que es un 2-2 con guardia está curando de 2 porque si esta clase va agro le estás proporcionando una pequeña cura al mismo tiempo que pones un bicho más y y el tema de que es Arturo no es inidia del vínculo o sea preocupante que tenga tantas cosas buenas menos mal que hay tantas cosas que son buenísimas que a lo mejor pues no ve pues que el problema es ahora mismo la clase está fludeada está llena hasta arriba de cosas muy buenas sí quizá se puede meter una en plan touch contra algún afrontamiento yo que sé o algo así ¿qué te parece esa ahí? del escudito me dice mucha gracia el meme este de que le hicieron una carta para Warhaven y Kimura dijo que lo pusieron para War sí eso fue muy bueno por fuera de eso saben que a mí no me gustan los negadores de efecto de daño a la cara más los que son continuos como puede ser Counter Magic ¿no? sí esto es Counter Magic es el mismo efecto en forma de bicho así que probablemente encuentre lugar si hay si es plebú se juega sobre todo ¿no? sí la verdad es que como canta Tech anti y suena tener un comandante es súper estúpido esto y hay tanto que seguramente se vea hay muchos comandantes buenos y esto es un escudo es que encima tiene guardia así que puede que incluso el escudo aguante mucho él piensa de que tenemos una comandante que le da embestida así ya que puedes hacer el turno 4 juegas a la lancera y juegas al aclérrico me parece que vamos a ver mucho imperial mañana me parece para mí no puedes jugar a las dos porque la otra tiene el aumento de cuatro es verdad bueno y aquí a todos los amantes de los gatos viene el sargento gato a todos que tienen un gato que saben que le manda la carta al final de tu turno restaura uno de defensa a todos los aliados líder y combatiente y si la jugamos con aumento 6 invoca un guardia del castillo y una lancera que son nuestros un 3-2 en guardia y un 3-2 en vestida y al final de tu turno los curará bueno pues tenemos un gato como coste 1 pues cura un poquito es comandante si quisiéramos un comandante muy barato o este es muy barato y luego el aumento pues saca cositas ¿qué te parece mi perega tu este? a ver también queréis llevaros folia a esta clase porque efectos prácticos es como folia pero más barato solo que no se pone un escudo y vulnerabilidad solo faltaría pero lo que te he dicho es un comandante de coste 1 eso habilita de que puedes jugar muchas cosas incluso puedes pensar el tema de matarlo cuanto antes porque te lo juegan en turno 1 y después te juegan a Lirala la clériga y el poco daño que le has podido hacer por ejemplo Vampirico Vampirico va a estar llorando por culpa del gato este o sea hay que tener cuidado que no deja de ser un bicho que hace cosas y es turno 1 es que es muy burro es muy burro el tema de curar a todos los aliados porque si al final del turno la última es que es como única es única en esta clase es una carta muy muy curativa que está curando a todo el mundo que es súper estúpido ¿qué te parece el gato este? ¿qué banda? me vas a acordar a mí cuando juego cuando juego Yuumi de verdad me siento literal soy el comandante gato soy el que hace todo así que me gusta no se va a jugar pero bueno tenéis un gato en vuestra colección está bien único hay un límite de 40 cartas legendarias que puede llevar a esta clase sí y alguna dorada en ese caso arte del shuriken por 2 destruye un combate de enemigo ya no se cortan nada por 2 destruye un combate de enemigo si tiene un bichito con emboscada lo exide joder exiliar para imperial y si no bueno que por 2 sigue matando un bicho ¿dónde estabas cuando se jugaba a reward? eso digo yo Dios mío exactamente o el de combo el combo este de reward que pegaba 2 veces con 10 de ataque por eso es lo que ha dicho ¿qué te parece nivel en la carta? a ver le va a faltar el tema del ambush a no ser que lo juegues junto con reward en el turno que lo juegues a reward y jugar a esto porque ya sabemos que reward su invisibilidad no dura para siempre tenemos algunas cartas que han puesto ahora que tienen también invisibilidad entonces a lo mejor a través de eso podemos sacarlo pero estamos viendo que tiene tantos recursos para ser agresivo en cartas defensivas no veo yo que le van a hacer falta sería otro arquetipo quizás a ver sigue siendo por 2 matas un bicho o sea ¿cuánto tiempo hemos tenido un hechizo que costaba 4 y como evoluciones bajaba el coste a 1 y tal y cual esto al fin y al cabo destruye un bicho por 2 ¿qué te parece el removal este? barretito esto costaba 5 antes pero bueno madre mía no pasa nada supongo pero pero tal yo que sé cuando la leí la volví a leer dos veces os dije 2 pp por 2 mato un bicho pero tal esto es el típico no creo que se pueda jugar en un sword típico debería jugarse en los sword chiseada ya sea ambush en su momento o baleon baleon tendría que aparecer en un mazo de ese tipo en un mazo de ese tipo muy buena carta para un mazo que estupidez imperial por favor ay dios mío bueno pues vamos a runy la única duda que me queda es cuál va a ser la tercera clase que voy a jugar en el torneo por ahora cuáles van y gromante y chau y gromante creo que no cambia probablemente spellbus el tercero así que no me quejo bueno pues esto no es de spellbus esto es la carta rota del momento verdad el hechicero de 7 o de esta vez si es la séptima vez que juega un hechizo durante este turno inflige 20 de daño al líder enemigo si hay algún combatiente humano lo descarta y lo va a encartar y con su evolución cambia a cero el coste de todos los hechizos de tu mano con un costo original de 3 o menos es así y si nos preparamos el combo de todos los hechizos diferentes lo jugamos lo evolucionamos y todo sale bien 20 de daño que te cruje ¿no? pues eso básicamente que spoiler no creo que sea muy fácil ¿qué te parece mi padre el mago este supremo revienta todo? a ver es supremo es mago pero la verdad ahora mismo no tengo tendría que haber el resto de cartas porque errónico sí que estoy un poquito ciego de lo que ha lo que ha salido pero es que que diga ahí en el texto de hace 20 de daño al líder enemigo eso causa un poquito de terror en mi cuerpo ¿te causa terror? sí ¿qué te parece esa carta? una puta mierda ¿por qué? termina mi evaluación sin por qué ¿no? no, no es necesario por qué eso va para los deberes para la gente que se den cuenta por qué esta carta es mala vale pues muy bien carta que hace 20 de daño Sai dice que es mala mirarlo ahora siguiente no, a ver tiene sentido lo que está diciendo Sai porque el hecho es que no es una pasiva a tu líder entonces tienes que jugarlo a él y los 7 hechizos exacto pues ahí está el grave problema de que este tío tiene que ser jugado antes básicamente le están cerrando en rayo para hacer el combo de Lethal y tal y eso también nos está diciendo de que nos estamos yendo a un turno de cazadíos entonces seguramente por eso lo está diciendo Sai y porque hay muchas formas mucho mejores de ganar en esta clase que depender de un tío tonto como este sí está muy bonito el anime vamos a ver la siguiente Manaria vuelve Manaria Precursor de la Magia por 3 1 3 tipo Manaria Preludio los hechizos de tu mano y tu mazo importante detalle obtienen el tipo de carta Manaria así que si la jugamos da igual que no haya muchas cartas tipo Manaria pero si hemos conseguido jugar a Manaria tranquilos vuestro mazo se convierte en mazo de Manaria y con la evolución recta 1 del coste de todas las cartas Manaria de tu mano que gracias a ella serán todos nuestros hechizos ¿qué te parece Hyperestor? ¿qué te parece la puerta de Manaria? a ver una tía que tiene estadísticas igual que el coste y que afecta los hechizos el runico a eso le gusta y aún encima te está diciendo que todos los hechizos de tu mano algo menos haciendo de que si vas segundo esta la jugas en el turno 3 y después puedes jugar en Los Ángeles por cero por ejemplo que solo sea a tu mano lógico porque no tienes que bueno no eso no sirve a turno 3 esto tiene que evolucionar que tonto soy pero si el tema de la evolución de cara a que tengas alguna cosa en la mano esperando a a que tienes que jugarla y ser un hechizo pues si podemos estar hablando de ello también estaría bajando uno el coste al hechizo de Isabel si eso estamos hablando de cosas interesantes problema se lo afecta a todos los hechizos del mazo así que habrá alguno que se equivoque y pensará de que los hechizos que se generen en la mano serán mandaria y no lo serán tendrías que jugarte otra de estas para transformarlas en mandaria pero es el mayor problema que hay que no es un gran problema que digamos proporciona una mecánica nueva hace que todos los hechizos sean además de sus tipos manaria va a haber hechizos que tengan tres tipos distintos y si la puedes evolucionar pues estás reduciendo uno en coste a todos los hechizos si no tienes hechizos que tengan carga mágica le estás bajando el coste a un hechizo que no podías bajar el coste anteriormente así que interesante ¿a ti que te pareces ahí? ¿una nueva manaria? primero que nada manaria que tiene cineja con manaria eso nunca se vio es verdad y está bien esto es nuevo después no sé qué pensar de la carta no sé si es buena o es una mierda porque a ver para spellbus esto es muy caro quizás y gastar evo en spellbus que son importantes hoy día pero por otra parte quizás recuperas el tiempo que perdiste con hacer esto evo descontando hechizos sobre todo podés contar hechizos de Isabel de los que te hacen nerfeo si es verdad puedes hacer el área por uno o la definitiva por cinco entonces no sé qué tanto te sirva pero no sé parece ok supongo ya pueden probar y después se ve muy bien que los convierta en manaria que los convierta en manaria no hace nada a uno con las cartas sí ahora vamos a ver unas pocas cartas de manaria el hechizo que tenga diferente tipo cuenta con un hechizo diferente no 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 cuenta de nombre de cartas exacto tú hablas de siempre cuando hablas de cartas distintas hablas de diferente nombre el tipo de manaria a gente sirve para las cartas de manaria que ahora las vamos a ver para otras cosas que la siguiente no es manaria la siguiente es derrito kuno alquimista confinada por cuatro un tres cuatro absorción combatiente de clase errónico si aplica esa absorción a esta carta invoca una esencia del planeta es decir simplemente desde la mano podemos cambiar nuestros combatientes por la esencia del planeta de forma gratuita pierde una carta pero conseguimos una esencia del planeta que la de rito de tierra es la básica y luego si jugamos a juno rito de tierra tu líder obtiene la habilidad al final de turno de cada jugador invoca un golden guardian este efecto no es acumulable y se pierde tras activarse tras hacer así que jugándola gastando una esencia de tierra pues tendremos un total de tres golen que vamos a ir sacando durante la partida que está bastante bastante bien gratuitos que te parece mi para esto lo que tu decías de que pierdes una carta por una esencia del planeta te hace pensar de que el rito de tierra es muy bueno ser jugada si muy bueno comes una tontería y generas golen hasta el día de mañana los demás están uno por turno por lo que el rival no puede limpiarlos todos con un área y quedarse tan ancho no es que genere la mesa entera y tire un área y te la limpia va a estar todo el rato y alguno de ellos al generarse en el turno del rival es como si tuviera salto para ti es muy buena en ese sentido también una generadora de ritos de tierra que para digo de esencias del planeta que para esta clase el mazo de burs el del acio y todo lo demás tenías que evolucionar cosas para que empezaras a consistentemente generarlos esto pues puedes andar tradeando cosas en la mano y ya está y generas uno por turno y te quedas tan ancho está muy muy bien en ese sentido ¿qué te parece ahí esta? ¿uno? conocíamos el laboratorio de Juno ahora conocemos a Juno eso es bueno tiene básicamente el mismo efecto un poco mejor porque uno de los golem va a salir con asalto entre comillas va a poder pegar pero Ritos está bien supongo se pone ya misma su propio Ritos si no lo tenés también te stackea en caso de que los tuvieras diversificados que ahora creo que no podés no hay no hay que no sea un alimento creo que ya rota el último el del golem ¿no? sí creo que rota eso ya se fue ya se fue es verdad sí entonces se acabaron ya todos tienen la nueva mecánica sí sí es una forma de triguear el 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 que se genera como un como un rito de tierra es plateado que cuando sale del tablero pasan cosas hay dos de esos que cuando se van del campo roban sí está bien porque las trigueas por cero eso está bien estarías robando por cero eso es muy importante sí sí que está bastante bien sí pero no sé tiene un tema también que es que si es lo mismo el mismo target de fusionar que Isabel eso puede ser interesante pero no sé no creo que el golem con asalto sea suficientemente bueno ni los tres golems en total pero no sé supongo que parritos lo puedes jugar yo supongo que sí a ver también si tu rival no está jugando combatientes porque no le da puedes comerte el tigre puedes comerte otras cartas simplemente por esto ya has jugado la que quieres jugar para evolucionar y que te generen las esencias del planeta te comes las demás que vengan ya va interesante lo veo flexible ¿no? por ahí ciclando un poquito eso mismo con Isabel se ha demostrado que es muy bueno cambiando sí claro combatiendo otras cosas y viene la primera de manaria coste 10 coste altito carga mágica resta uno del costo de esta carta cada vez que juegas una carta manaria resta uno del costo de esta carta así que se resta tanto como con spellbus como con manaria cada vez que juegas un hechizo inflige uno de daño a todos los combatientes enemigos cada vez que juegas una carta manaria restaura uno de defensa a tu líder si fuera un hechizo de manaria pues te da dos cosas igual que para los dos efectos y está con la evolución nacional especial y a un bicho que va haciendo efectos mientras más cartas jugamos por turno pues va haciendo más daño o nos va curando más que te parece ni para esto craig el recitador de manaria primera carta de manaria a ver esto es otro área y ahora mismo como puede decir si hay el único área que teníamos era el de isabel y a veces en las que no quería gastarlo el problema empieza con un coste muy elevado tienes que haber jugado a manaria previamente para que vayan bajando de dos en dos eso puede puede doler también es curioso el tema de que dice cartas de manaria por lo que pueden ser incluso combatientes y sigue bajando el coste entonces es relativamente fácil de jugar si juegas alrededor de manaria y te ha tocado previamente y una vez el que está en juego pues te recupera bastante la vida te limpia la mesa del rival no está mal pero el no tener otras cosas como daño a la cara asalto guardia simplemente te está curando que está muy bien está muy bien curarte ganando toda la partida no sé hasta qué punto lo voy a valorar por ejemplo o tú pero a mí me deja un poquito entre medias ¿qué te parece a ti? para mí es muy malo para mí no hace nada el bicho muy lento limpiar mesa sí pero cuesta 10 es una locura prefiero que le quites el efecto ese de manaria que no sirve para nada y que le baje un poco el coste porque si no es injugable este bicho ni siquiera si pegara la cara bueno estaría roto pero a veces quisiera algo de verdad es que solo limpiar mesa sí por lo menos si pegas a la cara sirvía para algo 10 pp o sea lo roba turno 2 ya tarde ¿sabes? sí sí muy lento igual si jugas a manaria piensa que todo eso empieza a bajar el coste rápido sí ya tenés que suponer que vas a llevar a manaria es que esta carta está pensada alrededor de ella enteramente por eso yo creo que seguimos hablando de que carga mágica es mejor yo creo que sí no sé es que una carta limpia y eso pero ya está no es como Annie y Grea que sí que hacía cosas el Spellbus dudo muchísimo que se juegue pero muchísimo no cabe ahí no cabe no aplica Spellbus ¿entonces dónde lo va a llevar? no esto es que no hace nada esto es para más adelante es una carta así para dentro de tres expansiones sí ya sabemos cómo va esto que después no pasa porque no te dan manarias no recordemos la segunda vez que se vino manaria que sacaron como tres cartas y no hicieron nada con eso puede pasar lo mismo totalmente y vuelve Levi el maquete sagacidad inalcanzable perdón que con un rito de tierra nos va a dar esto es tan bueno la brujería carmesí que hace traer donde tú quieras y con la evolución gastando otro rito de tierra se da daño a todos los enemigos también a la carita una carta bastante interesante consume rito de tierra que eso viene muy bien para los mazarritos muchas veces te hacía falta consumir para activar alguna habilidad y aporta bastante daño y limpieza que le parece en hiperestad jori si jori no te he dejado de escuchar por eso no que te parece ah vale me habéis preguntado es que estaba esperando que me dieras la palabra a ver sigue siendo un bicho de burst un mazo de burst poder puede entrar poder puede entrar el tema es esto va a suplir las necesidades de ese mazo no lo tengo tan claro pero puede hacer 5 de daño con un punto de evolución a lo mejor eso lo compensa 2 de daño en área a toda la mesa también está curioso para el early cosa que el levy dorado nunca tuvo y el plateado sí que puede tradear a toda la manita la mesa porque está tradeando 6 a 1 y 2 al resto y encima te deja un hechizo en la mano para pegar a la cara también te está generando ese hechizo no tienes que avanzar tanto en Isabel puedes utilizar solo Isabel para que te genere el hechizo suyo y la perspicacia y comértela no tienes que andar esperando otro turno más con ella para que te genere este tener variedad en caso de que te haga falta en ese sentido ya te digo me parece que es una carta que sí puede estar muy bien en ese sentido de que puede hacer limpiezas de mesa pero enteramente está cerrado en ritos de tierra y es un problema ¿a ti qué te parece Sain? Levi Levi está bueno porque te facilita un poco la Crimson que eso podría servir para Spellbus pero estamos hablando de que perdimos probablemente el mejor generador de ritos que podría tener exacto y para ritos puro lo vas a jugar obviamente no hay mucho que pensar sí en ritos entra y sí lo que dicen Spellbus Spellbus ya va a ser más complicado matando cosas de ritos y es que pensar que en carga mágica además necesitarías dos ritos de tierra esto es para ritos y poco más este muchacho es muy bueno muy bueno para ritos un soporte para ritos y más cartas de manaria que tenemos a Hannah que es de manaria por 2, 1, 3 agrega de tu mazo a tu mano al azar un combatiente en manaria ese estoy a mí me roba manarias también para la sinergia de manarias y con la evolución pues nos da una de las cartas de manaria de esta la que más nos guste este trae daño golem o esta que hace que daño un enemigo líder al combatiente como con golem guardián y si fue una carta de manaria pasa a costar 3 sin más cartas de manaria que le parece ni per la criada mi nola a ver Hannah siempre fue una carta interesante y aquí tenemos alguna carta que es de las que recordábamos que tuvieron mucho impacto en su vida sobre todo el misil de manaria es una carta que proporciona muchas cosas pero claro estamos hablando de que tienes que llegar a la evolución eso ya resta mucha importancia a esta señorita te estás encerrando además en manaria porque es para robarte un bicho de manaria ¿qué te vas a robar? ¿qué tiene importancia de manaria para pensar en ella? ahora no no se me ocurre nada manaria nada más diría yo porque el tonto era más malo ya pero entonces tendrías que llevar solo a manaria para robarla a ella y no robarla al tonto falta mucho en este en este arquetipo de manaria para pensar en cosas como esta para mí ¿qué te parece a ti, Zay? nada siempre fuiste una carta de mierda no vas a seguir siendo sigue participando pobrecita me parece a mí yo estoy de acuerdo que creo que manaria no va a tener nada de protagonismo si acaso la legendaria pero las demás cartas falta de cartas manaria así que manaria cuando ha funcionado había muchas cartas manaria maldición ocular poste 5 inflige 3 daños a todos los combatientes enemigos y restaura 2 de defensa a tu líder si invento menos cartas en tu mazo hace 6 restaura 4 y roba 2 cartitas una carta que si hemos robado mucho pues nos beneficia bastante la verdad se convierte en un inciso docente ¿qué te parece a mí para esto? el problema que veo yo con esta carta es de que su coste es muy elevado no es reducible y solo me la plantearía jugar si tengo 20 o menos claro no jugarla de la otra condición me parece una pérdida absoluta de todo o sea toda la eficiencia tiene que estar horriblemente mal la cosa para que digas me la juego aún teniendo más de 20 cartas en el mazo muy mal tiene que estar la cosa con 20 cartas o menos sigue siendo una carta de respuesta te cura de 4 robas 2 cartas eso me parece que es lo más importante de la carta el tema de robas 2 cartas y al fin y al cabo 6 de daño a toda la mesa es algo curioso limpias una mesa prácticamente siempre puedes hacer daño a gente incluso teniendo los limitados de daño típicos que no limitan tanto el daño y ya estaría o sea no me convence no me convence es una carta para el el draw rune nada más una carta buena para el para el derrobar así que está está bien para el derrobar está bien está bien para eso pero lo que dice estaría esta carta en arena es dios si bueno en arena está buena muy buena y vuelve el búho búho sapiente cordón 2-2 con preludio esperbus una evolución roba una carta esperbus sencillito y un robo no más que el otro que el búho clásico una carta para aplicar el esperbus el placer básicamente roba una carta ¿qué te parece el búho? este es mejor que el anterior búho no solo por el tema del robo sino porque el tema de que no tienes que evolucionarlo para que meta carga mágica el otro lo evolucionabas y te metía carga mágica por 2 muy bien si no lo evolucionabas tenías un bicho muerto absolutamente en la mano para siempre este siempre lo puedes dejar caer ahí en la mesa y que pasen cosas pero bueno teniendo el chakra y estas cosas que tenemos actualmente que bajan su coste tiene difícil entrar ahí a luchar la verdad el chakra le da una paliza por todo ¿qué te parece a este el búho? innecesario no cabe ¿no? no cabe no hay muchos evos necesarios y esto no hace nada porque es lo mismo que hacer lo nuevo el chakra el chakra va limpiando mesa si mejor limpiar mesa que robar una carta muy bien la bruja refinada 1,2,3 por 5 que no seca una quimera y por 7 también el demonio oscuro una cartita que la sacaba ambas las 20 cartas a mano pues aquí tenemos las muchachas estas que ya no tienen requisitos pero podemos ir sacando la quimera o el demonio no sé una carta que saca tras bichos ¿Nipper? ¿qué decía algo de esta carta? a ver en general una quimera no es ni una tontería la quimera es un bicho muy molesto muy muy molesto con césicas bastante importantes es un 5-5 hacia el cabo y no te está diciendo ningún requisito o sea jugarlo 5 tienes un 5-5 inmune a a casi todo lo que es importante luchar contra ella y un 2-3 al lado y por coste 7 además es que te está poniendo un bicho que tiene asalto en esta clase que hay que tener cuidado que vale que después se cura al final del turno no lo vas a utilizar para ganar la partida pues no está nada mal el tema no es cara mágica no es ritos de tierra es agro entonces se queda se queda un poco huérfana pero la carta está bien ¿qué te parece esta carta? carta de arena totalmente muy buena carta de arena el soporte para arena es espectacular esta expansión esta carta muy buena para arena bomba abrasadora coste 5 carga mágica 1- 6 de daño 6 de daño como el de enemigo si un ramoval que puede ser muy baratito 6 de daño pues por 0 en muchas veces en un mazo para el bus un poquito más barato que destruye igual de 8 tú igual de 5 ¿qué te parece? mi presta este ramoval no veo la necesidad de esta carta totalmente no la veo 6 de daño es que tú paras de comparar esto con la carta que vimos antes por 2 matas a un combatiente 6 requisitos aquí por 5 tienes que bajarle el coste para que salga rentable y lo que haces es daño no matar a un bicho entonces si lo pones en la balanza a mi no me no me convence piensa que cuesta 3 menos que el abrazo de origen y el abrazo mata esa carga mágica esa distancia no te debería preocupar tanto y esto no mata esto hace daño puede matar si pero puede no hacerlo eso no no le veo la necesidad actual de de llevar esta carta y a ti que te parece el removal este la bomba abrazadora a mi me parece bastante bien porque es bastante más barata la bridge tiene el problema que es muy cara cuesta 8 ya y esto al final va a matar un bicho la mayoría de las veces casi siempre entonces no deja de ser un nombre diferente también y 5 suele ser el coste bastante barato como para decir la ruastardía igual se puede jugar así que está está bien por cómo está el rune también que necesitaba el hechizo diferente puede ser que se shill interesante puede que simplemente por su hechizo diferente que te ayude a ganar tiempo se usen y qué quitarías para meter estos ahí se va al golem así que como se va al golem quita la quimera y se va a la diosa 3-7 espacios ahí tenés para meter 3-7 en ese sentido pues sí se le podría encontrar el sitio el sitio está vamos a ver el siguiente otro hechizo y coste 1 que suele ser muy interesante para esta clase magia encandiladora un combatiente enemigo no podrá atacar hasta el final del turno del oponente sí básicamente congelamos un combatiente enemigo un turnito por un PP que está bastante bien ¿qué te parece mi perestro? pues esta carta es de las que cuando tú eres un jugador de runico te lames los dedos o sea estás utilizando un hueco en la mesa del rival no pudiendo matar a ese bicho estás ralentizando a un jugador de agro te estás asegurando de que haya un bicho si tú quisieras chocar algo que puede pasar de cara a preparar un turno de Kwon este mete cargas mágicas a Kwon bastante decente porque cuesta 1 y estás siendo interesado en los huecos eso que te digo porque Kwon después lo va a limpiar todo te da igual o sea esta carta es muy importante ¿qué te parece Sayati esta magia encandiladora? está buena porque sabemos que el efecto de congelar en este juego está roto en este juego en el hechizo de 1 el hechizo de 1 estaba bueno también pero no sé hasta qué punto a ver espacio hay el tema es que acá me veo un poco cómo se juega rune cómo se arma rune y qué prioridad se le da entonces no sé si supongo que una puede llevar puede llevar a dos y es muy buena pero tres a esto ya no se ve tanto pero supongo que si llevarás dos supongo el spellbus debería estar bien pinta bien esta carta y nos vamos a la clase de dracónico con un costo de 10 el dragón de llama infinita el super mega dragonaco gigante ofensiva si ataca un combatiente enemigo inflige x de daño al líder enemigo x es igual al ataque de este combatiente preludio inflige 5 de daño al líder enemigo y con la evolución destruye los demás comandales aliados y enemigos con 5 menos puntos de defensa e inflige y de daño al enemigo y es igual al número de combatientes destruidos perfecto bueno pues aquí tenemos un bicho muy grande que entra hace daños con la evolución puede destruir mucha mesa y si queda algo vivo pues pega un montón de daños y muy muy espectacular luego habrá que dar la realidad pero parece muy espectacular que te parece el ignis dragon supremo tanosí tanosí y dice tanosí esta carta tiene un problema como concepto de carta me refiero o sea puede hacer cosas muy estúpidas y la estupidez de esta carta es que pueda 0 tk por ella sola o sea tu rival tiene la mesa llena de bichos uno tiene la defensa como para sobrevivir al área de evolución tú tienes otro bicho más puedes tradearlo incluso para que quede vivo y tu rival le quede vivo el bicho y entren en el cómputo para poder hacer daño con la evolución limpias esos 5 bichos tradeas con otro y el ha entrado haciendo 5 de daño ya está otk 20 de daño entonces de cara a tener un punto de evolución con 10 pps en este mazo y que tengas otro bicho en la mesa siempre hay que tener miedo del otk con esta carta en el cómputo de cartas y estamos hablando de dracónico los rampeos no es precisamente una dificultad para esta clase así que yo tendría lo tendría en cuenta pero todo porque ahora tenemos a ramiel otra vez de vuelta y a ti que te parece si hay el dragón este un pedragonico ahí no está ahí se fue ah estoy muteado la típica nadie hablando que ram preside cartas buenas ram puro ram puro si pero a mi no me termina de convencer este bicho limpia la mesa supongo que está bien limpia la mesa y hace también la cara pero tiene que pegar tiene que pegar o sea le traes que a ser evo si si no lo hace solo con evolucionar solo con evolucionar sin tradear y entrar en la mesa no está haciendo mucho daño a la cara hace más que el dragón negro está mucho más pero hace más que el dragón negro está pagando 10 papás ¿no? y robin es una carta que sigue existiendo encima tiene que haber un bicho que sobreviva al efecto si no no le puede pegar la leche grande si si puede jugar en torno a él bastante fácil no sé va a ser igual pega 5 ¿no? al final si el 5 lo pones siempre y un bicho grande eso siempre va falta falta un fénix acá pero este tío con Rowen puede dar mucho miedo porque entra pegando de 6 porque tienes la muerta de Rowen en la mesa lo evolucionas limpia toda la mesa y hace ese daño a la cabeza del rival y después vienen los tics de Rowen hay que tener en cuenta que tiene mucho daño en dracónico si le dejas rampear lo más mínimo habrá que ver si me hace apenas haber rampeado otra vez y meter esto ¿no? simplemente en ese si suficientemente bueno o no o sea a mi es que me parece como un Dalemper o algo así cuando salió ¿no? y digo que buen efecto que guapo no se ha jugado pero bueno aquí dracónico tiene un poco la ventaja de los costes altos ¿no? de que puede rampear habrá que ver y tenemos a fuerte que vuelve se fue hace nada una fuerte ahora viene otra y esta se fue recién se fue y ha vuelto y esta dice no 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 a mi me dan asalto por favor pues aquí tienes asalto se venga ahora si durante tu turno cada vez que el ataque o defensa de este combate son aumentados con un efecto o si este combate te evoluciona activa uno de los siguientes efectos el primer efecto restaurador PP el segundo destruye un combate de enemigo al azar y el tercero no puede ser atacado y el daño que reciba por efecto se lo queda a cero aparte ya tiene un asalto más cartas para dracónico con asalto tiene unas pocas y nada una fuerte con asalto intenta tener un poquito de la sinergia de los buffos en mesa y ya mismo con la evolución también activa las cosas está mal en el primer efecto ya te vas a restaurar los PP así que puede que incluso por eso ya se así que ¿qué te parece mi parte de esta nueva sorte? a ver esta es la versión upgradeada de la primera forte que es la que se jugó bastante por falta de cosas básicamente pero esta tía se jugó tiene mucho ataque en asalto al fin y al cabo no hay que dormirse los laureles en Gran Blood Fantasy seguía siendo un personaje olvidado aquí se le olvidó la segunda versión que tuvo pero esta puede ver juego si estamos hablando de rampeos no es ninguna preocupación un bicho de coste 6 como ella que va a hacer algo en el momento que va a entrar en el juego y pegar a la cara el tema de que le crezcan las estadísticas es ya pensando que vas a jugar alrededor del balneario este o de las aguas termales pero ya de por sí sin tener el tema del otro dragón los balneares y tal y cual yo la veo como una carta bastante buena y encima cabe la remota posibilidad de que te puedas jugar 2 en el turno 10 o con 10 10 pps entra esbufada porque patata con algo le sale la primera habilidad y entonces puedes jugar otra más y ya estamos hablando de mucho daño que le pueda hacer falta a esta clase con todo lo que puede llegar a recibir ahora con el tema de rampeos puede que sí no deja ser un asaltante con 5 ataque sí otro asaltante más con ataque ¿qué te parece a ti Zayn la nueva fuerte? otro storm siempre es bienvenido siempre es bienvenido a dragón creo que es como se va a tener que jugar porque buffos está muerto así que los efectos están ok y hay un par de buffos útiles en mesa así que está bien ya se me ha ocurrido uno piensa le han aumentado la defensa antes tenía uno de culo ahora tiene tres ¿por qué? galmieux pues el chefe de galmieux también gana ataques sí y como tiene tres de culo incluso puede recibir el buffo de galmieux aunque tengas la moneta de Rowan en mesa es verdad es muy tocho un bomburrillo fuerte me parece una buena carta bueno aquí viene un dragón loco el leviatán descontrolado por 4 6 5 no puede atacar tiene muchas ganas no puede ser elegido para recibir efectos enemigos al final de tu turno si furia se ha activado este combatiente evoluciona e inflige 6 de daño a los demás combatientes a los tuyos también que limpia la mesa estupendamente y cuando está evolucionado ya puede atacar y cada turno pues va siendo lo mismo va pegando ahí su área de 6 él no cree que haya nada vivo lo va rompiendo todo ¿qué te parece mi pared el dragón este? me acuerdo de cuando era plata y era una castaña y ahora sigue siendo exactamente igual hasta que tienes furia pero cuando tienes furia dices ay dios mío lo que le ha pasado te he dicho está cabreado de verdad es que está cabreado de ser una castaña tío entonces era el levantán que tenía un poquito de cabreo le dolía un poquito la tripa este no este está falado de verdad esta carta sí que puede ser útil y más aún hablando de rampeos como estamos diciendo por 4 lo dejas caer en la mesa y ya es un 6-5 que tu rival dice no puedo hacer el objetivo tengo que chocar cosas contra él tiene 5 de culo y 6 de ataque va a matar muchas cosas entre ellas por ejemplo los mosqueteros no pueden enfrentarse a este a no ser que tengas que ir por el de golpe y tal y estás perdiendo eficiencia con ellos hay que tener cuenta que estas cosas pueden hacer mucho daño y limpiar oleadas porque patata pues está bastante curioso también esto puede limpiar la mesa de cara a que después vengan los hichitos de Rowen y peguen a la cara interesante ¿qué te parece ahí Leviathan? estas son una de las cartas buenas para rampeos porque al final es un área muy fuerte con evo ¿no? sí si no estás en furia de por sí y haces el área gratis ¿no? sin evo y además haces un bicho interesante no sé me gusta para eso para un rampe tradicional que está muy bien además si tu mazo tiene bicho con asalto siempre puedes pegar con ellos y ya sigue matando cosas se me ocurre una jugada que es de dedicar los turnos iniciales a rampear y estás en el turno bueno tienes 6 pps juegas esto y juegas a la legendaria que hemos visto a la ram y al impostor pondrías en 8 pps el siguiente turno y harías la activación si esto se ha rampeado muy bueno muy buen bicho efectos de arian en una parte temprana están muy bien esta carta es muy interesante aliento de reptil doradita inflige aquí daño dividido entre todos los combatientes enemigos esto es un área x es igual a la de tu copacidad máxima de pps y si te has rampeado mucho te han llevado la mesa pues si has rampeado mucho tu aliento del reptil hace muchísimo daño que te parece en hiper terremoto baratito es en la salamandra que vuelve antiguamente la salamandra era por 2 hacia 3 de daño si no me equivoco y por mucho más 5 o 6 hacia 3 de daño y 2 en área a todo lo demás aquí por 2 puedes hacer lo de una salamandra bastante cargadita estamos viendo mucha limpieza de mesa tenemos este hechizo tenemos el el leviatán de antes hay que tener en cuenta que es mucho daño lo que estamos poniendo sobre la mesa si quieren que se juegue ram tiene que haber alguna herramienta para limpiar los primeros turnos rampea que te parece esa área esta tengo dudas porque en teoría está bien pero tampoco es tanto daño es un poco como el hechizo de de como se llama de octris si pero solo a la mesa solo a la mesa si y y no suele ser tan bueno porque no lo vas a usar tanto en late esto para limpiar o si no se capaz que si ayuda para que el hechizo de para que el daño del Rowan vaya cara eso si en ese sentido está bien supongo pero no se es barato hay que verlo otra carta más para rampeo tradicional si totalmente lo que me gustaría saber a mi es como es la interacción con el amuleto de Rowan porque no es que hagan tics individuales y vayan aleatorios los tics y todo demás no no hace x de daño dividido entre los personajes pero no está diciendo que sean tics entonces supongo que era uno más simplemente uno más a cada uno que ya se mueren o a lo mejor lo selecciona le hace el daño pero le hace uno más puede ser que sea así no lo sé parece curioso la verdad si solamente le haría uno más computable le va a hacer le hace daño igual a vale vale en español estaba mejor no en español estaba mejor es que daño dividido entre todos los combatientes enemigos x igual si supongo que será x más uno con Rowan x más uno entiendo ya está el único que sería el último de la lista que a lo mejor no se entre moriría con Rowan pues recibirá un daño extra ya está estas cartas suelen hacer no suelen hacer por ejemplo como puede ser en en Hearthstone que te hacen uno de daño hasta que se muera si si sino que le hace daño igual a la vida que tienen en el momento entonces le harían si tiene cuatro vidas le haría cuatro del daño que tiene el hechizo de la cantidad total que va a ser pero le va a ser cinco por el efecto de Rowan yo creo que si puede ser así sin perder puntos de daño del hechizo si yo creo que puede ser así o sea que sería nada no ganarías nada a no ser que el último bicho ganarías un punto de daño en el último de la lista exactamente no en cada uno le harías más daño solamente si yo creo que es así en vez tenés tres bichos de uno de vida y tu hechizo pega tres le harías dos a cada uno exacto pero yo lo que estoy diciendo es de que hay tres bichos uno de ellos tiene dos de culo y tú pegas de tres pues estarías pegando uno uno y dos lo estarías matando no no funciona así teniendo en cuenta que eso es imposible porque no no puedes tener el de Rowan en ese turno pero lo he simplificado voy a subir los números para que coincidieran con los turnos adecuados pero el concepto es ese de que tienes un punto de daño extra en el último que podría no morir no puede morir con el la muerte de Rowan yo creo que es como dice Sai tú tú tiras el daño como si tuvieras como si no te vives en la muerte y cuando tres bichos de uno tres bichos de uno de vida y tenés dos de daño con el hechizo ¿no? o sea tenés dos en la carga de la salamandra solo mueren dos le pegas dos al primero dos al segundo cero al tercer eso es lo que estoy diciendo ah eso lo que estoy diciendo es de que si hay tres bichos que tuvieran uno de defensa uno de defensa dos de defensa morirían los tres si tú haces tres de daño bueno vamos a la siguiente vamos a la siguiente carta lamentora de dragones plateada por trabundo uno cada vez que un combatiente de área de clase de dragónico un coste de uno o menos entra en juego robo una carta si esto nos fomenta que jugamos dragónicos de coste baratito con preludio invocan a cría de dragón de fuego que es de coste uno evidentemente así que se activaría su efecto si furia es activado área de tu mazo a tu mano azar un combatiente de clase dracónico con coste uno o menos así que una carta que nos ayuda a jugar dragones muy baratos hemos estado viendo cartas rampeo y esto es lo contrario los dragones muy baratos que te parece ni pedesta los dragoncitos a ver sin contar la parte de furia estás metiendo un 1-1 que cuando muere hace cositas y además estás robando una carta si que ha entrado ese dicho o sea por 3 estás metiendo dos cuerpos que tienen las estadísticas de un 3-2 en dos cuerpos distintos que uno de ellos encima estalla y hace su daño otra vez y robando carta exactamente eso está muy bien está muy muy bien que vas a tener combatientes para poder robártelos con ella una vez tengas furia no se me ocurre una situación ideal para poder pensar en esas cosas ya cuando tengas furia quieres jugar a los gorilas pero por sí es un combatiente de superiores de mesa vas a tener tres cosas que van a estar amenazadas gracias a ella y has robado una carta entre medias ¿a ti qué te parece Sain esta? ¿te has silenciado Sain? ¿qué pinta? no ¿qué te parece? hay carro todo ese rato o sea igual la carta está bien porque a las malas sos un 2-1 que te baja el bichito y robas una solda y hay un par de costes unos que puedes robar para el deck de este que estamos hablando con forte porque los dos bichos de uno el que hace daño le hace daño y hace do a la cara o el 1-1 que bufea todo eso sirve así que ah sí sí esos bichos son útiles sí además ese también es de furia ese tío entonces sí está bien el efecto puedes ciclar cosas muy específicas que no te vienen mal y te las quitas el mazo además teniendo en cuenta Galmieus que entra perfectamente aquí todos aquellos que están relacionados con Galmieus estarían entrando también al cómputo sí pues no está mal pequeños pequeños costes unos que bufan hacen cositas vamos a ver otra cartita de dracónico el draco serpiente de escamas duras por tras un tras dos con embestida cada vez que el ataque o defensa de este combatiente son aumentados con un efecto durante tu turno invoca un draco serpiente de escamas duras una vez por turno si no podemos hacerlo más pasa si lo jugamos con aumento 6 gana más tras más tras si básicamente lo le aumentamos la acta invoca una copia entiendo que la siguiente copia le puede aumentar la acta invocar otra copia entiendo que se puede hacer de forma recursiva a todos los bichos una buena forma de llenar mesa con aumento 6 tiene buena estadística ¿qué te parece? este me recuerda a otro combatiente que había que si obviamente no es la misma mecánica pero me recuerda el espíritu de la carta que era si está herido se clona se clonaba sí es el mismo bich exacto pero este 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 sin estar herido este es estando buffado así que pensando otra vez de que se quiera potenciar lo del balneario pues esta carta está muy bien porque lo juegas por 6 y tienes 3 bichos en la mesa uno de ellos es un es un PS5 más el buffo es una mesa muy potente la que sacas de ahí sin darte cuenta tienen vestida eso está bastante bien porque los podéis dañando bueno la vestida es un plus aumentando la carta es buena ¿cómo interactuaría? porque tú la bajas sale el otro el otro también se buffa saca otro llenaría la mesa ¿no? entiendo sí porque son es cada vez una vez una vez por turno en el bicho en sí puede ser un turno puede incluso romper el manantel muy muy rápido esperemos que esté bien programado y no se ponga ahí en modo bug y empiece a generar cartas y exiliándolas y todo lo demás porque no han programado bien el límite de la mesa no creo no me la manantel se acaba rompiendo además pero curioso ¿qué te parece ahí el lagartillo este? una serpiente PDK roto hace tiempo PDK pero este tiene buena pinta la verdad pero el tema de buffarlo sí, interesante puedes buffarlo todo el rato aparte que puedes buffar al que sale después exactamente buffo todo el rato buffo barático o gratis está bien se puede jugar sí tienen vestida además yo creo que eso es muy importante sí de cara a que eres sobrevivir hasta los turnos donde tendrás tus las cosas importantes esto es un bicho a tener en cuenta no hablando del manantial después del manantial empieza a buffar luego más 2 puede dejar una mesa muy bestia katakura 2-2 en vestida si furia se ha activado gana 1-1 y el próximo daño que reciba se despega a 0 si tu capacidad máxima de PP 6 días gana más 3-3 y poder de guardia vale un visito con en vestida que si tiene furia se buffa más y tiene un escudito sí más dragones baratitos además con en turno 10 bueno 10 papel no turno 10 se vuelve muy muy grande curioso ¿qué te parece Nipper este bichito que se buffa al solito no está nadie a ver este es el fan de Data Masamune está ahí desde detrás dale dale ahí con Poseidon venga todo dale todo y ahora pues le toca jugar a él tiene el mismo coste y mismas estadísticas una mecánica te recuerda a ello menos las activaciones pero es todo lo contrario es un tanque no sé yo el tema de que si tienes 10 puntos de evolución 10 puntos de PP sea que quieras un tanque tan inmenso pero a lo mejor quieres preparar la mesa para el siguiente turno y entonces reventar y este es un tancazo curioso con un escudo además que es molesto como el de Dindong de serie sin evolucionarlo ni nada es un 5-5 con guardia que te ha costado 2 muy barato ¿qué te pareces ahí el katakura este? está raro este bicho no sé por qué lo querrías sí que es rarísimo no siento como que es el primo malo de 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 Mazamune no sé está raro es raro está raro sí es el primo malo sí no yo tampoco lo veo hueco porque es muy barato bueno pues también una mazona la buena mazona es como asalto aquí vuelve una mazona dragón derribadora asalto y golpe letal 2-2 por 4 peludio si fuese activado saca otra copia así doble asalto con golpe letal sencillo ¿no? por 4 pues doble 2-2 con golpe letal y asalto más dañito poder matar cositas lo que no tenga mejor ¿qué te parece mi peresta la mazona? esta tía era buenísima en aquel entonces porque no había muchas opciones tampoco para tener asaltos como ella pero ahora tienes otro asalto sin condiciones cuesta uno más de lo que costaba la carta anterior pero tenías que tener la condición para sacarle partido y esta es un petabichos por 4 que no sé yo como puedes meterla actualmente en todo lo que hay pero con furia estás metiendo dos de estas si pegan a la cara con amuleto de Rowen son dos bichos así que es más daño no es que además se viene bien para el manantial porque el manantial es cuando entran tantos bichos el manantial quieren que sea el nuevo buffo me parece a mi por lo menos lo que parece que intentan que fíjate están intercambiándose los papeles el castillo en el cielo que era de imperial ahora es el manantial para esto quieren activarlo de la misma manera además que vas muy descalado ¿qué le parece esa y a ti? me gusta porque es un poco más de storm para lo que le estaba hablando de que storm ram que eso era un arquetipo viejo para jugar tenés la galmio tenés la forte tenés esto había alguien más en la vuelta rey rota pero no creo que importe tiene el dragón negro ese el dragón negro exacto ese es el que me faltaba entonces se puede plantear algo así además de que Rowen amplifica eso ¿no? sí me mejora todo es que ¿te puedes poner un mazo entero de gente con asalto es que yo creo que ese va a ser el mazo dragón rampear y asalto por lo menos una gente con asalto rampeo Rowen y el dragón ese para finalizar la partida ya está sí bueno si acaso el dragón ese si acaso en ese mazo lo mismo así porque pega la cara siempre a ver si tiene la capacidad de pegar a la cara es elegante y la ilustración me encanta por cierto está muy chumado y tenemos el dragón morfo este así es desmarciado un dragón con last ward nos da un un hechizo curioso puño dragón morfo implica de daño en combat de enemigo al azar activa este efecto dos veces descarta al azar una de las cartas con el costo más bajo de tu mano así un bichito que al morir pues nos va a dar un remobal que nos va a tirar una carta pero bueno puede que descarte en algún momento esta es para decir me parece que no y nada una carta que no da otra carta va a la horda pero ya está da un poco de valor ¿qué te parece ni para ti este el dragón morfo de arte marcial a ver escartes no hay nada de escartes ahora mismo que podamos pensar en ello es muy poco a la hora de pensar en tradear mesa tal y cual esto es un proceso muy largo y hemos visto antes que tenemos la salamandra nueva hace todo lo que hace esto mucho mejor sin quitarte cosas o sea no lo veo en absoluto ¿a ti que te pareces ahí en tibete? es una mierda es el que le he dicho encima te quita cartas de ese venga ya que te quiten la carta de menor coste ahora mismo con lo que hay en el acódico no te va a preocupar en demasía porque incluso te puede quitar otra copia de estas que te hayan en la mano pero ¿pa' qué demonios vamos a meter a este? que no lo veo yo este bicho tampoco no dragón de graniza venga un dragón grande 5-8 con guardia coste 7 5 y daño a todos los combatientes enemigos también en la cara no no más que el enemigo combatiente un bicho con guardia que limpia mesa un poquito esto tiene una pinta de arena ¿qué te parece nipar? arena y a ti 6 te parece que va para la arena ¿no? plaja entera plaja entera plaja entera total lleven mi arena sí sí canto a las sirenas coste 1 los combatientes de helio de clase de racónico obtienen más 0 más 1 y si furia se ha activado robo una carta bueno pues una carta de coste muy barato para activar esos buffos ¿no? para que esos combatientes de buffos saquen provecho pues esta carta es barbita y con furia encima a una perpicacia está bastante bien ¿qué te parece nipar? la sirenita si tuvieran los efectos al revés sería la leche pero de por sí de por sí la carta no está nada mal o el tema de que la furia no es no es tu preocupación en alcanzarla porque tienes soporte para alcanzarla y mientras tanto tener ese ese aumento en la defensa de tus combatientes tú vas a estar dedicando muchos recursos al principio para poder rampear o sea las cosas que juegues van a ser pocas los turnos importantes si les puede dar un poquito más de supervivencia tu rival tiene que preocuparse de ellas y aquí piensa que tenemos al dracónico este el dorado que tiene que recibir varios golpes dependiendo de la vida que tenga tú le estarías dando un enfrentamiento extra un poquito de vida ¿qué te parece ahí a ti en Ditchy Sweep? a ver es interesante pero buscar vida y robar carta solo en overflow es medio mala media mala pero no sé supongo que el bicho este del malantial a lo mejor sirve si sirve el del malantial mejoraría mucho todas estas cartas si no sirve pero no sé hay que ver es barata para fuerte por lo menos algo a salvo vale 1 y ya nos vamos a la clase migromante la clase que necesita muchas cartas porque no la juega nadie gente tenemos calofrío solo porque has nombrado la clase o sea está malísima está muy mal no la jugáis no la jugáis porque va a ir no coste 9 un 4-7 la despojadora de arma fallecida preludio invoca al azar copia de combate de aliados de clase migromante diferentes costos destruidos durante esta partida excepto ella misma hasta llenar tu lado del tablero dichos combatientes obtienen poder de última voluntad se vuelven a invocar vale así que crea una mesa muy muy molesta te llena cosas que se han ido muriendo y tienen problemas vale sobre todo combatientes que tengan asalto guardia vestida pues que podemos gastar más carta curiosa supongo que tiene una buena cirugía con mazas de última voluntad que te parece niper esta muchacha a ver es como neftis pero en una época en la que no sé yo que importancia podemos llegar a sacarla esta señorita hace lo mismo de neftis junto con la junto con la eternal de negromante era proporcionar a todos que aún se resucitan otra vez no sé en qué punto porque lo único que se me ocurre es el tema de llenar la mesa con bichos gordos y tal y cual pero no le estás proporcionando de vestida no estás son aleatorios puede ser cualquier cosa no te no tienes un límite de coste no tienes un límite como era nefti de que tenían que ser distintos entre sí aquí te pueden tocar diferente ah vale pues no lo había leído pues mira algo bueno tengo que decir entonces de ella pero todo lo demás no me convence es que para esto tienes a la zorrita que ponen los zorros por ejemplo aquí estamos no sé no sé cuál es el concepto para esta le ve algo bueno a la carta a ver es mejor que en shot porque esta es una tipa supongo no sé pero después es mala sí ¿no? es mala nada más carta mala te parece esa ¿no? sí no sé es carta rara no sé yo algún combo si hay un combo supremo devastador si juegas esta carta significa ganar ahí sería bueno ahí sería bueno si tiras este turno no me gana entonces es buena a ver se me ocurre una una única carta que podríamos decir así que que vale sería el esqueleto de este fantasma que convierte a todo el mundo en fantasma sería imposible quitárselo encima porque es invisible puede hacer un turno que salga que salga el esqueleto ese que salga el raider pero si no va a la partida el problema es que es turno 9 ¿para qué lo querés revivir con esto si lo puedes revivir con ser nulo? ¿qué es eso? no lo entiendo no entiendo a lo mejor es que están pensando ya en cuando se vaya a hacer nulo pero aún le falta no sé a una carta bueno depende depende de lo que anuncian esta noche capaz que se vaya así como se sabe a lo mejor quieren poner un ¿cómo se llama el tío este? de Gran Blue Fantasy también tenía una guadaña que moría y resucitaba otra vez ay no lo acuerdo alguien con Guardia el Angel yo que sé a ver eso lo que tenía era de que él moría y se resucitaba a sí mismo pero si le ponías la habilidad de que se resucitaba a sí mismo él cuando moría ponía dos copias de sí mismo a ver he hecho en algún momento quizás pueda llegar a tener un combo y ganar la partida de jugarla a ella pero no yo veo que puede pasar como con Neftys que se podía ganar con Neftys pero era tan complicado que no merecía la pena y quiero que en Neftys se pasó de la mitad de su expansión bloqueada porque no sabían arreglar el bug con Neftys era más difícil ganar yo creo que esta carta va a ser parecida que sí que alguien te puede sacar un mazo y ganarte pero a saber qué complicado que es muy enrevesado a ver en cambio Cerberus cetadora crónica esta no es catónica catónica cetadora catónica como es bueno no sé catónica tío parece que pone o será crónica y será una rata bueno da igual pues tenemos Cerberus 2-1-2-2 si usa funeral le agrega una mimi mano derecha y un coco mano izquierda a tu mano aquí los perritos vale una voluntad de daño a tu enemigo a morir y director de defensa a tu líder y son los dos uno 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 dos dos vale si el número de cartas aliada con poder de última voluntad y un poquito de sinergia de última voluntad de last war destruida de una vez esta partida es de 5 o más invoca dichos competentes en vez de agregarla a tu mano lo cual es bastante mejor y ganan en vestida y si es 10 o más van a salto así que una buena sinergia con last war un poquito de Burial por ahí para que haya también más sinergias que te parece mi per la nueva Cerberus más baratita que nunca esta está intentando volver a las sucias voluntades las teníamos un poquito olvidadas actualmente porque íbamos a nigromancia enteramente nigromancia por todos los lados nos habíamos olvidado por completo de cosas como esta que es una marca distintiva de la clase y ahora que estamos en esta expansión que es de recordar el pasado pues menos mal eh Coco y Mimi siempre fueron cartas a tener en cuenta que cuestan poquito hacen cositas y esta Cerberus al fin y al cabo es un un funeral muy barato te cuesta dos y te está poniendo bichos en la mano que puedes utilizar para otras cosas además y son baratos encima Coco y Mimi en turno 4 puedes hacer un funeral y jugar a las dos y evolucionarlo y haces bastantes cosillas ahí que tenerlo en cuenta como como combatiente y como mesa porque además estás generando muchas sombras o sea no dejas de tener la negromancia por otras cosas y a ti que te pareces ahí Cerberus a ver se puede revir por eso ahora sacamos last war buenos sí porque ya sabemos sacar cartas que te coindicionan cinco expansiones también sí sí el tema también es que porque se va a revir se moría un deck que era justamente el last war evo y quizás por esto se mantenga porque al final estos son dos last war por sí mismos sí y que después tiene efecto sigue estando la storm de cinco porque salió una expansión después cierto sí ¿verdad? sí sale más tarde entonces hay cosas para hacer ahí me viene acompañada de la que viene hace un rato la ortos que está bastante bien hay que ver pasa que se va se va a retrasing eso eso molesta un poco pero bueno sí pero está rulenje sí rulenje está es verdad rulenje lo puedes usar acá sí es bastante bueno más es el pesado que tiene esa habilidad el pesado rulenje sí rulenje hay rulenje bueno pues tenemos a caronte 4-5 con guardia prelude un combatiente de clase enigramante del mayor costo de tu maza de azar pierde todas sus habilidades los cambios de hachos de su ataque y defensa no serán repetidos invoca y destruye dicho combatiente eso se lo jugamos tal cual si lo hacemos como atajo un combatiente de clase enigramante de mayor costo de tu maza pierde todas sus habilidades los cambios de hachos de su ataque no serán repetidos invoca y destruye dicho combatiente si lo puedo hacer por uno y si la jugamos a ella y metemos una evo reanimación 10 el combatiente reanimado obtiene poder de embestida y la habilidad al final de tu turno este combatiente es destruido así que solo sirve un turno pero luego ciertamente podemos sacar un eje combatiente más caro del mazo y asentir directamente a funeral lo cual es bueno porque ya estaría muerto para combinar con otras cartas que te parece caro en ténica tiene un problema conmigo esta porque en si la carta pinta bien reanimación 10 le da investida tal y cual se muere al final del turno ya no cuentes con el esqueleto de coste 10 ya no lo puedes detener en el mazo porque sería esto por coste de atajo sí para meter a alguien en el cementerio está bien pero nada más que eso no es un funeral no entra al cómputo de funerales es un efecto distinto así que no sé no sé por qué no le han puesto lo de funeral sí estás tutoriándote algo desde el mazo que es lo más caro y lo metes en el cementerio directamente desde el mazo esa habilidad es muy tocha de cara a reanimaciones hay que tener en cuenta de las reanimaciones estamos hablando de que esta señorita depende enteramente de la legendaria que hemos visto si no no le hubiera sentido y la otra ya no tenía un sentido definido pues ahí se queda igual a ti que te pareces ahí está el efecto de hacerle entre comillas burial desde el deck está roto obviamente pero que querés reanimar realmente sea caro para empezar estás jugando shadow ya vas crampus en el deck claro ya tiene un problema porque te puede salir el raider o crampus entonces vamos a los de 9 los de 9 está este bicho que tiene cuando entra al juego destruye dos bichos del oponente ok si cuando entra al juego o sea que si lo revivís si destruye cosas destruye dos y cuando has destruido uno cuando destruye un bicho te curaba te daño la cara y te curas uno al oponente y te curas hasta 10 veces por turno porque potata ok es un buen animal pero ya está sabes jugarías caro antes si fuera evo mata dos bichos hace dos de año curado y con menos problemas probablemente no después revivir la la sauté que era esta que vimos recién no no hace nada y el super fantasma enorme 10-10 no sirve nada porque tiene que estar vivo y esto lo destruye al final tú no tú no sepas qué mierda que eres canante ahora mismo para nada bichos más baratos de 7 algo bueno simplemente por el atajo simplemente por el atajo tiene preludio son dos sombras podrías estar hablando de que el mayor coste que tengas en el mazo sea directamente la flan anglas pero no la no puedes porque tiene que ser negromante no sirve para eso y no puedes no jugar crampus y no puedes bueno pero crampus no te has caído una puta porque te mata crampus y entonces te inhabilita flan anglas hay un hechizo que se llama crampus que te joroba solo por crampus ya yo creo que esto no te no sé lo típico hemos dicho antes bueno en el futuro cuando hay un mazo de reanimación diferente pero el futuro está muy lejos el futuro no es ahora igual es que reanimar es difícil yo espero sinceramente que no se pueda jugar más flan entonces es que igual crampus sigue siendo un problema para este deck hasta que salga bueno salvo que salga no coste 10 coste 9 no que puedas reanimar es que tendría que salir el rockero si claro o incluso el otro el que era el caballero que te curaba a final del turno y mataba bichos un bicho de ese estilo claro el bringer si no no funciona pero las dos únicas que se me ocurren es que el fantasma asalto o alguien que te cura y el otro no está mal el que te cura y pega a dos bichos pero meh no cura tanto bueno vamos a ver ahora tus camorristas de dades por 3 1 2 3 si usas funeral más funeral agrande tu mazo a tu mano un combate de clase negremante alza si usas funeral con un combate de clase negremante con coste original de 7 más aquí ya te dice oye si me mata algo negremante muy caro te da 2 y con su evolución si usas funeral y fija de daño a todos los que matan enemigos es una carta que hace bastante funeral puede pegar un área puede robar muchísimas cartas podemos matarnos cosas de coste alto no está mal ¿qué te parece mi presto a ti? pero esto está bien está bien expresamente han puesto que tiene que ser de negremante y costar más de 7 porque si no esta señorita es de ostras que tengo flen a glass dame dos cartas no pero si que te puedes tirar al cementerio un caballero negro tiras al cementerio robas dos cartas por él ya está en el cementerio porque a lo mejor ya no tienes esperanza de gastar las evoluciones para que tal o ya esperas que se hacen unos que lo pongan en juego no lo juegues tú desde la mano ese tío está bien y sigue profundizado en el mazo y el rito el funeral puedes hacer dos funerales distintos que te proporcionen meter dos cartas distintas al cementerio y una de ellas encima limpia toda la mesa no le viene tampoco nada mal ahora mismo al negromante porque si se enfrenta a imperial puede enfrentarse a imperial muy bien con esto si si está bien ¿qué te parece esa y a ti? ah bastante buena más que nada porque habilita el coste 7 mismo que si hace dos buriales en un turno se ve ah si ese coste 7 que por cierto es coste 7 así que si lo tiras con esto robarías dos es verdad por ese lado San Jane me parece bien entre Cerberus la mano que ya teníamos esto y algún burial más hay bueno también es burial son buenos buriales debería estar bien para armar algo pasa que bueno es mala mismo no vamos a jugar otra cosa que no sea como un perro también hace buriales verdad que no sea flame and glass hasta que lo quiten entonces va a ser flame and glass pero le vamos a meter más burial básicamente no va a ser flame and glass y punto vamos a meter la carta plata que va a venir otro rato y ya está esto no entra porque no cabe en el mazo la única diferencia es que robas una carta menos porque no cumple con las condiciones y ya está sí pero dices que como hay cartas mejoras para el flame and glass es muy cara para qué quieres robar con esto si vas a robar con la otra que viene después sí con este ¿viene ya? no no el que viene después sí después sí sí bueno tenemos aquí un coste 1 mino parca fantasiosa preludios si 5 más cartas le das con poder mira más sinergia de la ward si 5 más cartas le das con poder el último del danse de destruya durante esta partida gana más 4 más 4 y poder del vestido y aparte ella cuando muere te da una sombra si está bastante bien un 1-1 que al morir pues te va a dar una sombra extra está bien eso y si se alarga un poco la partida pongo un bicho bastante grande con vestida ¿qué te parece mi perro mino? en lo más que se va el retracing claro que se va es muy fácil por meter un bicho que por 1 te cuesta y es un 5-5 demasiado fácil o sea demasiado barato ¿no? ahora menos mal que no hay tanto recurso como para poder darse pero sigue estando Rulenge y ahora mismo Cerberus o sea no es tan descabellado pensar que esta tía va a ser un 5-5 con el vestido es muy fácil ¿qué te parece a ti bueno ¿quieres decir algo más Nipper? ah iba a recalcar que sí es uno de los mejores artes de toda la expansión el arte está una la lleva una especie de bola y una lanza una bola rara sí está bonita está bonita es de versatiza esta carta ¿por qué le dan el único arquetipo que sabemos que va medianamente a funcionar a Shadow? esto se va a jugar si vas a jugar Cer Cer no 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 Cerberus porque bueno es un last word simple lunar vas a seguir llegando así que te ayuda también para farmear Shadows así que está bien está patente el fantasma también lo vas a llevar en todos los decks de Shadows sí sí y también ayuda está bueno no deja de ser por uno dos sombras sí está muy bien eso es bueno siempre sombras van a estar cadáver rondador que te ronda el cadáver este cuidado uno dos destruye un combatiente aliado al azar al azar destruye dos combatientes enemigos al azar cuando muere pues un bichito que entra mata algo tuyo y luego cuando lo maten mata las cosas parecido al otro cadáver pero este tarda más en matar a enemigos pero cuando los mata los mata a dejar ¿qué te parece níper? ¿quieres cargar rápidamente las últimas voluntades y no quieres que te los exilien? este es tu amigo pero no sé a ver es un generador de sombras muy muy rápido todo se ha dicho un buen ramo y el tema de que la última voluntad destruya a dos enemigos esto es el lurching pero con asteroides están diciendo ¿se puede morir por su propio preludio? ¿cómo? ¿que no juega y se mate? no, no primero mata y luego se juega no entiendo el preludio es el proceso antes de que toque la mesa así que no se activa eso no se puede matar con su propio preludio si no sería mejor que no sería espectacular porque sería por tres destruyes dos bichos sí sería una carta estúpida sí, sería una carta estúpida ¿qué te parece? que ya es que ya es porque es un bicho que como se muera te puede matar al caballero legendario que tienes ahí que te está reduciendo el daño y este se puede estribar donde tú quieras además como el otro ¿qué te parece ahí a ti este? el cadáver este está muy buena la verdad quizás un poco lento porque hay que matarlo no tenemos revivir de nuevo tenemos un activador ganamos otro ahora que sí ahora sí es el siguiente entonces no sé probablemente está bien si vamos a jugar last one sí para last one está muy bien que se puede por server Eros y la 5-5 y más el pack de EVOS normal entonces puede ser que se juegue interesante este cadáver me gusta dos combatientes están mal y matarte yo lo veo prácticamente mandatorio matarte bicho negromante siempre es bueno y aquí viene la carta que estábamos hablando no cambia nada no quiero ni leerla liderazgo sobre el alma destruye un combatiente aliado invoca dos fantasmas y roba dos cartas sí te habilita matarte cosas negromante quiere eso es buenísimo poder matarte tú la mesa y no depender de tu rival falta más para pegar y robar para seguir haciendo cosas wow ¿qué le parece un hiper esto? y todo por el módico precio de dos manás ¿por qué crees que están tan felices ahí los fantasmas en la ilustración? claro están súper gorditos dime algo malo en esta carta que la saquen que la saquen no tengo una que te ocupa ese espacio en mesa eso es realmente lo único malo que tiene ¿qué te parece esa carta de esta? a ver sé que con el fantasma dijeron bueno es bueno y va a funcionar y dijeron bueno vamos a sacarle esto para después porque como sabemos que no va a funcionar le damos un apoyo pero después se olvidaron de que era bueno y se olvidaron de quitarla del espacio ambiental ahora cuál es la excusa le hicieron hace 6 meses ahora cuál es la cosa le hicieron hace 6 meses que se ha pasado mucho tiempo y se olvidaron ¿no? no 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 es que recordemos que la chica de la ilustración estaba 2 y se jugaba por por sólo 2 de los 3 efectos que tiene esta carta o sea es literalmente ya pero mejor porque en vez de dejarte un 2-1 que no hace nada te deja dos fantasmas te deja dos fantasmas que pueden otra der simplemente y encima es un hechizo y no un bicho exactamente que no te perjudica la pul de la mano una deja en mesa es toda ventaja y te quitas mesa que esto es muy importante en este meta sí estamos en un meta que la mesa es mala hemos llegado a un meta que la mesa es mala puede ser una locura esto es una locura esto es como no le metas mano a nigromante bueno pues el rey del del rey el rey del juego otra vez que raro sombraverso al fin y al cabo sombraverso y viene aquí el siervo del averno por 4-1-1 cuando muere saca obliche pero este tiene guardia y si lo jugamos con aumento invoca un rey muerto viviente que además evolucionaría los dos rey muerto viviente un 4-4 que cuando muere saca dos zombies requisitos así que quitamos el típico que saca obliche al morir pero ahora tiene guardia para que lo maten y salga el leche que no pase nada y además no tiene ninguna penalización puede pegar donde le da gana ¿qué te parece Niper? el siervo de la ver a ver este es el el atendant que teníamos anteriormente pero lo de guardia es importante el otro costaba uno menos no podía tradearlo donde tú quisieras pero podía ser era ignorable básicamente o sea tú estabas llorando por poder matarlo tienes que gastar algún recurso para matarlo a él porque si no no coseces el leche nunca aquí tú lo dejas en la mesa y es de mátalo reto te reto mátalo y no me vas a pegar a la cara hasta que lo mates está muy bien ¿qué te parece esa hay? ¿esta? ok supongo pero insuficiente ¿no? ok pero insuficiente no no se va a jugar no dudo mucho yo tampoco creo que es muy caro esto es para el objetivo esto es para el objetivo de últimas voluntades pero incluso ahí no no lo vas a jugar no lo veo que diga last word no significa que va en el deck esto no es que puedes poner guardia no pasa nada digo que está pensado para eso pero actualmente es que ni siquiera eso si fuera 3 pp como el antiguo pues mira exactamente ahí lo mismo sí el problema es que cuesta 4 entonces entra con Susi y a Susi no le gusta tener la competencia y a mi tampoco me gusta si voy a jugar bueno a ver lo puedes revivir con Sernunos si eso puede ser una cosa eso es algo positivo eso es verdad porque al final ahí lo estás jugando por 2 ahí si es posible lo llevo y lo juegas a él eso puede ser una cosa así cantidad de sombras si que sale esgatando eso sí bueno y el aumento de 8 pues el aumento no está mal del todo el aumento no está mal del todo Susi tampoco es muy buena no sé qué sí es verdad estamos muy bien en que Susi es buena pero dejó de serlo hace rato sí eso sí eso es exclusivamente porque desde que nerfieron Grimny ya no es tan buena claro pues tenemos aquí al fantasma de alto standing guardias un dos dos que cuando muere te da un fantamita a tu mano y con aumento 5 invoca al señor genio de fantasmal ahí por si queremos tener un guardia que da un guardia pues lo tenemos aquí también de nuevo un laguar baratito que cuando muere nos va a dar un fantasmita que podemos utilizar pues para lo que queramos para lo que nos venga mejor ¿qué te parece Nipen? la señorita del fantasmita está sacando demasiadas cosas que parece que que quieren hacer que de negromante sea dimensional el tema de generas cosas que valen más de lo que tú has pagado por ellas te paras a pensarlo y esta señorita es de por 5 tienes a un bicho que cuesta 6 que la está protegiendo además y ella tiene encima un día de voluntad de que invoca un fantasma no lo invoca te lo pone en la mano o sea lo puedes jugar tú cuando te apetezca es una porquería porque es una porquería un fantasma que no tiene habilidades más que asalto de uno pero es una carta que te está generando y es una última voluntad más que al fin y al cabo es el concepto de esta carta ella tiene última voluntad y genera un bicho que tiene última voluntad así que si se rescata ese arquetipo a nivel competitivo esta carta puede estar interesante porque un momento 5 no está mal por lo que hace no, no está mal poner un 5-5 guardia por 5 y un 2-2 ¿qué le parece esa, eh? no si el fantasma no está muy bueno y el aumento no, tampoco entonces no, no se va a jugar mi Dios cree, ¿no? tiene el arco sí a ver fantasma por lo menos una carta que si le parece le buriel o algo aunque sea es gratis sí, eso sí entonces capaz que sí puede ser el aumento le jode un poco pero puede ser perdón al final es daño que puede ser reach suficiente bueno no dejo en duda puede ser que sí puede ser dejamos en puede tratante de cadáveres oiga que usa un cadáver pues lo juegas y él te pone aquí las monadas malditas y bueno, mira una forma de gastar de gramancia por turno cuenta regresiva 3 al final de tu turno activa negromancia 2 roba una cartita si bajamos un 2-3 que nos pone ese monedito que va robando cartitas ¿qué le parece mi par? pues no sé pero a mí me parece que es un sentido que puede aportar bastante incluso el hecho de lo que estábamos hablando antes de que Susi tampoco están para echar cohetes hasta todos finales puede venir a sustituir la de la Tendon y este estaría gastando las sombras que estaría gastando sucia al fin y al cabo genera 6 sombras no está mal al final y las consume el tema de que consuma las sombras y también las produce porque son el amuleto y él producen las sombras está muy bien y estás profundizando en el mazo que eso que se paga de normal aquí no el robo gratis en 2-3 y luego robas 3 cartas al final gastando sombras que es bueno ¿qué te parece ese tío de los cabras? la moneda nunca fue buena siento eso yo nunca y no creo que poner la moneda en un coste 3 sea mejor ese es el tema no sé comparándolo con lo que fue el esqueleto el dorado que te ponía el otro amuleto cuando te ropías robabas 2 sí 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 el doverlox no queda muy feo al lado muy floja la moneda incluso entonces no no lo creo también es que le tocó una época bastante jorobada tenía también al caguero que consumía 3 sombras y quería las sombras para el caguero no para la moneda sí la moneda esta no sé la verdad él tampoco aparte de la moneda no aporta nada eso sí es verdad como si yo te digo si quieres sustituir a Susi y por la tendan este puede ser un candidato ahí rascar un poquito de protagonismo en el tiempo te gastas las 6 sombras que eso siempre va a ser positivo no sé yo hasta qué punto curioso esta carta lo mismo se juega algo ajuste de la esperanza de vida coste 2 agrega tu mano al azar una copia de un combatiente aliado de colgas enigloantes del mayor coste destruido durante este turno dicho combatiente gana más 2 más 0 y poder de embestida así que recuperamos un combatiente que hayamos matado de cualquier forma y tiene embestida y mata a homofero por 2 así recuperamos una carta y tiene embestida que te parece me parece me da miedo rulenje rulenje me da miedo rulenje esta carta en mid game a rulenje te puede dar otro rulenje gratis y eso da mucho miedo eso rulenje es potente igual a ti que te parece ahí está a mi me gustaría que fuera que no sea de shadow si fuera cualquiera pensaba que podrías recuperarte la guinlelis y eso si sería importante eso si sería bueno porque la jugas evo otra día te curas 6 te la devuelves a la mano y con 2 de ataque extra que la podrías jugar instantáneo si si curarte todavía mucho pero recuperarte cartas de shadow quizás para el hipotético last word hay algo interesante pero para lo que es flemanglass realmente lo único interesante para recuperarte es ser runos si porque tener otro rulenje es realmente una horrible una macha porque si pero te cuesta 2 pp si entonces ser nuno no está mal supongo pero recuperar ser nuno es lo mejorcito bueno si lo necesitas luna es un poquito más costoso un poquito más costoso de él focusearte en ella ya que cuesta 2 pero no te las traes si el único si él te devuelve el destruir este turno además si puedes si te mata un solo no pasa nada a ver está cerrado y si hace combo con la carote también si si lo rompes el deck y te lo veas a la mano si eventualmente necesitamos eso si también tiene un pequeño combo una cuestión que tengo yo si solo has utilizado el hechizo de Rulenge y has estampado los que salen de Rulenge del hechizo te daría un Rulenge de coste 1 supongo claro debería si los dos Rulenge son cartas diferentes eso tendría alguna utilidad hombre no está mal los Rulenge de coste 1 están bien pero sí el turno que estoy pensando es turno 3 Rulenge turno 4 el hechizo de Rulenge este hechizo y una luna por ejemplo ¿puedes hacer combos con cartas con asalto como por ejemplo el 5-5 asalto pegar matártelo sacar otro eso no está mal no está mal tiene bastantes cositas este no sé pero el Rulenge es a mí lo que más me ha chocado o por ejemplo una Cerberus la sacas te la matas la vuelve a jugar saca más más perritos cosas así lo que he dicho es ahí de lo de las Cernunos también es importante porque puedes utilizar las primeras Cernunos para evolucionarlas y chocarlas y no las estarías perdiendo a ver a medio de más cartas de destruir de tus propias cartas de negromantes va a ser va a ser bastante fácil poder matarte lo que tú quieras me parece cara solamente preferiría que acostara uno y que te lo devolviera a la mano y punto sin ataque ni nada sin buffos ni nada la verdad es que es bastante caro curioso por lo menos un poco como la mano un poco como la mano en ese sentido bueno vamos a clase vampírico el amo del tártaro ominoso por 9 un 6-4 si bien haces activado puedes usar absorción y absorbe carta de aplauso simplemente mientras sea vampírico la absorbe si aplica absorción a esta carta cambia su coste a 6-6 ella se beneficia absorbiendo una vez ya más no tiene sentido asalto preludio inflige aquí daño a todos los demás combatientes aliados de enemigos y X es igual a diferencia a la defensa de tu líder si mientras más vida más daño hace y luego te hace daño a ti hasta quedarte a 1 de defensa bicho con asalto que no hace daño y con su evolución hasta el comienzo de tu siguiente turno tu líder obtiene la vida el daño que reciba se refiere a 0 si normalmente esta carta intentaremos jugarla nos bajaría la vida a 1 pero tenemos un bicho con asalto y tiene una y pero aunque nos quede a 1 como tenemos esta habilidad pues no moriríamos curiosa interacción con Urias que entiendo que te haría 0 de daño si tener Urias activo pero ganas el escudo eso está bien curioso ¿qué te parece Nipper? pues que esta es Zoe pero con capacidad de que Urias encima te haga Zoe pero sin que sin que pierdas vida y limpiando la mesa de por medio mucho más barato además si se me hace Zoe muy muy barato además hay que tener cuidado con esas cosas darle asaltos a esta clase sabemos que no suele ser lo más inteligente y este tío tiene 8 de ataque o sea pues si querés que gane estás inteligente sí pero que recuerda quién es es el es el del abismo es el que pertenece al mazo más nerfeado de toda la historia pobrecito o sea no sé la carta es muy potente y tiene la amenaza constante tu rival de como entre en venganza este tío me lo juega muy barato además ¿qué te parece Zay? la moda del tartaromenoso este a mí me gusta la verdad porque es como si hay un deck que puede llevar esta carta piensa que no lo van a bajar nunca de 10 de vida ya sí porque no querés que te juegue esto es verdad por más que hay mucha gente muy nerviosa que dice es que no tenemos activadores de venganza como ya se olvidaron que no tenés por qué tener venganza gratis siempre con bajarse la vida suficiente sí es como se jugaba a eso por culpa de esto tu oponente no te va a bajar de 10 ya es como que te está curando psicológicamente ¿entendés? como que no puedes y también creo que habían activadores de venganza sin tener que bajar a 10 de vida sí no ya no quedan ya hay una hay una rotación quedan algunos pero por el turno o por dos turnos creo que era por dos turnos porque si es por uno no es cierto si también sacaron hace poco el de que si lo descartas te da venganza ese es el que estaba pensando pero pero si como que se pone muy nervioso por eso si no si te pones nervioso cuando es la clase todas las clases te hacen 15 años más bueno si esa es tu opinión da igual el back to back de esta carta está bueno porque si puedes jugar uno significa que la vuelta vas a poder jugar otro exactamente sí y encima funciona cualquier cosa está bueno está bueno me gusta también me gusta y tenemos a vania gente vuelve vania reina hematófaga le gusta los murciélagos preludio agrega un regalo de familia de tu mano si vengas o locura se han activado también agrega una invocación con sanguínea a tu mano y puede evolucionar sin usar puntos de evolución los murciélagos del bosque esto cuando está evolucionada del bosque ganan asalto golpe fatal y une daño al líder enemigo aquí tenemos el regalo que nos da un murciélaguito a cada uno y pegamos una carita el murciélago con el token y la invocación que es por dos dos murciélagos muchos murciélagos con vania mucha capacidad de hacer daño limpiar bastante buen control de mesa que nos da y está bastante bien que te parece en hiperfugolvania a ver esta es una batería que flipas y además con su hermano que lo vamos a ver más adelante también tiene cositas ya en el vídeo que hicieron de presentación de ellas se vio que tienen la capacidad de determinar partidas no hay que menospreciar la capacidad de que los murciélagos hagan lo que hacen con esta tía y vamos a tener dos cartas que van a ser soporte directo de ella así que a tenerla en cuenta porque puede puede cambiar la dirección de muchas partidas y tener tanta facilidad de tener cosas con con golpe letal es muy preocupante ¿a ti que te parece la nueva vania? es muy buena para el discard más que nada me parece lo mejor que tiene porque como te da el hechizo de cero el hechizo de cero le pone un bicho al oponente ponerle un bicho al oponente activas tus cartas de descarte que necesitan target entonces por ese lado está muy bueno solo por eso creo que se va a jugar en discard y aparte que discard tenía tenía espacio sí entonces es un buen upgrade va a seguir siendo igual el deck eso sí pero va a seguir siendo igual que si no robase el storm perles y ya estaría poco más muy bien pues bania buenas cartas si tenemos venganza o locura activa pues mejora muchísimo y vamos a ver más cartas de sinergia con berce la quita aquí tenemos abate es decir suben más turnas que funciona muy bien con bania al comienzo del turno del oponente si venganza o locura se ha activado todos los murciélagos del bosque aliados obtienen más o menos así que si tenemos murciélaguita pues crece preludio invoca murciélagos del bosque e inflinge uno de daño a tu líder y roba una carta activa este efecto dos veces muy buen activador para locura buena sinergia con bania por supuesto y con su evolución invoca desde tu mazo al azar un amuleto de costra 2 ahora veremos un amuleto de costra 2 que tiene mucha sinergia con los murciélagos e inflige 4 daños a un combate de enemigos y un buchito buena sinergia muchos murciélagos encima nuestros murciélagos ganan más uno más uno lo cual lo hace más molesto está bastante bien ¿qué te parece un hiper el bait bait es el soporte para ella te proporciona el amuleto del que vamos a hablar que es que es muy importante para el conjunto de los tres lo proporciona tienes un foco donde te gastar la punta de evolución y encima es que todos los murciélagos de bania van a ser más poderosos o sea no solamente van a ser pequeños picotazos que tienen capacidad de matar a cosas con solo picotazo no no es que van a ser una amenaza real y piensa que cada uno de ellos estaría pegando como como las hadas de forestal cuando tenían a aria activada incluso más fuerte que ella así que sabemos lo que hacían las hadas de aria y aquí si tienes un mazo enteramente alrededor de murciélagos y vampiros puede dar una sorpresa bastante fuerte ¿y a ti que te parece Sai? hace buen combo con el amuleto este que va a venir ahora es el siguiente y un poco ayuda pasa que esto sería más para un agro barra con raz o algo así si más un locura más bien más un locura tradicional que está un poco está un poco meh pero que discard con los problemas que tiene y que vimos en el torneo pasado sigue siendo mejor pero bueno no sé hay que ver siempre hay que ver el meta ¿no? y agro depende mucho de los matchups que tiene más que otra cosa exactamente no es tan fuerte por sí mismo sino por contra lo que se enfrente es que las mesas van a cambiar y entonces los enfrentamientos en las mesas va a ser lo importante también pueden cambiar tantas cosas sí 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 y vamos al amuleto este que es la última carta que tiene sinergia muy buena castillo de la reina que lo sacaría el otro amigo prueba la 2 cada vez que tu líder recibe daño durante tu turno invoca un murciélago del bosque una vez por turno y dicho combatiente nada más gana guardia al final de tu turno si locura no se ha activado inflige un daño a tu líder si locura si se ha activado pues te cura y tiene cuentas regresiadas así que dos turnitos y más cartas que generan murciélagos así que más sinergia con las anteriores ¿qué te parece Nippel? lo necesario para lo que estamos hablando cuando activas de generar un murciélago con Vanya con el hechizo este de coste cero el regalo de Vanya estarías invocando 2 estás duplicando la eficiencia con Baze o encima estás cuadruplicándola porque les da más 1 a los murciélagos esas tres cartas tienen que estar juntas y me gusta de que hayas recordado a la sexy pero en un cuadro no como combatiente ¿y qué te parece Sain? está bien entre estas tres funcionan como un motor engine ahí para para locura y eso hay que ver que tan bueno sea pinta bien nada más sí a ver si se puede jugar locura pasa que lo tiene más problemas que esto la verdad pero pero está cualquier ayuda sirve supongo las mismas que son Urias y estas tres cartas el mazo entero ¿no? sí y Urias ni siquiera es tan bueno como la gente piensa no Urias tuvo un momento de importancia cuando estaba siendo diablo y cosas así y ya está y no fue tan importante Urias no es tanto diablita de alma bailarina por 2-1-1-1 evoluciona siete combatientes aviados evoluciona durante tu turno así tenemos aquí una carta que evoluciona gratis y además se vuelve bastante buena en evolucionar no puede ser atacado y cada vez que un combatiente enemigo evoluciona durante el turno del oponente dicho combatiente pierde menos nada una vez por turno pero una carta muy buena para evos capacidad de evolucionar gratis que siempre viene genial y bastante buena en el efecto que pone ¿qué te parece mi pego? esta carta en el mazo de evos yo creo que va directa no solo estás teniendo evoluciones gratis sino que además se protege a sí misma no puede ser atacada pero puede seguir atacando a ella o sea es un 3-3 molesto y si intentan hacer algo para responder sobre todo las evoluciones estás restándole dos al ataque y dos a la defensa y eso es muy importante lo de restar dos a la defensa ya que está quitándole la faceta más ofensiva de Gildelice que la evolución se quedaría como un 2-2 o se muere una de dos sí la liga se muere pues esto es muy esta actividad es muy importante de cara a eso y simplemente ella estando en mesa evolucione otro no te acuerdas de la detective que era al revés sí es igual aquí cualquier cosa que entre y evolucione vas a poder hacerlo y tienes cartas para eso el mazo entero se basa en eso o sea vas a hacer la evolución gratis con esta muy muy fácil es como la de Steve más baratita realmente más o menos ¿y qué te parece esa idea a ti? muy buena para lo que se voló ¿no? creo que después de verlo tanto en Steve y nos dimos cuenta que el mayor problema era tener más ebos sí no llegaba a la sala así sobre todo yendo primero tenías que tener cuatro ebos gratis es una barbaridad cuatro ebos gratis es una locura y esto la verdad que ayuda un montón por dos pp ebos gratis por el coste de hacer ebos otra cosa que es lo que vas a hacer y encima el bicho de ebos no puede ser atacado y le deniegan las ebos entre comillas al oponente sí muy buena muy buena entonces una cosa curiosa es anti ¿cómo se llama este chico? Kage Mitsu es verdad es verdad porque no gana estadísticas se cae como y le hace y ya está pero encima no lo puede evitar el rival porque es el primero que evoluciona sale y explota totalmente entonces como un plato curioso sí eso está bien pero si si Evo Blood es bueno no lo sé pero esto le ayuda sin duda eso es cierto le va a ayudar y tenemos la cobra esta asesina la cobra venenosa mortifera investida última voluntad inflige una daña en dos líderes y a todos los compañeros aliados y enemigos preludio inflige una daña en dos líderes y a todos los compañeros aliados y enemigos básicamente activa bien locura limpia un poco mesa y con aumento 6 obtiene poder de voluntad invoca una cobra como esta pero evoluciona si una carta defensiva si hay meta en el que sea necesario pegar a las pequeñitas pues esta carta no está mal y aparte pues te activa un poquito locura ¿qué te parece mi peresta? a ver esta es un área hemos visto que están implementando áreas en todos y esta pues aparte de ser un área es que también hace daño a la cara eso es muy muy bueno sí porque daño a la cara en esta clase siempre es de agradecer siempre es el objetivo inicial y encima estás avanzando en la locura mientras tanto ella entra ya siendo un 2-1 que es algo a tener en cuenta sí es cierto pero también es una amenaza del rival de si la matas ya sabes lo que te pasa y al evolucionar pues él tiene el golpe letal segura de que vas a matar el objetivo y mientras tanto estás limpiando todo lo demás cierto 9-8 que te parece esa y a ti la cobra esta está buena para para lo que es locura porque como te ves un pinga de voz está bastante bien pero no sé si hay cartas mejores quizás sí no sé hace tiempo que no veo que tiene locura para llevar locura como lleva ya un tiempo muy difícil pero bueno estamos hablando que le vamos a meter 9 cartas nuevas con los murcielaguitos y eso así que no sé si habrá lugar sí lo mismo no cabe lo mismo no pasa el corte esta carta la típica que pueden no llegar pero no es como carta de respuesta para el meta puede ser sí si el meta es muy tokens pues sí que está bien claro evidentemente cuchilla sanguino lenta 4 inflíete de daño un comando enemigo y a la cara y si la descartas uno de daño al líder y restaura una defensa a tu líder una carta que se beneficia del descarte y por su costo la verdad es que no es demasiado buena ¿qué te parece a nivel esto? a ver en verdad esta carta para descartes como ya decíamos que hay huecos esta carta está haciendo daño y te está curando al mismo tiempo que sigues descartando cartas y su efecto por coste 4 no es tan normal o sea estás haciendo 3 daño a un bicho 3 a la cara y curándote no estás pagando con nada y estamos hablando del mazo de descartes que no tienes que alcanzar locura no tienes que alcanzar venganza para sacarle el partido que quieres entonces otra zarpa que no estás pagando en vida por ella está curándote es más un poco más pero es que joder ¿qué te parece a ti esta? está está bien creo pero es eso son cartas un poco que no sabes a qué van porque lo tiene el problema de siempre de diversificar mucho el hacia dónde van si hace tantas cosas terminas no sabiendo qué quieres jugar o tenés para cinco arquetipos diferentes o se mezclan los arquetipos que no suelen ser buenos se mezclan mucho y ya no es uno de los problemas también que tiene Broad que tiene como cinco arquetipos diferentes pero pero sí está para para el discar es mala para el discar es mala porque o sea sí se descarta y hace algo genial no hace nada realmente porque es un daño y encima el problema de no la descartas es un hechizo de cuatro que es muy caro encima se puede tirar al aire eso está ok supongo quizás todo de quearla está bien porque es daño que no tengan que hacer objetivos es importante a ver quizás se puede llevar una se puede llevar una quizás se puede jugar algo a ver si te la descarta está ok y si ya no tienen mano y otra roba está un poco es mala pero creo que es mejor llevar porque ahora van a ser tres de todos menos una y creo que es mejor en ese lugar llevar el lobo lobo que por aumento 7 hace 9 porque son tres lobos con esto me parece mejor eso que esto yo creo que no y para otro tipo de mazos pues sí que te cure está bien pero es carillo a ver tu problema es que se cura en el rival bueno vamos a ver la siguiente la diabla de la trampa a la acnida perdón 4 con guardia si locura no se ha activado te hace 1 a la carita pero en cambio si se ha activado gana más 2 más 2 y te cura 3 de vida nada mal nada nada mal buena carta para locura te parece la diabrilla es otro activador de locura y tiene unas estadísticas muy buenas para ser un guardián sí tampoco el daño te lo hace a ti no se lo hace a sí misma es una cosa que cabría esperar incluso en esta clase si tienes locura es un buen bicho es un bicho tron y te está curando y te está curando de 3 que es una cura muy muy alta para un bicho que te ha costado 2 el tema es tienes que jugar alrededor de locura para poder pensar en esta tía no sé te está ahí encerrando en un arquetipo que ahora mismo no es el prioritario sí esta carta creo que había una 1-4 que te hacía dado de daño cuando entraba si venganza y si venganza no estaba activada creo que me hacía nada creo que era eso creo que es ese mismo me suena algo así ¿qué te parece a ti esta? es peor que la que había antes ¿no? es fatal pero es una carta más para locura bastantes cartas para locura es un activador más una carta que te beneficia si ya lo tienes activo encima te cura que te cura está bueno de hecho la plata supongo que ya rota ¿no? hace mil años la que te curaba cuatro creo que sí supongo que es un poco el reemplazo mejor porque tiene guardia bueno la otra era una 3-2 que tiene su aquel pero sí sí pero la otra rota es lo que te dicen sí esto es parecido supongo que tiene que haber rotado si rota ya no sé yo rota ahora creo no sigo no sigo las cartas de blood rota ahora pero Ayori te han preguntado algún mensaje destacado por si quieres contestarlo ¿qué? a ver yo creo que mejor sería esperar hasta que terminamos el análisis para responder a esa pregunta básicamente por lo que hemos tocado la clase dimensional yo ahora no puedo recomendaros nada claro sí puedo decir que quiero jugar vampírico y dimensional igual porque me hace ilusión para hacer one trick elegir la clase que te vaya bien no te sirve de nada hacer one trick de una clase que no te guste si la juegas mal no sirve de nada one trick perder a mí me apetece jugar vampírico y dimensional pero ya está no sé si van a ser buenas no es lo mismo el análisis que hacemos de cara a competitivo que el análisis de qué hace la gente para divertirse mientras compiten pero en su ladder con sus puntos claro no es lo mismo a mano o sepe one trick pony es la producción directa recomendar cualquier cosa día cero día uno está mal porque eso no es eso seguro eso no es real y semana uno incluso es como es como si me preguntas cuál es el número de la lotería que va a ganar te puedo decir mal que no lo sepas y aquí tenemos al cazador de demonios curtido por 3 1 2 con asalto perludio agrega un disparo aleatorio de flechas a tu mano pues nos da este hechicito que hace un daño un comete de enemiga azar activa este efecto dos veces sin comete de lea de evolución en el juego activa este efecto cuatro veces que no se usó mucho pero que te da una carta gratis es interesante y tener un asalto que aunque no sea muy bestia de asalto pero bueno aportar un 2-2 asalto que eso ya está en el blog y se ha usado alguna vez pues puede ser interesante ¿qué te parece un hiper esto? a ver la carta en sí es otro asalto eso ya es bueno está un poco caro para lo que hace que prefiero que cueste menos y me y me pego un daño a mí a cambio de de poder hacer las cosas más eficientemente y jugar más cartas al mismo tiempo que tengan asalto el mejor ejemplo es el lobo por 2 y comerte 2 daños es un 2-1 con asalto y es buenísimo este costar 3 parece que no un solo ppm puede hacerle bastante daño y el hechizo que te pone en la mano pues puede estar bien sobre todo porque lo puedes evolucionar a él ya que es una evolución a la que le puedes sacar partido y limpiar la mesa para poder pasar a través eso puede ser lo importante también son tiros individuales así que podría llegar a hacerle daño a una Ding Dong y pasar a través de ella y seguir pegando a la cara eso es interesante ¿a ti qué te parece esta carta, Sai? ¿se asaltó? es mala mala, ¿no? los 3-2-2 los 3-2-2 con Storm ya quedaron obsoletas hace tiempo y aunque este te dé una cartita no hace mucho no se justifica, ¿no? no merece la pena no creo no creo que se juega sí, a mí también me sorprendería y Ogro en Brutes en Bravesido de hecho y ahí sí en Brutesido en Brutesido en Brutesido por 6-1-6-4 destruir un comedia de enemigos y te cura 3 la buena carta evolución destruir un comedia de enemigos restaurar otra defensa y la buena carta se parece un poco al coste 5 este ¿no? que roba una carta y etc. de daño y con la evolución así es lo mismo pero diferente bueno, pues un bichito que te cura cura mucho y mata mucho realmente no está mal puede llegar a curar bastante no tiene una gran de estadísticas pero sí que destruye varias cosas ¿qué te parece un hiper y logro este? también roba mucho que roba mucho no me convence o sea en arena puede ser muy bueno sí pero no me convence es un coste muy elevado para lo que tenemos en mente y encima como sea lo leas en inglés y seas disléxico lo tienes jodido porque se llama frenzied si cambias la idea de sitio es frenzied y encima no me sale que está enfadado ¿y qué te parece? yo lo considero carta de arena ¿tú 6 carta de arena o qué te parece? arenita 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 muy bien la tragedia venidera 2 daño a tu líder 5 de daño a un combatiente enemigo por 1 una carta que puede activar locura puede activar venganza en algún momento en una partida y hace 5 de daño que puede estar bien aquí ¿dónde quedamos? ¿qué le parece ni para esto? este ramo al barretito para venganza la veo muy bien por lo mismo que has dicho tú para locura es cuestión de pensárselo o sea no sería mi tierra a lo mejor incluso no enteraría directamente todo lo demás no sirve ¿qué te parece a ti el ramo al este? no me gusta a ver supongo que para 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 discarnos seguro para discarnos porque no pega otro bicho que otra cosa que necesita tarjeta y tú ni siquiera descartas pero para locura supongo que está ok ¿no? supongo que sí la locura está bien y para activarte tu venganza también pero ese sentido está bien la carta igual sirve supongo eso para cosas que quieras venganza para mismo cosa también pero si estamos hablando de que vas a jugar Urias de hecho Urias te deshabilitaría al activarte tu venganza Urias también te molesta probablemente no sé hay que ver pero está bien supongo y nos vamos ya a la clase clerical ya ni para estar contento no estoy contento porque me ponen los dios más feos de todo los panteones pues tenemos el santo regio para que ni parezca contento un 0-8 que no puede evolucionar usando punta de evolución y cada vez que tu líder recibe 4 más de daño restaura 4 defensas a tu líder y le haces 4 a él cuando muere vuelve pero vuelve renacido y evoluciona y al evolucionar gana asalto golpe letal y guardia es un bicho muy molesto que si lo ignora y le pega la cara al rival al final se va a morir igual y cuando lo mates pues va a volver a salir en forma potenciada muy pesado que te parece ni parece santo a ver es muy barato para lo que te ofrece muy muy barato tú lo juegas lo puedes jugar en turno 4 tienes un conflicto muy grande en esta clase en turno 4 porque hay cartas más importantes que jugar en turno 4 la verdad pero esto de cara a mazos que tengan fuentes de daño mayores a 4 que también estamos hablando de eso la mayor la fuente de daño más habitual es 3 siempre tanto por hechizos como por bichos de 1 que pasan a ser 3 por evolución 2 los de 3 básicos de 4 para arriba ya son amenazas más adelantadas entonces 3 es un número complicado sí pero si lo logras jugar en turno 4 y después juegas el omen por ejemplo el omen te lo mata al final del turno si eso sí te lo mata solo por ejemplo podrías triguearlo y también pensando en que tengas al otro dios que fue cuando salió el anime que también cuando muere resucita en su forma de en su forma invisible y va restando la vida al enemigo pues puedes tener ahí una composición en la cual digas me parece bien pero más bien es el tema ese de que sea 4 de lo que estamos hablando es un número complicado en esta clase tanto el coste como el tipo de daño y demás es una cura no está mal porque triggaría activaciones de curaciones y eso también está muy bien en esta clase pero no sé es algo algo muy raro sobre todo porque se está potenciando otras cosas hasta ahora es rara la carta la verdad es rarilla ¿qué te parece a ti? en Santo Este tiene un pequeño problemita creo que es que no tiene ambush creo que le faltaría la ambush es lo que le agregaría para que fuera bueno el otro tema es que eso si no te meten más de 4 no hace nada ese es el otro tema si te vas metiendo 3 de 3 contra hexagro no va a hacer nada por ejemplo si si porque te van a matar de 2 y como muchos te hacen el finish con el golpe grande y punto no te curas nada eso es cierto pero pero no tiene mala pinta me sorprendería que se pueda jugar quizás si se puede llegar a jugar y poder llegar a evitar una cuanta de daño a ver ten en cuenta que el daño no te lo mitiga no es que se coma el daño y te cure y tal no no tú te comes el burst y si te mueres el burst estás muerto si parece si él se comiese el daño sería muchísimo de ajo lo ideal sería que tuviera guardia no la tiene de forma básica me refiero que sea invisible o no da igual que sea invisible o no da igual porque si te pegan fuentes pequeñas a él con fuentes pequeñas que tú no te vas a curar como él pero hay cosas que pegan a bichos y a la cara o por ejemplo te puede pegar un vain a esto y te la mata en insta por ejemplo te estarían poniendo instantáneamente un 4-8 con guardia asalto y vain pero eso ya lo ibas a tener eventualmente eso no te lo puedes quitar y también te pueden hacer vanish target eso puede pasar eso es lo más preocupante de hecho para mí debería ser si sale del tablero pero bueno ya vería ese problema bueno ahora porque si no es muy fácil tiene esa flaqueza y además el coste compite con Eris y no me gusta eso con Eris ahora mismo clerical no es una clase de la de set no es una clase buena sí la verdad tenés toda la razón nunca estuve tan de acuerdo ojalá fuera una clase buena ahora mismo pero no lo es nunca estuve tan de acuerdo vamos a ver a la siguiente Juanita aquí viene otra Juanita Juana de la salvación va a salvar tu clase no te preocupes por 3 1-2-3 guardia preludio roba una carta y con su evolución pega de daño a todos los combatientes y además con aumento se inflige de daño a todos los combatientes enemigos y restaura de defensa a tu líder vale con la evolución también curada ¿verdad? sí vamos a quitarme una Juanita que no empieza haciendo daño como la otra empieza robando y tiene guardia así que no podemos meter un mazo de guardia y luego ya con su evolución o con su aumento podemos curarnos bastante y pegar hasta un área de 4 si somos las 2 ¿qué te parece Juana? una nueva Juanita su aumento me parece que es algo que no vamos a utilizar en un mazo de guardianes prácticamente nunca porque no tienes carencia de cartas en la mano para ser jugadas pero jugarla por su coste normal y evolucionarla ella directamente sí que tiene un impacto muy grande en esta clase sigue teniendo un guardián ganas estadísticas completas has robado al ser jugada y estás limpiando la mesa del rival que es lo que te puede preocupar hasta que activas tus cosas así que el tener áreas estamos viendo de que se lo están proporcionando todo el mundo porque saben que va a intentar irse un poquito a llenar mesa de bicherío y esta ya es guardian por lo tanto mitiga un poco el tema del bicherío inicial y además tiene la capacidad de que más allá del turno de evolución también tenga un impacto grande sobre la mesa así que me parece que es de las dos legendarias claramente es la que más me gusta y bueno a ver a ver qué tal está muy bien ¿qué te parece Dice ahí Juana? está bien es una carta de es una carta buena punto dice guardia chupito dice guardia a la teoría también dice guardia lo típico en la clase ¿no? igual que imperial está bien sí está bien la carta la verdad que sí y vamos con la sacerdotisa prismática canónica un dos dos por dos agrega de tu mazo a tu mano al azar un amuleto de coste dos o menos con poder de cuenta regresiva y resta uno de su coste si hay cinco si cinco más amuletos agrega de dos amuletos diferentes al principio de la partida nos dará un amuletito y luego ya al final de la partida nos dará dos amuletitos y aparte tienen menos cuenta regresiva que está menos coste que está bastante bien ¿qué te parece Nipper? cartita de cuenta regresiva amuletitos todo el soporte que viene en esta expansión para los amuletos es muy bueno y esta es la tutora que hace falta para jugar los amuletos porque vale tú te robas en la mano inicial amuletos vale es lo que quieres pero no te los robas esta te los va a robar y vas a profundizar en el mazo y encima vamos a ver que la siguiente carta es un amuleto que es el power creep de lo que conocíamos y ya ves que todo lo que aporta ella es perfecto para el arquetipo de amuletos todo todo lo que aporta a lo mejor el tema de que tienen que haber muerto cinco cosas cinco amuletos pues hace de que no sea de early la mecánica esta pero te da igual lo que te importa después es de que podrás jugar esos amuletos más en late por un coste más reducido para encajar mejor el mana durante el turno ¿qué te parece a ti esta? esta roba amuletos está bien es lo mismo que el anterior que teníamos coste menos solo roba amuletos baratos que son donde se juegan y se mejora con el tiempo así que está bien no sé que tal esta amuletos no sé que recibe cartitas pero se va el yadantro medio medio pero el bicho de 7 ese que se cuenta está bueno no lo mata de matar ese bicho así así que no sé en el tema de amuletos ahora que ha venido el abuelo en la mini expansión tenemos el león tenemos también el del anime que te digo el dios este raro tenemos cartas potentes para eso para el tema de amuletos no solamente yadantro yadantro era una carta que determinaba un turno muy final pues que estos te pueden ganar antes y tienen un soporte de mejores amuletos que los que había hasta ahora disponibles y vamos a ver que el siguiente amuleto es uno de esos que hacía falta si que viene como una cosa me voy a comer vale igual se terminan queda queda dimensional hay algo que nombrar de acá queda decir algo de dimensional o delante de irse portal loctriz está buena le metieron otro productor de daño para variar si y y tal portal no tiene nada normalmente y tal no hay mucho de ver es un soporte para planetas básicamente nos vemos y que termine bien esto nos vemos vamos a ver el siguiente amuleto como tú has dicho el power creep del amuleto este del alcomi y el tigre cuenta regresiva 3 pero si 5 amuletos han sido destruidos turnos de esta partida inflige 3 daño como enemigo al azar y restaura 3 en saturidad y resta 2 de la cuenta regresiva del amuleto y que pasa cuando esto se abre jugas que invoca un alcom sagrado y un tigre de fuego sagrado amuleto fue muy bueno en su época ¿verdad? y que vuelve ¿qué te parece para que vuelva este amuleto? este amuleto es la leche es uno de los amuletos más coste eficiente que jamás han existido que pagas 2 y después te va a generar alguien con asalto que tiene 2 de ataque y un 4-4 eso es una maldita aburrada no solo las estadísticas sino que está separado en dos cuerpos porque puedes evolucionar al tigre y seguir pegando con el halcón y ahora aún encima es que si no es al principio de la partida va ya directamente a limpiar la mesa y curarte es muy bueno es muy muy bueno es una locura es bueno sí una amuleta sí, hace falta estas cosas para lo que te digo al abuelo porque no puedes solo jugar amuletos de robar y amuletos de turnos infinitos y todo lo demás hace falta cosas rápidas como esta sí, esta es buena buena carta fue muy buena en su época y yo creo que puede estar muy bien la época es que la época de amuletos sin contar los árboles de la tierra era una época muy pasada o sea muy muy de principios del juego entonces como estas rompían mucho claro y me acuerdo que cuando esto existía y era mediadamente importante yo ganaba con el el amuleto de que cuando se rompe ganas la partida y ahora creo que viene una poca carta de guardias también aparte de amuletos han metido mejor solo dos arquetipos que han querido mejorar por 2-1-3 con guardias y 5 más comandantes aliados con poder de guardias han sido destruidos durante esta partida evolución y al final de tu turno cuando está evolucionada agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de clase si es un bichito que evoluciona solo cuando ya se han destruido 5 sino simplemente un 1-3-2 que bueno podría llegar a jugarlo y si está evolucionado pues va robando cartetas lo cual no está nada mal que le parece ni parece verdad a ver esta claramente es para el mazo de guardianes y es muy buena porque 5 guardianes muertos es relativamente fácil como te toque el amuleto que te generan los dos caballeros es muy difícil de que no le pueda sacar partida a esta señorita y la evolución es gratuita en ella por lo que ella puede evolucionarla traer con ella posiblemente matarla aunque tiene 5 de culo no es tan fácil de matarla y después gastar el punto de evolución en otra cosa a eso le sumas la serpiente y ya tienes 3 evoluciones hechas un mismo turno o sea eso es muy bueno piensa eso de que tienes la serpiente y la tienes ahí en turno 4 y te han muerto antes cosas es complicado así la verdad pero vas quinto en turno 5 porque vas primero tienes menos evoluciones tu mecánica es a través de tener 5 evoluciones cuando te quitas esa preocupación si además le viene bien al mazo porque la paladina a ver va a costar más cargarla y gracias a esta carta pues costará un poquito menos y que rober no está mal robar gratis es que robar es muy muy importante con esta clase creo que también tus mecánicas de robo cuáles son león que ya no es que rota rota encima exacto el león que rota tenías también el el caballo unicornio ese raro que es el 1 o 2 con guardia que lo evolucionas y si tienes x vida hace daño o robas si no tienes esa vida no hace nada y poco más poco más si no hay mucho robo que otra mecánica de robo que tenías era una carta que no quieres que robe quiere que evolucione gratis si o en la siguiente otra carta con guardia 3 3 guardia preludios hay dos o más combatientes enemigos en juego puede evolucionar sin usar punto de evolución si va por detrás o la mesa también puede llegar a evolucionar gratis evolución destruir un combatiente enemigo directamente si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente restaura dos papés otra carta guardias puede destruir cosas puede evolucionar gratis de ver si perfecto sigue la misma explicación de lo que dije en el anterior todos los puntos de evolución son preciados porque ya no tenemos up deal en este mazo deal es una carta que te reteraza tanto que no puedes concebirla como una carta jugable en lo que tienes porque no puedes dedicar un turno entero a un 3 3 con guardia que exilia una cosa no puedes no te lo puedes permitir entonces tener evoluciones en este estilo es lo que de verdad te da la vida y aún encima el tío este te la dea dos cosas y es un 5 5 también que no es no es una tontería y te permite jugar otra cosa después de él que solo te ha costado 2 piensa es un 5 5 que ha costado 2 a términos reales si tienen la situación perfecta la que tienes más y como tengas tres juegos en la mesa cuando empiezas el turno con este lo juegas a él lo evolucionas y después metes al lado de él a la a la que evoluciona gratis y este se convierte en un 6 6 interesante tiene todos muy potentes en el turno de evolución con estas dos cartas que hemos visto el de guardianes no está mal no está mal eso está bien veo apoyo de guardia evoluciona gratis y un amuleto barato atavios papales cuenta regresiva 2 y preludio resta 1 de las cuentas regresivas de otro amuleto última vuelta robo una carta bastante competente cicla y nos da velocidad a nuestra moneta de evaluación ¿Quieres saber cómo se llama esta carta en inglés? ¿Cómo? Yellowfans Implements los implementos del hierofante me gusta más es el casco de un papa el casco y la vara de un papa ¿qué os inventáis? malditos ingleses sí creo que sí porque hierofante no es papa ¿verdad? creo que otra cosa pero bueno sí es un rabo esta carta es necesaria para lo que te decía de que los amuletos tienen que ser más rápidos y esta es una que es muy rápida de por sí sí muy muy rápida además da velocidad a otro amuleto o sea es como súper rápido no es el el sac of prey ¿cómo era? la plegara y sagrada que roba mucho menos que la plegara y sagrada pero acelerarte otro otro amuleto ¿verdad? es mejor que una plegara y sagrada que tarda tres turnos en romperse para robar dos cartas sí la verdad es que está bastante bien por eso puedes hacer el combo este en turno dos me juego dos de estas y ya tienes asegurado que si entre turnos robas totalmente sí, sí, es verdad te vas a avarician en clerical y pasan cosas muy locas y tenemos esta papa por el obispo obispo del castigo divino aumento 4 destruye un combatiente o amuleto enemigo y con su evolución destruye un combatiente o amuleto enemigo me acuerdo de esta carta me acuerdo de esta carta además el efecto de voz creo que es exactamente el mismo lo que pasa es que ahora puedes hacerlo con aumento y también destruir algo ¿qué te parece? el obispo está enfadado me encanta la ilustración como siempre está muy enfadado está muy muy enfadado es que me encanta han sabido captar la esencia de la carta tanto en los efectos como en la ilustración es perfecta a ver en sí por 4 destruir lo que te apetezca es buenísimo no está mal no está mal sí, sí que amuletos es un problema amuletos es un problema y lo sabemos todos te ponen una fábrica que ya no se hace por razones obvias pero pongamos el caso de que por ejemplo el manantial el manantial se le da a dragónico por jugar el manantial lo rompes y no lo no lo trillan cuando ellos quieren sí están diciendo por aquí la de imperial sí al imperial le puede romper el amuleto y con la ebola le rompe el bicho no porque no, no porque hay monos efectos el bicho pero el amuleto se lo rompe de hecho es que el amuleto pasa en esas cositas sí ah, el manantial es verdad no puede ser destruido qué pena bueno rompe el amuleto o bichos qué amuleto se me ocurre ahora que pueden ser destruidos bueno si es que hay pocos amuletos realmente religiosa enmascarada golpe de tal 1-2-2 que no puede ser elegido con efectos esta es la típica de arena ¿te parece algo diferente? no, esta no sigue ninguna de las mecánicas explotables es preciosa pero no sigue ninguna mecánica es flartorrog 3-2 como guardia y que bueno mira al moriste de una carta bueno mira un guardia 3-2 al moriste de una carta aumento 6 invoca a un flartorrog y a todos los y todos los flartorrog aliados evolucionan bueno mira a mi no está tan mal si a un 3-2 que te va a dar una cartita tiene guardia tiene bastante ataque y luego como consta 6 son dos evos que le supongo que le vienen bien a ese mazo doble 5-4 no está mal doble 5-4 doble carta ¿qué te parece a ti? que para eso ya tienes una carta que es mucho mejor que entra como moneto que es la que es de un mao musume que te fabrica el pegaso y lo evolucionas el pegaso no tiene guardia pero te da igual tiene mucho más ataque que esto y al final el tradeo la diferencia entre el tradeo que puede hacer la otra y este mejor la otra estos son dos bichos que tienen el mismo ataque hay uno con ataque más pequeño que el otro puedes dedicar al que tiene el ataque gorila al importante y ella a otro más y ella al fin y al cabo la pagas por un coste mucho menor que es en forma de amuleto y después se rompe en otro turno y mientras que está como amuleto ocupa un hueco en la mesa para poder activar a Kalmia intenta alcanzar el mismo punto pero la otra es mucho más barata en todos los conceptos tanto entrando como amuleto entrando como combatiente a mi esta me gusta porque te da cartitas y la evoluciona gratis que es lo único bueno que tiene el tema de la cartita porque la evolución gratis estamos entrando ya en coste 6 en coste 6 hay muchas cosas que puedes hacer con el mazo de guardianes muchas pues no me gusta en ese sentido lo único sería el tema de robar cartas que eso sí eso sí que es destacable esta carta pero si lo quieres por el tema de las evoluciones tienes a la de Musume si lo quieres por el tema de la potencia la tienes a ella y tienes otras cartas lo único es el tema del robo pero no sé yo si compensa el que está diciendo historial rota el que saca dos guardias y si se han muerto cinco evolucionan y se rota no, no estoy diciendo ese no, pero no estoy diciendo historial por el chat sí, tú estás diciendo el otro sí que es una especie de sustitución contra ese bicho que sacaba dos guardias y evolucionan ¿te acuerdas? sí, pero es que ese era muy barato 4 muy barato y tenían asalto encima sí, podían tener asalto bueno bueno, lo tenían prácticamente siempre esto no está mal supongo pero quizá un poco caro y tiene poca vida ¿no? pasa un bicho vanguardia la vida en verdad no te importa tanto porque tú lo que lo que quieres con este bicho es que se muera para robar y que entre al cómputo a ver, no es tan mal de otra forma robar una carta por tres y que muera un guardia más a mí no me desagrada a ti no te gusta mucho ¿no? a ver no es mala porque no es mala cumple con los objetivos pero creo que hay cartas mejores ahora mismo sí, posiblemente sí y tenemos otro amuleto barato talismán sublime cuenta reciba 4 coste 1 si hay algún combatiente aliado con guardia le quitas 2 de cuenta regresiva a este amuleto y con la última voluntad saca al señorito varón 5-4 guardia que no puede recibir efectos que le parece Dios el varo uno de los bichos más molestos y potentes que tenía si, si vuelve y muy barato Dios que barato es si tienes un guardia lo puedes sacar muy muy barato esta es la esta en vez de sustituir al león lo que pasa es que en lugar del león que era un bicho 4-5 con guardia te pone un maldito varo es un 5-4 que es al revés que el león pero es que este no puede ser target el león si que lo era si y el único que el león al entrar en juego robabas una carta porque le entraba en el juego esta es la gran decadencia que tiene esto porque el otro incluso lo puedes jugar como combatiente más adelante no tienes que esperar y jugar como amuleto pero es que este lo bueno que tiene es que vale en los dos arquetipos en guardianes y en amuletos y en amuletos ostras estos son bicharraco si 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 bicharraco bueno está bien con eso cuidado con este amuleto amuleto baratito y decente que están sacando me gusta si si y ya nos vamos a la última clase que llegamos ya 4 horas y 10 minutos así que esto se va a quedar se va a quedar unas 4 horas y media facilito damos a orchis yo diría que es lo mejor de dimensional pero vamos a verlo todo pero orchis yo diría que es lo mejor y por 6155 absorción marioneta cada vez que aplica absorción a esta carta invoca una marioneta que gana 1 más 0 luego si ha absorbido una más cartas se invoca un loid si ha absorbido 3 evolucionan ambos y luego cuando ya esté evolucionada las marionetas encima ganan asalto aquí tenemos el loid que también tiene asalto al final de este turno las jugadas del enemigo al azar no podrán atacar hasta el final tiene un oponente increíble tiene guarda también orchis 7-7 con la evolución podemos tratar cualquier cosa marionetas y luego encima nuestras marionetas que vayamos absorbiendo salen pero como un punto de ataque más es que ni siquiera estamos perdiendo las cartas increíbles que te parece esto esto es una burrada si puedes jugar alrededor de marionetas que se va a intentar potenciar viendo esto como yo entre en la mesa estás muy jodido si que estás jodido que sigues teniendo orchis sigues teniendo orchis ahí que ella es un 5-5 que va a evolucionar a 7-7 si la has dado de comer suficiente es un 7-7 que está siendo cubierto por un 6-8 que tiene guardia y asalto exactamente es una burrada y además es que está utilizando a dos bichos del rival está perdiendo dos huecos congela a dos bichos increíble es una burrada y cuesta muy barata y recordar que las marionetas las generas con el pedo si tú el mazo lo centras alrededor de marionetas las generas sin darte cuenta si que encima es que absorben marionetas si absorben marionetas para jugar para que creen marionetas las filtres las hace más fuertes es que no pierdas valor es rotísimo rotísimo me parece increíble que me parece rotísima es muy buena si no se acaban algo así es que no se va a jugar marionetas yo lo tengo rotísimo si no se acaban una carta rota el arquetipo no se juega es así y os recuerdo que siguen estando las marionetas 2.0 que son 3-3 que con asalto dicen dicen cositas ya pero estás diciendo de que tú puedes absorber marionetas pero lo que generas si las 2.0 son marionetas las puedes absorber pero lo que genera ellas son las marionetas las básicas ya ya pero después de jugarla ellas sí que puedes jugarla con asalto digo esto es para potenciar mucho el turno de la que cuando mueren bichos tuyos van aquí está estadísticas a los rivales que van a hacer falta esos tíos si hay que enfrentar dimensional a lo que se está presentando que hay otro ax más en el campo de batalla si mira esa viene bien bueno pues aquí tenemos otro hechizo legendario que en dimensional es bastante común los hechizos legendarios yo creo que es la clase más tiene ¿no? no importa que sí sí creo que sí creo que sí y o bien te da la lanza esta que hasta el final del turno trae daño en combate enemigo y al azar y un líder o bien el escudo que mientras estás en juego a tu líder no puedes recibir más de 4 daños a la vez delimitar el daño o bien el dogma infinito al final del turno reforre la defensa a tu líder y roba una carta todos te lo encuentras regresiva 2 2 2 2 sí y si pagamos un poquito más pues hagamos bichitos ¿por qué no? el emisario este 5-5 con el vestido de guardia agrega a tu mano un bramido de hífico sin poder de aumento y el guardián de hífico este que te da un buen vestido de guardia y cuando ataca le daña el líder enemigo así que nada más la carta si podemos jugarlo los aumentos le podemos sacar un montón de valor y si no simplemente los amorotos que pone pueden ser útiles en partida pueden estar bien os pueden ayudar bastante hace bastantes cosas ¿qué te parece? a mi me gusta el tema de que tenga el aumento de ese 5 porque los aumentos son 5 y 7 exactamente ¿por qué? si te permite jugar más tranquilamente todo lo que quieras todo no vas a poder empieza que por 2 más estás invocando un 5-5 hace cosas sí y una de ellas es que cuando muere te pone el hechizo de nuevo en la mano para que puedas volver a trabajar sí para poder hacer su cosita sin aumento ya pero poder usarlo con otros 2 más tienes un 7-7 con guardia que no es ofensiva siempre que entre en combate el líder enemigo se va a comer daño o sea cuídate los tokens que como un tío te intenta pegar con fantasmas a matar a este tío se muere el solo wow no está mal no es ofensiva cada vez que este tío entre en combate el rival se va a comer un zarpazo aquí han puesto ofensiva en inglés no bueno es que es strike strike es impacto ¿no? impacto es strike sí y aquí han puesto ofensiva se han equivocado ¿verdad? sí ¿han puesto ofensiva ahí? sí pues no sé aquí estoy viendo strike y sí, strike es el único el último no, no, no sí, ofensiva es strike ahora ¿verdad? no, no sí ofensiva ofensiva es atacar aunque pegas a la cara no, no, no eso lo cambiaron ofensiva ya puede ser cualquiera impacto es solo combatientes claro es que strike es impacto eso ofensiva estrictamente se aplica si tú eres el atacante en tu turno sí, claro strike siempre siempre que hay en combate entonces es strike bueno, pues está mal la carta bueno, no pasa nada ¿cuándo? está mal escrito ¿y entonces? sí a ver cuál es el que está mal escrito bueno, no sabemos bueno si es impacto la carta está rotísima claro, porque es cada vez que tiene guardia que estaría muy roto tengo guardia que sea impacto como ofensiva tiene más sentido que un guardia que tenga impacto madre mía como ofensiva tiene sentido tiene vestida y lo hace una vez lo mismo se han equivocado en inglés no lo sabemos habría que verla en japonés para poder saberlo bueno, ¿qué te parece la carta? te parece buena, ¿no? sí es buena a ver pueden llegar a pensar uno de que sea un pelín cara pero es que por tres te estás invocando el amuleto que durante dos turnos va a hacer cosas sí al final del turno con contra regresiva de dos el siguiente turno tendrá contra regresiva uno volver a hacer el efecto ¿quieren romperlo? pues no sé quieren romper el primero la de la lanza me parece una tontería la verdad comparado con todo lo que hay después de escudo está rotísimo limitador de daño en este juego sabemos que está rotísimo sobre todo con la capacidad que hay de deletear para la gente sí y el dogma pues si tú llevas la delantera o quieres llevarla es bastante bueno sí que está bien es una carta buena y lo de ganar lo del escudo es que me parece muy claro con la sinergia que tiene para los turnos de ley en esta clase poder ganar turnos de ley se me ha ponido 40 de vida lo de más mala esto ese escudo es lo mismo que teníamos con el de artefactos que si quemabas un artefacto tenía mucha más duración sí tiene muy buena herramienta defensiva a ver si realmente es capaz de llegar a esos turnos que lo veremos y una carta muy interesante aquí tenemos a Teal observadora dimensional carta interesante de resonancia carta que filtra muy bien el mazo ella roba una carga hace genial luego al final de tu turno si la versión haces activado invoca de tu mazo al azar un combate de clase dimensional con coste 1 y con su evolución invoca de tu mazo al azar un combate de clase dimensional con coste 2 una carta que saca muchas cositas del mazo muy baratita mucho robo mucha resonancia me parece muy buena a ti que te parece te parece la carta a ver esta tienes que jugar alrededor de la resonancia estás hablando de jugar en Yuwan en artefactos sobre todo ahí puede ser muy buena el tema de la resonancia seguimos teniendo a Magna Cero creo no, rota ya pues entonces nada bueno, con Yuwan ya tienes bastante con él sí, Yuwan mejor con esto siempre puedes tener Yuwan y tener hospitalidad con el Magna Cero pequeñito el que es una casa y hacer mucho daño con ello estás haciendo daño constantemente profundizando mucho en el mazo robando teniendo bichos relativamente baratos constantemente y no es nada difícil de jugar esta señorita me parece perfecto clases impacto y strike ofensiva ¿y qué ponía? strike o class ni perro strike entonces ofensiva ah vale pues entonces me he equivocado yo pues menos mal mejor mejor menos mal gracias gracias Marro muy buena carta para generar resonancia la verdad y aparte de generar resonancia también tiene la mesa que da gusto sí, obviamente te matan muchos bichitos que eso puede venir bien para más bichos destruidos lo importante es que todo lo que estás haciendo te ha costado muy poco y has robado sí o sí y si robas cosas que tengas la guard también está muy bien está interesante lo único que tienes que robar otra vez entre medias para hacerlo todo bien así que no es tan jugarla a ella y evolucionarla directamente sí, sí, sí tienes que robar pues vamos a seguir con con Nord destruyó un comandante de enemigo y tu líder obtiene la habilidad cada vez que resonancia se activa restaura un PP este efecto pero no es adictivo de otra vez que a partida y no se acumulará es decir cartas de de resonancia porque sé que están sacando mucha esa es de imagen a cero y con su evolución roba una carta ese tema aquí una carta que mata algo ganas y ganas la habilidad de restaurar el PP cada vez que activa resuena si va robando va 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 jugando más cartas y va robando más ahí que no pares un poco caro pero bueno rompe algo ¿qué te parece? el efecto que no esté limitado a una vez por turno puede ser muy loco ¿eh? sí puede ser muy muy loco porque estamos hablando de niveles de estupidez el hechizo de Gino y el amuleto acababas el turno con más PP de cómo empezaste ahí se puede ver alguna tontería que se llega a jugar la habilidad es buena la carta es un poco cara pero bueno por lo menos mata algo pero la habilidad es bastante buena el tema que te soporte para lo contrario a lo que es Orchis y entonces me parece que Orchis es mejor si es que yo he visto Orchis está rota y esto de resonancia sin mana cero es como un poco ok ¿para qué no se muere Yugan? que haga un mazo de la calamidad este con robar mucho y subir una idea a 40 es lo único que veo sí básicamente este cuesta 5 así que te lo podrías estar robando con el hechizo también sí cuenta también rosa de liberación esta carta era buenísima ay sí por favor qué bonita es cada vez que resonancia se activa restaura una defensa a todos los aliados líder y combatientes preludio exige una carta de tu mano y agrega una copia de dicha carta a tu mazo al final del turno roba una carta cada vez que resonancia se activa ahí está y con la evolución saca a su amigo esta es la que saca el amigo está muy bien va curando tiene efecto de resonancia que no está mal te da ralcartitas y saca el amigo que también tiene efecto de resonancia pero lo podemos ver aquí o en la siguiente en la siguiente de uno de daño sí hace uno de daño ya cura y él le hace daño y si igual exactamente y este saca la otra está bien como los como los de imperial que se sacan entre ellos y tienen efectos de resonancia la verdad es que son bastante buenos efectos a ver si tenemos que coger a uno de los dos no sé yo porque lo suyo es coger el mejor igual que con imperial las dos cuestan lo mismo pero a lo mejor el pegaría si mejor él sí porque yo creo que las áreas son más importantes ¿no? y pegando áreas de uno y ya si quieres curarte la evolución ahí ya está sí porque ella depende de la evolución y él no depende de la evolución para que aporte cosas sí la mejor una carta interesante y la siguiente es la la carta al revés así que la creadora de variables invoca una babosa deslizante evolución una babosa deslizante aliada a las bar evoluciona bueno pues esta saca la babosilla esta que no puede ser atacado y con ella pues la babosa evoluciona dos evos realmente sí pero dos evos lo importante es que el el slime este sí la evolución desde la mano y todo lo demás era carísimo no se jugaba no se jugaba es imposible jugarlo directamente ni te lo planteabas ahora se puede intentar aquí piensa que estás pagando 4 tener el slime evolucionado sí se andaba necesito un 4-5 en vestida y un 4-4 que encima no puede ser atacado no me desagrada no me desagrada esto es que esta es mejor es mejor esta tía porque lo de las dos evoluciones yo creo que es lo de menos aquí porque no no hay alguien que las aproveche aquí ya no pero sí que está el tema de que ella puede evolucionar el slime sí que quede ahí el slime vivo pegando de 4 en 4 sí 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 el slime de 4 en 4 no es poco abramos está bien curioso está curioso que sean dos bichos está bien también para llegar a los más bichos de los triperos y tal y aquí está la muñeca de parterre que bonita 1x2 1x2 esta carta no sé yo lo antiguo preludio una marioneta aliada obtiene poder de última voluntad invoca una muñeca de parterre de parterre sí hacía que con la marioneta le va recuperando última voluntad y ya te va la marioneta así era cíclico tú la vas jugando y con las marionetas te van dando y la vas jugando la vas jugando marionetas todo el otro generan muchísimas marionetas ¿qué te va a hacer esta carta? a ver esta es mandatoria si vas a jugar a marionetas porque porque es así esta tía además es perfecta con Lysena que las marionetas tienes Lysena cuando la evolucionas te evoluciona te resucita 2 1 y 0 exactamente este sería el 2 exactamente además es que va directa a ser el 2 sí, sí, sí buenísima muy buena, ¿eh? más mazo marioneta genial esta carta no te va a quedar sin mano porque va a tener marioneta para tener todo el rato es mejor que la versión que teníamos antes de ella que era de si se compre esta condición tal y cual si no es una posición no, no, no cae una marioneta ya está ya está está muy bien el soporte de artefactos que preguntabais en el chat sí pistolero de agua 3-2 con embestida da un artefacto da artefacto analítico cuando entre y cuando muere bueno, por lo menos el artefacto analítico era más gracioso los pone en el mazo y no estás robando o sea en el mazo no, no en la mano, hombre en el mazo sí, sí, sí put un analyzing artefact in your deck in your... es que malo es yo pensé que era en la mano y aún así me parecía y aún así me parecía y era en la mano es que yo pensaba que era en la mano es así si lo pusieran en la mano aún podrías tú hacer cosas con ese artefacto pero es que después puedes buscarlo pero que esto artefacto en el mazo que hemos vuelto hace 3 años hace 4 años eso no es soporte de artefacto eso es soporte de resonancia sí, obviamente es soporte de resonancia porque de artefactos no es el pobre no, no, no esto es un tío para you one y para you one incluso podríamos pensar de que no es tan malo que puedes hacer varias activaciones de resonancia aunque no va bastante rápido ya que tiene investida sí, tiene investida o sea mete uno se muere y mete otro bueno, pero tampoco es en turn 5 por ejemplo puedes jugarla a él y puedes jugar a you one y tienes dos activaciones de resonancia completas sí bueno, para resonancia no está tan mal pero aún así la carta no me termina ni de que maté la carta es que fuera de you one patata el robo perro esta sí me hace me gusta es artefacto ¿vale? eso sí es importante es artefacto eso sí importa ya solo por eso y a un coste uno que artefacto ya puede tener incluso sentido si hay algún otro combatiente aliado en juego destruye uno y roba una carta mírate ya no solo ni grabantes se puede quitar el espacio si elija un combatiente artefacto éste evoluciona y se convierte en un 3-1 bueno, bueno, bueno te limpia artefactos él es artefacto robas cartas no sé ¿qué te parece a ti esta? a ver, esto tiene una jugada que es buenísima que es turno 1 me genero un analítico turno 2 juego del analítico y juego del perro y el perro es como si fuera un un ancient ¿cómo se llama? ancestral sí te resundo con en vestida sí es lo mismo sí sí, sí y es otro más que entra al cómputo de bichos distintos para el que vimos que vino en la mini expansión que necesita mucha más variedad de la que tiene ahora mismo para reventar de verdad es muy bueno que sea un artefacto diferente esto es incluso hasta peligroso porque es bastante más sencillo alcanzar los 6 y con los 6 además se puede alcanzar muy pronto porque este es un viso de jugarlo muy pronto para el turno 4 hacer cosas muy locas el turno 4 haces eso y si respondes en el turno 5 con la misma jugada ya directamente lo has desactivado esta interesante esta me gusta esta me gusta esta me gusta la carta interesante biocultivación por 1 robo una carta y ya si quieres pagar 8 que es muy caro saca bichos de estos que... y saca 2 ¿no? sí y ganas en vestida bueno tiene un mazo que a ver con un efecto que le da carga tu mazo bueno tienen en vestida si puede hacer muchas cosas y ¿qué te parece? por 1 robo una carta porque lo otro es que no sé a ver pero no tienen en vestida son sí ganan en vestida con el hechizo ah vale vale ahí sí vale sí por 8 es que sigue siendo respuesta a la mesa no sí a ver si me dice que ganan asalto ok y el orden a ver en español cómo está escrito primero robas entonces no no si invocarás y después robarás la cosa cambiaría sí cambiaría un poquito pero nada esto no me por 1 yo que sé por 1 está bien pero ya está por 1 siquiera un mazo de resonancia no, no esto a ver no está más ha quedado una resonancia a cambio de reventar la mesa pero no no te va a dar la partida en turno 8 no, en turno 8 no, en turno 8 más mala sí como como perspicacia está muy bien ya hemos acabado ya hemos acabado ya hemos acabado 4 horas y media como campeón pues si tuviéramos así que hacer un refresco muy rápido de todo lo que hemos visto yo podría destacar alguna clase como que recibe soporte de verdad y otras que dices por qué KMR a ver yo así muy rápido diría imperial vampírico bueno yo no diría que es la más beneficiada pero sí recibe cosas no sé no sé si es dracónico pero es que dracónico es lo que también es que forestal dracónico rúnico los veo que las cartas no tienen nada que ver con lo de ahora entonces no sé si llaman los soportes yo diría que imperial y vampírico tú qué clase dirías yo diría de que ya estaban fuertes y va a estar más fuertes imperial en duda y podría decir que nigromante porque solo por el coral por el de las fantasmas el hechizo de coste 2 eso ya es muy rentable en esta clase muy muy rentable ya es una mejora que se va a notar bastante vampírico pues le han proporcionado cositas que podamos decir que son buffo interesante y en clerical yo diría que es una de las más beneficiadas aunque no la va a poner al nivel de las tochas lo que he recibido exceptuando a la monja esta todo es bueno sí es verdad y estaba tan mal que lo mismo se nota yo creo que esta expansión nos puede sorprendar y a ver yo voy a hacer fuerza porque eso por intentar y lo que estamos viendo ahora lo mismo no es lo que va lo de dentro de una semana y espero que sea así el tema es que por ejemplo lo que recibió clerical en la mini expansión que era el abuelo al entrar en combate exilia sí esa carta lo que era difícil era ponerla en juego mientras hacías otras cosas también porque tú tienes que ganar la partida no solo exiliarle la mesa al rival y todo lo que ha recibido aquí es beneficioso para eso me gusta lo que hemos recibido a ver si en verdad a ver si se puede jugar a muletas sería gracioso tengo unas ganas tremendas de jugar a muletas me encantaría porque además que no era el rollo de cuando salió Yatandru que era Yatandru ya está era eso era jugar a árboles no era jugar a muletas era jugar a árboles es verdad yo que era muletas era cosas no árboles parecía Valdein más que otras exacto eso Valdein y sus amigos abrazar árboles a mí no me des eso bueno los únicos que se han divertido jugando a árboles son Valdein y la biblioteca y nadie se ha divertido jugando a la biblioteca pues yo creo que esto puede ser una expansión que realmente aporte muy poco o lo mismo no lo estamos viendo y puede ser una expansión que cambie mucho yo creo que puede pasar de las dos cosas una o dos o no se nota nada o se nota mucho y no sé en qué punto lo veo es que no hay otras expansiones que dices sí se va a quedar no pero esta creo que puede cambiar mucho porque pueden salir arquetipos que no nos esperamos como ese forestal agro o algo así en plan el forestal yo creo que ha salido bastante me da un poquito igual esto va a recibir algún buffo sobre todo por el tema de Pian pero Pian sigue siendo un bicho que puede ser destruido fácilmente ojalá no sorprenda ojalá no sorprenda ojalá si algún forestal agro que te acaba matando con la rinocantxa o algo así raro por opción a locura pero yo creo que por como está configurada la expansión en las dos primeras semanas no vamos a percibir nada que nos ilusione pero de cara a que empiecemos a ver ya las competiciones y la gente empiece a probar cosas de cara a ganar ahí a lo mejor vemos alguna sorpresa con lo que viene yo estoy todavía ilusionado vale no estoy no estoy en plan va las cartas son una mierda todo va a ser igual no estoy ilusionado que luego me desilusioné dentro de una semana va puede pasar pero ahora mismo no me voy a desilusionar el día uno tío me parece muy mal si va una mierda todo bueno pues lo vamos a dejar por aquí muchas gracias a todos por pasaros que decir algo ni para que al final que va a subir el vídeo como siempre este vídeo ahora me lo pasarás a Yori y lo recortaré y mañana lo tendréis subido espero que cuando yo vuelva de trabajar ya lo subiré intentaré dejarlo recortado esta noche para que ya esté recortado mañana y mucha suerte en la expansión a ver tendremos vídeo abriendo sobrecitos seguro Yori también lo hará tiene su canal de youtube como yo también tengo el mío y nos podéis seguir en nuestros canales tanto de youtube twitter discord twitch o sea no hay excusa para no seguirnos y conocer nuestras comunidades que creo creo que son muy saludables y aportamos bastante al conocimiento de este juego pues sí la verdad que sí yo mañana subiré yo mañana encima subiré seguramente ya algún mazo aunque es de día 1 que ya sabéis que es una locura pero bueno me gusta mientras no gastes viales yo me creo todas las cartas me da igual bueno pues nada nos vemos adiós muchas gracias por pasarnos hasta luego hasta otra chau chau